Han primero actuar y de Strongest Novela Web Arco 7. Camelote exterior, su nombre es Klonos al ganar la batalla con los números y tomarlos, el animado Char-Chan hará todo lo posible para enfrentar la batalla final con el dios demonio. Los rostros habituales estaban reunidos en la mesa redonda en la tranquila orilla del lago. Pero es diferente de lo habitual. Medjet-sama estaba lleno. Todo el cuerpo está cubierto con una tela blanca, solo se cortan los ojos y la frente está grabada con un número de su elección. Diablos, estoy usando 3-7, pero eso es... De todos modos, soy el único vestido de negro, así que no seas tímido. Luego, el nuevo Camelote, esta vez tenemos participantes remotos, por lo que comenzaremos una mesa redonda con el nombre temporal Chonos para el público. Char, quien escribió uno en su frente, dice solemnemente. Tal como dijo mi hermana, esta vez fue una reunión con un extraño invitado a la barrera de comunicación de Shiva. En la pantalla que flotaba en el vacío, Alexei Gubberg-senpai, la persona de uno, se reflejó con una capucha puntiaguda. Como era la primera vez, los demás miembros de Numbers no participaron, y parece que solo había un representante. ¿Tiene algún sentido ocultar tu verdadera identidad? No, no importa cómo lo mires, una persona no humana se refleja en el borde de la herramienta mágica de comunicación, así que puedo entender por qué quieres ocultarlo, Giran, ya sabes. Es como antes de la ceremonia de inauguración de una estatua gigante de Buda. La forma es importante. Los números se llamaban entre sí por números bajo el principio de que todos deberían ser iguales, pero parece que tenéis una jerarquía clara. Usar una máscara, con un número, o mejor dicho, el 7 está tapado, así que realmente no tiene sentido, ¿verdad? ¿También lo notaste? Buen viejo Alexei. De todos modos. Así es. Nosotros y los números hemos decidido tomarnos de la mano como si una refrescante y hermosa amistad hubiera brotado después de luchar contra el sol poniente en el lecho del río. Juntos. Para vencer el gran mal. To. Y Alexei Senpai tiene una expresión complicada que parece estar asombrado y triste. Puedes verlo incluso con una máscara puesta. Entonces, ¿qué es este mal gigante? Sí, pensé que era una gran organización malvada que conspiraba para revivir al dios demonio. Pero parece que la situación se está volviendo más grave. ¿Qué quieres decir? Pregunta la persona con el número de Medjet 13. ¿Este qué está pasando con el dios del tiempo? ¿Puedo ponerlo en notación de 24 horas? Quien tomó la extraña elección fue la profesora Tía, que es una mujer extraña. Dos demonios aparecieron en nuestro enfrentamiento. ¿No ha revivido ya el dios demonio? Como siempre, Char-Chan llega al meollo del asunto. Si el dios demonio resucita, ¿por qué no vienes directamente? Fue Medjet 4, Liza, quien me lo dijo en voz baja. El último jefe es el último jefe porque se sienta y espera. En primer lugar, es difícil imaginar que alguien que abraza el carácter de Dios lo atacará directamente. Además, por el hecho de que creó dos seguidores con ese nivel de poder. Creo que estamos en una situación en la que podemos usar ese poder maligno en gran medida. Algunas personas asintieron. Y Alexei Senpai parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Eso es porque has llegado a un acuerdo conmigo de antemano para mantener la boca cerrada. Parecía estar poseído por algo así como un dios demonio, así que no quería que entendiera nada, así que me acerqué a él y le pregunté sobre esto. Ya veo, estoy sorprendido. Parece que el cuerpo principal del demonio Lucifera se ha apoderado del cuerpo de la reina Giselote. Parece que aún no es perfecto, pero puede hacer varias cosas malas en el futuro. Por otro lado, le pone un collar a Giselote y parece desconfiar de mí, que tantas veces me ha molestado, sin querer. ¿Qué pasaría si le dijeras algo como reina, te has convertido en un dios demonio a Char? ¿Cómo se esperaba de ti, hermano? No hay duda de que se resolverá sin que hagamos nada. ¿Vo quién quiere ver a mi ángel con las mechas quitadas de los ojos? Esta vez, quiero centrarme en Kuroko y que Charu lo disfrute. Así que lo he estado pensando, sí. Zero Medhead-sama, Frey, responde a la frente. Si el enemigo ya está decidido, no lo dudes. Pero todavía no sé dónde está Maginsano qué aspecto tiene. En respuesta a las palabras de Shai, el 10-Uris dijo con una mirada seria. No tenemos más remedio que ir detrás de escena. Tenemos que recopilar información mientras lidiamos con las acciones desde allí. Bueno, no puedo hacer cosas tan problemáticas, dijo uno de los 7, la IAS. Claramente nos estaban apuntando. No sé por qué la princesa Mariana eligió 8. Los demás miembros también. Eso es lo que es un aliado de la justicia. Mientras aplastas los planes malvados se lanzan uno por uno, mientras luchas con los jefes intermedios, potenciarás y destruirás al jefe final. Es lo mismo con los héroes de anime y tokusatsu. Sería malo si terminara en unos pocos episodios. Pero la realidad es cruel. Pensar que un dios demonio mantendría cuidadosamente tal promesa, ¿sí? Ya conozco la naturaleza de mi enemigo. Además, soy Gieselote que tiene el derecho de tomar la vida y la muerte. Si solo digo una palabra y perforo el clavo, ¿no será posible proceder de acuerdo con mis expectativas? Si no lo proteges, debes protegerlo. Algo como eso. Bueno, el oponente es algo así como un dios, como un demonio. Tienes que ser fuerte. Pero aún no debería haber alcanzado una recuperación completa, predicción optimista. Hay un pequeño problema con que Gieselote sea el último jefe. Por el momento, para confirmar algo, me dirigí al Castillo del Mar Grave, a mi padre. El trabajo preliminar es importante camino con paso firme por los pasillos del Castillo del Mar Grave. Ha pasado un tiempo, aquí también. Por cierto, cuando los sirvientes me ven, dejas caer el cesto de la ropa en la mano, abres los ojos, señalas y susurras. Sin dudarlo, llamé a la puerta de la oficina de mi padre. Cuando me instaron a abrir la puerta, Buo. Geo, Go, Ah, Haruto. Mi padre con mucha barba, el Mar Grave Gordo Zenfis, estaba muy sorprendido. ¿Por qué estás aquí cuando estás en la Academia de la Capital? Ah, claro. No estaba en posición de sentirme libre para irme a casa. Regresaba a la casa de Ikikomori casi todos los días para dormir y jugar, así que terminé caminando por el Castillo como de costumbre. Vamos, si vas a ocultarlo, pon mucha atención más que eso, papá siento que voy a tener mucha cola de ballet, pero voy a ir directamente al tema principal. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la situación doméstica. La ceja de papá se contrae. ¿Eh? Ya veo, finalmente, ¿por qué te ves tan feliz? Papá me invitó a sentarme en el sofá para la recepción, preparote y se sentó frente a él. Bueno, ¿por dónde empezaste? La información más reciente llegará a la Capital Real. Si es una academia donde se reúnen los hijos de los nobles, no es de extrañar que muchos de ellos se reúnan. ¿Qué quieres escuchar? No, no tengo ningún interés en eso, así que no lo sé. ¿Pasaremos por alto las cosas superfluas y pediremos de corazón? ¿No dijiste padre antes? Si la reina se va, el país estará en ruinas. ¿Sigue siendo así? Eh. Papá, estás tan sorprendido que estás saltando en el aire. De ninguna manera, Giselote. No, pero no importa cuán niña seas, no hay necesidad de que te ensucies las manos. Aunque un padre que se da la vuelta y se pone melancólico. Incluso si te ensucias las manos, acabas de apuñalarle el cuello una vez. De hecho, vacilante, traté de decir todo lo que pude. La existencia de una misteriosa organización llamada el culto Lucipila, demonios y demonios. Sin embargo, oculté por completo el hecho de que Char estaba participando de alguna manera. No quiero que te preocupes. El padre se pone pálido. Cuando terminó de hablar, presionó su dedo entre sus cejas y gimió, finalmente abriendo su boca pesada. El culto Lucipila es una organización que planea revivir al dios demonio. Si la agitación capital anterior fue causada por un demonio que era el apóstol de un dios demonio, y la reina Gieselote también fue cómplice. Estoy de acuerdo y el cuerpo principal del dios demonio está poseído por Gieselote. Parece que sí papá hizo una pregunta como si estuviera repitiendo lo que dije y miró hacia el techo. Cuando pensé que había regresado de un tirón, puso ambas manos sobre la mesa baja y puso su rostro frente a mí. Salvaste a este país de una crisis. Luego bajó tanto la cabeza que se frotó la frente contra la mesa baja. No, todo es gracias a Shiva, papá se sienta en el sofá. Así es. Sí, si eso es lo que quieres, actuaré así también. Ahora que lo pienso, ¿por qué no le dije a mi padre que yo era Shiva? Inercia. Esa es la única razón, así que está bien hablar de eso, pero es una razón, así que es difícil hablar de eso. Sin embargo, si el dios demonio se hace cargo de Gieselote y ya se ha ido, no puedo tomármelo con calma. Es un problema, ¿no? Se desconoce su poder, pero es suficiente para llamarse a sí mismo un dios. Se convertirá en una amenaza no sólo para este país, sino también para el mundo. Papá dejó escapar un gran suspiro. Lo dices casualmente como control de plagas. Sin embargo, se convierte en una mirada seria. El país va a ser turbulento. Para evitar eso, necesitamos sentar las bases para los nobles de antemano, pero, no tenemos mucho tiempo. Ahora que lo pienso, es malo derrotar a Gieselote tan rápido. Tengo que hacer que Char-Chan lo disfrute más. Haré algo con el tiempo. Padre, puede hacer todo lo posible para hacer algo así que yo no puedo hacer. En serio, eres, papá sonríe como si hubiera perdido la cabeza. Está bien, pero tengo que correr por el reino. Lo siento, pero dame un poco de tiempo. Voy a jugar tranquilamente aquí, así que no me importa en absoluto. Aún así, el oponente es Majin-Shan. Teniendo en cuenta las circunstancias imprevistas, no se puede descuidar la vigilancia. Mientras lo dejo en una situación en la que puede atacarlo en cualquier momento y acabar con él, también tengo que cooperar con su padre para que pueda completar rápidamente el trabajo de raíz. Me levanté y caminé alrededor. Pon tu mano en la pared para hacer una puerta. ¡Ey! Llamé a mi asombrado padre, abrí la puerta y entré. La habitación del lado, ¿no? Es esto. Esta es mi habitación en el edificio de investigación de la profesora tía. La habitación se usa principalmente para dormir, por lo que está bien organizada. Teletransportación, magia. Voy a poder moverme libremente por el país así, así que por favor dígame dónde instalar la puerta a cualquier lugar. Inmediatamente después de decir eso, la puerta de la habitación se abrió. Oye, ¿estás aquí, Haruto-kun? ¿Hm? ¿Es ese gigante de allí, Margrave Zempis? ¿De repente? Por favor, llama al menos. El profesor tía, quien dijo que estaba bien, intercambió saludos estándar con su padre, como hola y mi hijo está en deuda conmigo. Oh, pero es justo expliqué brevemente la historia con mi padre. Además, para que solo la profesora tía lo escuche, no digas que Char está involucrado es un clavo. Tengo un mal presentimiento sobre eso, camino a seguir. ¿Lo entiendes? Padre, esta persona es un noble que no tiene tiempo que perder, así que no me importa presionarlo. Mi libertad es mía. Persona que no tiene cuerpo ni tapa. Bueno, si cooperas con mi padre, te devolveré varias cosas. Tal vez. ¿Cómo luchar por siete cosas? Alexei Gubberg entró en los terrenos del Palacio Real. El destino es un palacio independiente a poca distancia del Palacio Real. Fue porque el cuerpo principal, la diosa demonio Lucifera, fue convocada por la reina Gieselote, que se había apoderado de su cuerpo. Siente que es peligroso encontrarse con la mujer que intentó matarlo. Sin embargo, si fuera a matarla, no me molestaría en llamarla. Cuando entré en el palacio separado, un sirviente me condujo a la habitación privada de la reina. Has venido. Bueno, pensé que vendrías. Aunque me instaron a sentarme en el sofá, Gieselote se sentó en una silla lejana y dejó que el vino se balanceara. ¿Estás planeando reclutarme a mí, que una vez trató de matarte, entre tus camaradas? Así es fue realmente simple. Y no había señal de remordimiento. La situación ha cambiado. Recibí información interesante del diablo que envié. Pensé que Shiva estaba indefenso. Ten cuidado con tu lenguaje. Alexei se encogió de hombros y obedeció, a pesar de que no iba a encontrarme casualmente afuera. ¿Entonces? ¿Qué es información interesante? Gieselote tomó un sorbo de vino pomposamente y dijo. El hombre llamado Black Warrior Shiva es un genio nacido de un genio que no soy yo. Oh, Alexei levantó una ceja y continuó con una sonrisa de satisfacción. Y el genio que dio a luz a Shiva transfirió la mayor parte de su poder a Shiva, disfrazándose de ser humano y permaneciendo cerca. Eso es, Gieselote aúlla con fuerza. Charlotte Zenfis, esa niña. Alexei frunció el ceño dolorosamente. ¿Cálmateo? ¿Estaba tan emocionada? ¿Eh? Gieselote no se dio cuenta de que Alexei desviaba un poco la mirada. Este es un informe de un demonio que luchó contra Shiva directamente. Era buena para detectar el poder mágico. No tan buena como Mercúmenes, pero si siente que tiene excelentes habilidades analíticas, es muy probable. ¿Es eso así? Alexei estaba molesto por la fuerte voz en su oído, pero aún tenía dudas de que estaba lejos de la verdad. Pero bueno, ya veo. Lo vas a usar. Alexei asintió levemente ante la voz tranquila. La razón por la que la mayor parte de mi poder fue transferido a un apóstol imitado como humano puede explicarse si se debe tener cuidado con los asesinos de dioses. Todo tiene sentido. Sí, como era de esperar. Y si derrotas al demonio, Charlotte Zenfis, su apóstol Shiva desaparecerá. ¿Te llevas bien con esa niña últimamente? ¿Quieres que la asesine? Si te niegas, te mataré. Sin desanimarse por la mirada deslumbrante de Gieselote, Alexei reflexionó y fingió. Pasa mucho tiempo y gira las palabras. Quiero derrocar a Shiva, pero es imposible asesinar a Charlotte. Debería preguntar por qué. Ella está bajo la protección de Shiva. Vamos te han subestimado. Pero si voy directamente a eliminarlos, Shiva no se quedará callado. Alexei le dice fríamente a Gieselote, quien se muerde las muelas con fuerza. Tengo manos. En realidad. Gieselote se inclinó hacia adelante, ignorándolo, y Alexei levantó la angustia hasta las cejas. Es como decir, ¿tengo que decir algo tan estúpido? Recoge las siete cartas secretas esparcidas en este mundo. ¿Una carta secreta? La mirada sospechosa duele. Pero se abrió. Así es. Uno que despega a las robustas defensas que se le han puesto una por una. Si las recoges todas y las destruyes, Charlotte quedará completamente desnuda, ¿eh? Ah, por supuesto que estoy usando ropa, así que por favor no imaginen nada extraño. ¿De qué estás hablando, tú? De todos modos, coleccionar cartas es la mejor solución, sí. No puedo creerlo, pero primero tengo que revisar la tarjeta secreta. ¿Dónde está? Incluso la propia Charlotte no sabe dónde está. En este momento, lo está buscando. Ahora que lo pienso, dijiste dispersos en el mundo. ¿Por qué no sabes el paradero de la herramienta mágica que es la clave para tu propia defensa? ¿Eres estúpido? Te lo ruego, así que ten cuidado con tus palabras. Dado que ambos somos dioses demoníacos, abstente de hacer comentarios degradantes. Alexei se frotó el lóbulo de una oreja y luego se aclaró la garganta. La memoria de Charlotte parece estar confundida cuando se reencarnó como humana, por lo que el paradero de la tarjeta no está claro. Aún así, parece recordar un poco, y yo también estoy involucrado en la misión de investigación. ¿Vas a pasarme esa información? Sí, actuaré con ellos y pretenderé buscar las cartas, pero interferiré con ellos. Deberías ser el primero en recoger las cartas. Sin embargo, no te recomiendo que vayas allí directamente. Shiva, tú. Yo prestarle mayor atención a Goya a actuar como un señuelo y detener a Shiva. Todo lo que tengo que hacer es enviar un demonio para recogerlo. Alexei ya sintió y se levantó. Estoy seguro de que Shiva sabe que he venido aquí hoy. Sin embargo, no sé el contenido de la conversación. Ni siquiera él puede atravesar las muchas capas de barreras del mundo. Adelante. Y la información es rápida. Haré lo mejor que pueda, pero si Charlotte no lo recuerda, no puedo hacer nada. Quiero que te abstengas de acciones audaces. Entiendo, coincidió Giselote mientras parecía un poco disgustada. Dejando el palacio, Alexei regresó a su habitación. Había un hombre vestido de negro. Shiva, ¿está bien? Lo siento. Bueno, fue una actuación bastante impresionante. El encuentro con Giselote siempre fue escuchar la voz de Shiva. Naturalmente, se le filtró el contenido. ¿Pero qué clase de broma es coleccionar cartas? Es como ganar tiempo. Y. No puedo ver su expresión debido al casco negro, pero siento que está sonriendo. Es divertido competir por el tesoro, ¿no? Alexei se quedó estupefacto por un momento, luego a... Sorprendentemente pareces llevarte bien. Me parece bien hablar de establecer solidez. Creo que Maginsan hizo un buen trabajo. Por el momento, me gustaría creer que no tomará medidas hasta que este lado, senpai Alexei, proporcione información. Próximo. Cuando estaba tomando el té en el espacio de reunión con Char, que había regresado al edificio de investigación de la profesora tía después de clase, de repente lo corté. Entonces, Char, hay algo que me gustaría preguntarte. Entendido, hermano. La charchan de aspecto feliz masticó el pastel que trajo como recuerdo y respondió bruscamente después de murmurar. La profesora tía, que estaba a mi lado y devoró el pastel a pesar de que no la llamé, dijo con asombro. No existe tal cosa como así sin una explicación, ¿verdad? No creo que sea una buena idea aceptar la solicitud sin siquiera preguntar. No, profesora tía, es mi hermanita la que adivina sin que se lo digan. Y no hay hermana que rechace una solicitud del hermano. ¿Es eso así? Es difícil para mí preguntar, pero estoy seguro de que es verdad. Pero bueno, no puedo decir nada. Además, es problemático empujar adelante con una gran explosión de engaño. Por el bien de hoy, me quedé despierta toda la noche, y luego dormí hasta el mediodía, y le dije mientras dibujaba en mi mente las configuraciones del lado de Charu-Chan. En realidad, Char. ¿Cómo se esperaba de mi hermano? Charu-Chan es tan linda cuando exuda angustia. No, esta es información que acabo de obtener en el caso que estoy siguiendo. No tienes que preocuparte. La pequeña obra ha comenzado de nuevo, ¿verdad? De alguna manera mi tono cambió al modo Shiva. Por ahora, ignoremos a la profesora tía y continuemos. Para ser honesto, siento mucho haber engañado a mi hermana. Sin embargo, hice un demonio para ganar tiempo para que mi padre hiciera una conexión con los nobles y que Charu-Chan lo disfrutara. Aparentemente, el demonio Lucífera aún no ha resucitado por completo. Parece que hay una herramienta mágica que es la clave para eso. Ya veo. Lo encontraremos y lo recogeremos antes que el señor Magin. ¿Entiendes rápido? Sí. Específicamente, encuentra las siete cartas secretas y consíguelas antes que los demonios. Oh. ¿No es específico en absoluto? Dijo la profesora tía con una cara estupefacta. Dado que Magin-Shan aún no ha podido recolectarlas, esas tarjetas están dispersas por todo el mundo y se desconoce su paradero. Así es. ¿Hay una manera de averiguarlo? El incidente de perturbación de la capital real anterior. Cuarto día de la semana sin sangre debe haber sido causado por los dioses demoníacos para encontrar esa carta. Eh, eso es correcto. Sin embargo, después de eso, Magin-Shan no causó ningún incidente importante. Debes haber cambiado tu política. Sí, sí, quieres decir. Tarjeta secreta, el poder del señor Magin-Shan ha sido sellado, y seguramente traerá un desastre al mundo. Es inevitable que algo como una fuga de poder oscuro tenga un efecto adverso en los alrededores. En ese momento, él aparecerá una carta secreta. Ah, claro. Si sigues algún incidente extraño, encontrarás una carta secreta. Así es, profesora tía. Parece que el nombre oficial es desconocido, así que llamémoslo Tarjeta Ángel Caído. Dado que el señor Dios Demonio estaba a punto de resucitar en el reino, es seguro asumir que están dispersos cerca. Mi hermana pequeña que sobrescribe sin piedad las configuraciones en las que he estado pensando toda la noche. Estaba atónico. Digamos que está por ahí lo estaba haciendo, pero tengo que causar este incidente misterioso. Eh. Hablando de eso, Char-Chan, ¿por qué pusiste una cara difícil? Lindo. Hace algún tiempo, uno de nuestros estudiantes desapareció. ¿Dijima? Oh, eres Schneider de la casa del Marqués Hafen. Alguien estuvo involucrado. Soy yo no, yo fui el que estuvo involucrado con Schneider Senpai, y él desapareció. Volé hacia el misterioso espacio-tiempo. ¿Valdría la pena investigar? Sí, está bien. Es problemático causar un incidente. No quiero que Char-Chan lo pise en vano. Estoy ocupado con otros proyectos. ¿Lo harás? Déjamelo a mí, hermano. Char-Chan, que tiene un espíritu de lucha ardiente, también es linda. De todos modos, se decidió que la ilusión de Char sería sublimada en el escenario. Tengo que moverme mucho, pero si la sonrisa de Char me espera, no me molestará. Ey. Char-Chan está poniendo una cara difícil otra vez. Pero incluso si aseguramos siete cartas de Lucifer, la octava carta, que no debería existir, ¿resucitará por completo al demonio y MMM? ¿Sientes que tienes que hacer eso? No sabía que la ilusión de mi hermana se detendría. Es muy peligroso parecer sospechoso. Cuando la noche es tarde. Char-Chan y los demás llegaron a la mansión del Marqués Hafen en el centro de la capital real. En busca de la carta de Lucifer llamada Char-Chan, que es la clave para la resurrección del genio. Nadie vive en la mansión de Marqués Hafen ahora. Después de la desaparición del heredero, Schneider Hafen, el marqués lo puso a la venta. En medio del silencio, Char-Lote con estilo de chica mágica dejó escapar un sonido ronco. Parece que habrá algún tipo de fantasma. ¿A qué le temes? Layo pregunta sarcásticamente. Bueno, tengo miedo a las cosas misteriosas. Es lo mismo con el príncipe Layo. Bobobo no tengo miedo. ¿Te tiemblan las piernas? No hables fuerte. Esto es eso, es el temblor de un guerrero. Mariana se quedó atónita y dijo, otra excusa poco convincente y... De hecho, en su corazón, Layas estaba extremadamente asustada. No es que le tenga miedo a los fantasmas, sino que me pone nervioso saber cuándo aparecerá el diablo. Iris Filia dice sin leer el ambiente. No hay tiempo para charlas suciosas. No hay nadie adentro, pero definitivamente está entrando sin autorización. Terminemos rápidamente la investigación. Iris-san está tranquila. Incluso con esto, todavía estoy nervioso. Seré capaz de enfrentarme al diablo y luchar adecuadamente sin Shiva, escuché de Charlotte que Shiva no podía venir aquí por alguna razón. Aunque, estoy seguro de que lo has visto en alguna parte. Es difícil imaginarlo poniendo en peligro a Charlotte. Aunque Iris Filia siente vagamente su verdadera identidad, interpreta arbitrariamente que la razón por la que aún no la ha revelado es porque es inmadura. Pues bien, todos, vamos con entusiasmo. Gracias. Charlotte se levantó de un salto y saltó por encima del muro alto. Oye, espera. No te quedes solo. Rayas se fortaleció y saltó a la pared. También le siguen Mariana e Iris Filia. A pesar de ser descuidados, los cuatro entraron a la casa principal sin cerrarla. Nada. Miré por toda la gran mansión, pero no encontré nada en absoluto. Ni siquiera apareces como un demonio. ¿Es esto un perdedor? Carlota asintió. Mariana acaricia suavemente su cabello rubio y dice. Charchan, no te desánimes y si miras hacia abajo desde la ventana grande, puedes ver un cofre del tesoro colocado en el medio del patio. Era una caja grande con deslumbrantes decoraciones rojas y doradas, y parecía un cofre del tesoro, un tipo común en los juegos. No es demasiado obvio. Tal vez es una trampa del diablo. Charlotte le dice a Mariana que frunce el ceño. ¿No se movió un monstruo tipo cofre del tesoro? Espera, ¿existe tal monstruo? No creo que sea posible permanecer inmóvil por el resto de tu vida. Pregunté si existía. Es común en los juegos, respondió Charlotte, saltando por la ventana. Aún no eres pretencioso. La IA salta hacia abajo mientras se queja. Los otros dos lo siguieron rápidamente. ¿Eh? Aterrizó y torció su cuello. El cofre del tesoro que estaba allí visto desde arriba había desaparecido. ¿El cofre del tesoro realmente se movió solo? Por ahí, ¿verdad? Cuando la IA se acercó a mí, le dije. No es bueno acercarse sin previo aviso, ¿verdad? Escucho una voz desde el cielo preguntando si quieres decir algo. Charlotte dio la vuelta y voló alrededor del área donde estaba el cofre del tesoro. Parece que solo puedes verlo desde cierto ángulo. Irisfilia gritó cuando levantó su varita mágica. Evitar. Atrás. Cuando giré mi cuerpo por reflejo, algo pasó a gran velocidad donde había estado hace un rato. No, ¿alguien no? Ese alguien que escupé una voz seductora aterrizó al costado del cofre del tesoro. El ajustado conjunto de cuero negro apenas cubre su pecho y el área de la entrepierna. La carne regordeta parecía derramarse por todas partes. Pelo blanco corto y ojos rojos. ¿Tiene alas de murciélago en la espalda? Eres una mujer ejecutiva. Carlota está encantada. ¿Qué atuendo tan desvergonzado? La IA no sabe dónde mirar. Ese no es el problema. Es un demonio. Todos, por favor, tengan cuidado. Irisfilia levanta el puño. Mariana estaba lista para disparar magia detrás de ella inmediatamente. La IA también corrió hacia los dos y se convirtió en medio cuerpo. Fufufu, qué cosa tan linda. Así es, soy Bali, el demonio que nació de Lucifera Sama. Una mujer con un disfraz deshonroso. Magic Bali se lame la lengua y hace un china. Este es mi propósito. Ustedes también lo estaban buscando, ¿verdad? Bali alcanzó el cofre del tesoro que estaba colocado a su lado. Corre la tensión. Cuando Charlote y los demás intentaron atacar, no se dejó robar. Bakun. Eguía. El cofre del tesoro se abrió por sí solo y le mordió la mano. Oh, estás realmente vivo, no conozco tal monstruo, me alegro de no haberme acercado a ti descuidadamente, mientras las tres personas estaban sorprendidas y asombradas, ¿sigue siendo un cofre del tesoro caníbal? Los ojos de Carlota se iluminaron. Consigue una tarjeta. El ganador es, el cofre del tesoro de aspecto sospechoso era algo así como un monstruo. Devorado Magin Bali está indignado. Sí. ¿Qué diablos es este tipo? Suéltalo, vamos. Una fuerte patada fue lanzada desde abajo al cofre del tesoro que se retorcía en los brazos. Con un débil sonido, el cofre del tesoro desaparece junto con el humo. Salió uno pequeño. Un cofre del tesoro del tamaño de una palma cayó al suelo. ¿Qué es esta vez? Bali parece cauteloso, pero el pequeño cofre del tesoro todavía está por ahí. El tamaño de la tarjeta parece encajar perfectamente. Charlote llega al meollo del asunto. De repente, el color de los ojos de Mina cambió. En otras palabras, esto es, déjame hacerlo. Más allá de la mano de Bali, la IAS dispara una piedra a un pequeño cofre del tesoro. El guijarro golpeó el cofre del tesoro sin perder el objetivo. Bien hecho, dijo Iris avergonzada. La caja podría haber sido abierta y el contenido tomado, Charlote sonrió despreocupada. El resultado está bien. La IAS, que estaba a punto de tener los ojos llorosos, fue dejada de lado. Cuando Charlote agitó su bastón, el viento se arremolinó y un pequeño cofre del tesoro salió volando. Oh, no. De verdad, es molesto. Los ojos rojos apuntan hacia arriba. En ese momento, la conciencia de todos, incluida Charlote, se centró en el cofre del tesoro. Me estaba concentrando en lo que debería hacer para que Bali no me llevara. Pero la mirada de Bali no estaba en la pequeña caja que bailaba en el torbellino. Estás lleno de lagunas. Un brazo se hinchó varias veces. Una bala de cañón negra de gran tamaño se libera del puño que se dibuja y se dispara. Dirígete directamente a Charlote. Bali levantó las comisuras de su boca. Los oponentes están completamente desprevenidos y convencidos de que no podrán defenderse o evadirse a tiempo. Para empezar, coleccionar cartas es un medio, y el objetivo es matar a la chica que parece ser el dios demonio que dio a luz a Shiva. Tiene sentido solo para medir cuánta defensa tiene ese disfraz ridículo. Una bala de cañón negra se precipita hacia la niña. Parentesco, Y. Escuché un sonido frío pero penetrante. Una formación mágica circular tan alta como Charlote apareció ante ella. Sin embargo, aunque atrapó la bala de cañón de la oscuridad, se hizo añicos como el cristal. HMM, en esa medida, justo después de que Bali se regodeara de que el poder de Shiva no era tan importante. ¿Qué? Otra formación mágica circular similar bloqueó el camino. Sin embargo, se derrumba sin poder aceptar esto de nuevo. El alivio duró poco. Eh. Un círculo mágico circular aparece de nuevo. Además, sin miras de cerca, hay cuatro, cinco y siete piezas rotas alineadas en la línea de fuego de la bala de cañón. Me sorprendió Charlote le dice con una mirada seria. Oh no, no esperaba destruir dos piezas del sistema de defensa automático de Shiva protección de los siete serafines. La bala de cañón negra fue bloqueada por la tercera y desapareció. No estoy bromeando, la formación mágica circular aplastada ciertamente poseía un fuerte poder defensivo. Estaba orgulloso de que fuera lo suficientemente poderoso como para destruirlo, y de hecho lo atravesé. Pero el tercero es diferente. Teniendo en cuenta que el poder de las dos cartas anteriores se atenuó, ¿cuál es la razón detrás de su desaparición? No lo atrapé. Fue succionado. ¿Es una aplicación de magia de teletransportación o algo más? En cualquier caso, si algo así se activaba automáticamente, sin importar qué tipo de ataque fuera, no llegaría a Charlote. Incluso si pudieran abrirse paso, las cuatro cartas restantes seguramente brindarían más protección que eso. Está seguro. Para Barry, fue solo por un corto tiempo, pero en este momento, en este lugar, podría decirse que fue fatal. Iris-san, es un pase. El viento entrelazó el pequeño cofre del tesoro y fue al fondo de Iris-pilia. Hey. A pesar de que Barry lo miró fijamente, Mariane. Tan pronto como lo recibí, lo dejé a un lado. Layo, por favor. Además, la pequeña caja del tesoro fue entregada a la IAS, me han confiado a ti. Entonces eres una mujer bruja, idiota. De alguna manera emitiendo el olor de un niño pequeño, la IAS abandona el lugar como un conejo. Q, déjalo escapar. Naturalmente, Barry intenta perseguir a la IUS, pero es alcanzado por balas mágicas desde arriba y desde los lados, y una cortina de humo oscurece su visión. Uh, estás mintiendo. Soy un niño, por ejemplo, el tesoro objetivo fue quitado y escapó sin matar a una sola persona. ¿Qué debo informarle a Lucifiler-sama? Todavía es bueno que te maten tan pronto como les digas. La humillación de tener que contarle a su amado maestro de su desgracia parecía rasgar las entrañas de Barry. Pero pero. HMM. ¿Qué es eso? Un pequeño cofre del tesoro que brilla intensamente incluso de noche en el monte. De ninguna manera, aunque lo dudaba, corrí y lo recogí. Si lo abres, encontrarás algo como falta. Lo abrí con sospecha. Fu, 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 ah, ah, ah. Había una tarjeta hecha de metal que brillaba en oro. El número 6 está grabado en un patrón simple. Este poder mágico desbordante, esto debe ser real. El pequeño cofre del tesoro que apareció antes debe haber sido falso. A estas alturas, Charlotte y los demás deben estar muy frustrados. Por el momento, Barry pensó que debería confirmar si esta carta era realmente lo que el señor quería. Empuje la tarjeta dorada en el escote y flote suavemente hacia arriba. Te tendré la próxima vez. Mientras se reía a carcajadas, Barry desapareció en el cielo nocturno. Carlota por otro lado. Tarjeta dorada, la tienes. También obtuve una tarjeta con un patrón dorado metálico y el número 6 grabado. ¿Cómo reaccionarán ambos bandos? No necesito hablar de eso ahora, pero preparé los cofres del tesoro grandes y pequeños. Traté de hacerlo autónomo, pero no debían ocurrir circunstancias imprevistas, mi copia a menudo se revelaba, así que usé el control remoto para moverlo como un monstruo. Soy quien creó la barrera mágica que protege a Char. La producción de destruir dos piezas fue bastante emocionante. Sin embargo, lamenté que fuera un poco ingenuo saltar al misterioso espacio-tiempo en la tercera pieza. Por cierto, ¿qué es protección de los siete serafines? Parecía que ya lo sabías, pero esa escena fue la que hice, ¿verdad? Char-chan es un panel realmente bueno cuando improvisas un nombre. Bueno, la primera colección de cartas ha terminado. Es una situación en la que cada uno obtuvo la tarjeta objetivo y regresó a casa satisfecho el uno con el otro. ¿Por qué preparaste dos cartas? Es sencillo. El contenido de ambos es diferente, pero el propósito de coleccionar siete cartas es común. En otras palabras, si el oponente roba incluso una carta, se convierte en una historia de atacar al oponente y recuperarla. En ese caso, se descontrolará con ataques sorpresa, ataques oscuros y ataques sorpresa. Estoy en problemas. Es por eso que lo hice para que ambas partes pudieran estar de acuerdo. ¿No va a ir a la quiebra en una etapa relativamente temprana? No, estoy seguro de que estarás bien. Si parece que va a ser descubierto, está bien responder con flexibilidad. Dejé de preocuparme por el futuro y decidí centrar mi atención en la realidad. Finalmente lo conseguiste. Frente a mí, hay un char muy emocionado en una tarjeta dorada. Bonito. El lugar es el edificio de investigación de la profesora Tía, su sala de conferencias. ¿Es esto, un dibujo de la pierna izquierda? En la tarjeta dorada, además de un diseño elaborado, la pierna izquierda estaba dibujada de manera audaz y el número 6 estaba grabado en el centro. Esa es una imagen pobre. ¿Es la IAS necesaria para este miembro en primer lugar? ¿No lo quieres? Siento que es delicioso aquí tienes, los que me conocen lo entenderán. Ángel serio. Eiris, que no lee el ambiente, habla con indiferencia. Si esta es la clave para la resurrección del genio, entonces esta imagen muestra una de las piernas del genio. Onee Chan responde a la pregunta de Rías. ¿Se están desmoronando? Tal vez solo muestra el poder del demonio en cada parte del cuerpo. Al recibir eso, Iris hizo una mueca difícil. Si ese es el caso, entonces la resurrección del dios demonio en sí no puede evitarse simplemente suprimiendo este. Sí. Char levantó alegremente la mano. Por el contrario, como dijo la princesa Mariane, parece que asegurar una pierna ha logrado debilitar la pierna izquierda. Aprieta tu expresión bruscamente y continúa. Sin embargo, según las palabras de Iris-san, para detener por completo la resurrección del dios demonio, las siete cartas de Lucifer deben recolectarse y sellarse. Además, los ajustes se solidifican sin mi participación. Funcionó esta vez, pero eso no significa que funcionará la próxima vez. Porque hay monstruos como demonios allí no puedes bajar la guardia. Para inspirar a las tres personas que tienen una mirada misteriosa, aún así, hagamos todo lo posible para proteger el mundo. No fui yo, sino Char-chan quien gritó en voz alta. Aún así, eso es todo. Las fuertes suposiciones de Shai están bien, pero Iris, Laia-Shené-chan a menudo son engañadas por tal farsa. Francamente, estoy intranquilo. Me gustaría pensar que la nueva bruja que apareció en la escena de coleccionar cartas parece tener la cabeza floja, así que no hay que preocuparse. El problema es que ella es, literalmente, un verdadero demonio que lleva la piel de la reina, eche un vistazo en secreto a la barrera de vigilancia adjunta a la bruja, ¿no se llama Bari? Mire esto, Lucifera-sama. Este ominosamente desbordante poder mágico. En una habitación de un palacio separado, frente a la reina, se arrodilla sobre una rodilla y muestra respetuosamente una tarjeta dorada. Una hechicera llamada Bari está orgullosa. Sentada en una silla con una copa de vino en una mano, mirando hacia abajo como una reina con las piernas cruzadas, por supuesto, está la reina Gieselote. Él mira la tarjeta con una mirada de sospecha. Parece que te has expuesto bastante. Bari saltó sobre sus hombros en estado de shock por sus frías palabras. Bueno, solo poder confirmar la protección de esa niña es una cosecha. Lesión exitosa, el resultado está bien. Sí, no me importa el proceso. Eso es, Gieselote y el diablo se levantaron lentamente, mientras sea real. No era una metáfora, sino un destello en sus ojos. Tengo miedo. Me acerqué a Bari, que estaba completamente atrofiado, y miré la tarjeta. Este era solo un patrón similar a la tarjeta de Shai, y había un 6 escrito en él. Me gustaría poder dibujar algo significativo. Incluso si reflexionas sobre ello, será un festival posterior. Fue cuando me decepcionó que los ojos de algo divino no fueran engañados. Esta repugnante pero agradable cualidad de la magia, un dios demonio superior a esa mujer, o peor aún, una clase de los tres dioses principales. ¿Quién es esa mujer? ¿Cuáles son los tres dioses principales? Transformar tu propio poder mágico, no, es conversión. Luego viértelo en minerales y almacénalo. Para lograr una pureza que no se puede comparar con sol o almacenar poder mágico, Majin-san, quien comenzó a murmurar algo que no sabía, abrió mucho los ojos y dijo. Fufuaaaya. Me sobresalté, pero estoy seguro de que fue un malentendido. Sé entonces, parece que el equipo de Majin-san también reconoció que la tarjeta que hice era algo especial. Bueno, ¿qué tipo de campo de batalla deberíamos hacer a continuación? Pensé mientras veía un anime de chicas mágicas que a Char parecía gustarle. Yohiri Reaper, autoproclamado, inusualmente para la capital real, la niebla se estaba acumulando. En noches como esta, especialmente las mujeres jóvenes deben tener mucho cuidado y nunca salir solas. Porque si. Recientemente, ha causado un gran revuelo, él aparecerá. El sonido de pasos resuena en el callejón trasero. Aparentemente, presa ha llegado. Fue su culpa que ella eligió un camino oscuro e impopular. Probablemente sea porque quieren irse temprano a casa, pero debo decir que son demasiado cautelosos. Él usaba un sombrero sobre los ojos y cubría la mitad inferior de su rostro con un paño. Viste un abrigo largo fuera de temporada y tiene un cuchillo grande escondido en su bolsillo. Destripador sin nombre, susurra. No importa quién sea. Si tuviera que forzarlo, sería una mujer joven. No me importa particularmente la apariencia, pero sentí que la presa que se dirigía esta vez tenía las mejores características incluso desde la distancia. Si se veía débil, hubiera sido perfecto, pero también sería delicioso si fuera regordete y carnoso. No, pero, ¿no es demasiado vergonzoso? Solo el pecho y la entrepierna están ocultos. ¿Pueden las prostitutas en estos días tener que apelar tanto? Con un poco de inquietud, el hombre sin nombre agarra el cuchillo en su bolsillo y camina rápidamente hacia él. De frente, abiertamente. No tengo nada que decir. Es su propia obsesión. El final de su corta vida está coloreado por mi silencio y sus gritos. La mujer dejó de caminar. Poco después de eso, mi columna tembló como si mi hermoso rostro estuviera ligeramente distorsionado mientras mis ojos se entrecerraban. Batería. ¡Bube! El hombre murió en medio de la nada. ¡Uguía! Un cuchillo en mi bolsillo se clavó en mi costado. Solo un poco, pero el hombre se retuerce en el suelo. ¿Tú qué estás haciendo? La mujer de aspecto desvergonzado tiene una cara de asombro. ¡Bú! ¡Mierda! El hombre se despierta con un trineo. Él, con cuidado, sacó un cuchillo, limpiándose su propia sangre en la punta, y se lo arrojó a ella, que no estaba asustada en absoluto. ¿Sí? Y la belleza de la mujer se tiñó de sospecha. ¿Tú, no eres el exhibicionista que ha estado apareciendo por aquí últimamente? ¿Qué boca dice? No quería que me lo dijera una mujer exhibicionista. Sin querer levanté la voz, pero no parece ser una situación para el silencio aquí. Dice su propio nombre para mostrar incluso una pequeña cantidad de misericordia a la chica que puede vivir aquí. Soy Jack, el destripador sin nombre. ¿Eh? ¿No es eso un exhibicionista sin nombre? Entonces ¿por qué es eso? Eso es extraño. No escucho sobre robos y asesinatos por aquí. Y el hombre apartó la mirada con torpeza. Tal como dijo la mujer, no hay reportes de ladrones o asesinos apareciendo por aquí. Ha pasado medio mes desde que comenzó a acechar el vecindario impulsado por impulsos asesinos. Siete veces, como esta noche, usé magia para crear una niebla para buscar a la presa solitaria y atacarla. Pero todas y cada una de las veces, mientras todavía estaba confundido, cayendo y sin poder sacar mi cuchillo, todas las presas habían escapado. Como resultado, me confundieron con ser un exhibicionista. Al que está abatido, bueno está bien. Una mujer se lame la lengua y se acerca. Este poder mágico único que puedo sentir de ti. Sus ojos rojos brillaban misteriosamente. Hola. Comido. No en un sentido sexual, sino en un sentido intrínseco. Fue justo después de que el hombre asustado dejara caer su cintura. Ocultándose en la niebla, se realizan malas acciones. Aquellos que aman la oscuridad, ¿estás mirando en nombre de la luna? Oí la voz de una chica. Oms. Recuerdo haberlo escuchado, pero la mujer sin querer gritó eso. La fuente de la voz, perforo mi mirada por encima de mi cabeza. Bien. Esa reacción. Si alguien me pregunta, responderé. Incluso si no dices que no, logré. Una pequeña sombra que flotaba en la niebla saltó con un grito de también. Y aterrizó en el camino. La chica mágica justa, inmortal Char-Chan, destruiré el destino de la muerte una chica con un traje rosa con volantes. Pose decidida con un palo mágico. Está fuera, niño bromeando. Bueno, voy a dejar que ganes de nuevo esta vez. No, no, volveremos a ganar esta vez. Fufufu, ejegesarismo y coquetería. Las sonrisas en los rostros de los demás son contrastantes, y se desconoce el significado de las palabras intercambiadas por las dos personas completamente desconocidas. Aún así, él tenía una intuición. Conversación, tal vez no interesante, no tenía forma de saber que una tarjeta dorada estaba pegada en el interior de su abrigo. El gesto correcto de un cuadro malvado primero, déjame disculparme. No hay razón por la que prefiera el caso exhibicionista. Porque sería un gran problema si la suciedad del exhibicionista se reflejara en los ojos de Charu por error. Lo acabo de encontrar Charu mismo. De acuerdo con el escenario que conté, arreglamos juntos. Con Shal, cuando ocurre un incidente misterioso, es causado por una carta que sella el poder del dios demonio. Mientras investigaba si había algún incidente a este tipo, parece que en el último medio mes, los demonios de exposición han aparecido con una alta frecuencia de una vez cada dos días. De manera antinatural, la niebla se arremolina y ataca a hombres y mujeres de todas las edades. Parece ser un niño bastante nervioso y, aunque estaba confundido, todos los que fueron atacados escaparon, por lo que no hubo daños sustanciales. Eso no significa que debas perdértelo, no sé qué y cómo exponerlo, pero tengo que disipar la ansiedad de todos en la capital real lo antes posible. Y debido a que es tan enigmático, es muy posible que la carta a Lucifer esté involucrada. Sí, debe estarlo. Si te afirman, tienes que decidir sí y seguir adelante. Personalmente, tengo algunas preocupaciones, pero tengo un historial de hacer uso completo de la luz misteriosa muchas veces para no mostrarle la escena asquerosa a Charu. Así que estoy seguro de que funcionará. También proporcionamos seguro. Entonces. El exhibicionista San en cuestión está quieto mientras sostiene el cuchillo. ¿Por qué el cuchillo? Y es bastante grande. ¿Es para defensa propia? En primer lugar, aunque esta persona es exhibicionista, lleva mucho debajo del abrigo. Se siente como si el exhibicionista de otro mundo usara magia para desvestirse rápidamente. Lo que sea. De todos modos, ha aparecido la chica mágica y mortal. Charu-Chan, que ha cambiado el nombre de Shai. Me pregunto si la cara habitual aparecerá desde aquí. Fua-Aia. ¿Eres un demonio? Haré que te arrepientas de aparecer frente a mí. Aunque la risa fuerte hace eco, Frey, no puedes verlo allí en la niebla. Liza llama al techo. Estaba esperando al lado de Shai antes de que me diera cuenta. La apariencia de usar un traje azulado con volantes que combina con el de Char es fresca. Y un poco avergonzado. También. Una ladrona fantasma con un traje de jinete y una máscara de mariposa bajó. No hace falta decir que Frey. ¿Qué, qué están ustedes, una bruja de aspecto travieso? Varie es un idiota. Me atrevo a decir, lo siento. Bueno, bueno, está bien. Si miras de cerca, parece un demonio, y no le falta a la otra parte. Desde su punto de vista, aunque ganó, cree, la última vez, fue tratado como algo bueno. Esta vez, seamos completamente, en serio, llenos de deseo de hacer que Charu y los demás sean halagadores. Solo. Estoy pensando en eso también. Después de todo, la seguridad de Char está en juego. Incluso mi seriedad no ha perdido. Es por eso que me preparé de antemano con dos escoltas del equipo demoníaco. ¿Puedes hacerlo correctamente? Alexei Senpai lo hizo correctamente. Con una cara sombría, dijo. Oh, hice lo que tenía que hacer. Estoy muy contento de no ser yo el actor. Los ojos rojos de Varie brillan intensamente. El viento se arremolina a mi alrededor. ¿No tienes mucho poder mágico? Vamos, ten miedo y muere desesperado. Varie levanta la mano. Inmediatamente le estrechó la mano. Charchans que están listos. Pero la gran cosa mágica no se liberó, y no sabía cuando la estaba sosteniendo, y algo pequeño se fue volando. Corrección. Zubyun a una velocidad tremenda. Eso es lo que se siente. Ese algo fue directo al exhibicionista aturdido, Ngo. Voló a mi boca. Gu, 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 exhibicionista que sufre. Es difícil de superar. No sé qué es, pero escúpelo de inmediato. Mientras que la joven Charu todavía está templada, Frey, la ladrona fantasma, intenta saltar sobre él. ¿Estás tratando de golpearme en la espalda o algo para hacerme vomitar? Completamente. No, morirás. No. Fuera. Liza agarró a Frey por el hombro y pateó el suelo mientras lo levantaba. Como era de esperar, un niño que puede leer la atmósfera es diferente. Gu.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.s.o.o.o.o. salió de todo su cuerpo. La niebla negra cubrió su cuerpo, desgarrando la ropa que llevaba puesta y expandiendo su cuerpo. HMM? Transformado, dices. Es toda una situación para que Frey se sorprenda. ¡Oh! El exhibicionista dejó escapar un grito que sonó como el rugido de una bestia, pero su apariencia era opuesta a la de una bestia. La cabeza se hincha de forma extraña y los globos oculares que se han movido hacia un lado se mueven de forma errática. Ambas manos habían crecido a cuatro cada una, pero las puntas eran delgadas y las ventosas estaban alineadas por todas partes. Me he convertido en un monstruo tipo pulpo. Sí, es un pulpo. Si incluyes ambas patas, tiene diez patas, entonces, ¿es un calamar? El tsukomikon ha terminado. Transformado en un gran monstruo con forma de pulpo que se acerca a los tres metros de altura. Ajajaja. Originalmente, me gustaría hacerme un idiota, pero les daré un tipo diferente de sufrimiento. Bali flotó detrás del monstruo convertido en demonio-san, y dijo mientras se veía a carcajadas. Vamos, chica mágica justicia, puedes matar a este tipo que todavía tiene un corazón humano. Uh, uh, kurum, es agradable, ta, patinar, tal voz se puede escuchar del monstruo tipo pulpo. Eh? Aún puedes hablar. Bali dijo algo extraño, pero no llegó a Shai ni a los demás. Qué despreciable, el hermoso rostro de Charu-chan se distorsionó por el dolor, pero aún así es linda. Pero también me duele un poco. Pero está bien. Desaparecí y la observé desde un costado mientras me regodeaba. ¿Cómo se planeó? No lo llames farsa por mucho que la otra parte sea criminal, desde el punto de vista humanitario es natural, pero no voy a imitar una droga que los convierte en demonios. La medicina que entró en la boca del señor exhibicionista fue enviada al misterioso espacio-tiempo con mi barrera, y él mismo quedó inconsciente en ese momento. Después de eso, fingí ser transformado, e incluso hice una voz y la dirigí. El abrigo que llevaba puesto no pudo soportar la expansión de su cuerpo y se abrió. La tarjeta durada pegada en el reverso revolotea en el aire. Itagaki. Tal vez lo estaba apuntando, pero la bruja ejecutiva saltó alegremente y agarró la tarjeta. Parece que gané de nuevo. Deberían jugar con él. Con un rugido triunfal, la mujer demonio Bali se elevó hacia el cielo y se dispersó. Esta vez, estoy dando vueltas para que Charu y los demás no puedan ver ni escuchar las partes importantes, sí. La parte donde Bali tiene la carta y la parte donde dice yo gano. Bueno, dado que las fuerzas del dios demonio se han ido, a partir de ahora es el turno de entretener a charlote con todas tus fuerzas. Por favor, no lo desprecies como una farsa. Ya que lo estoy haciendo, lo digo en serio también. Si te sales de control, el astuto Shai definitivamente se dará cuenta. Por supuesto que nos preocupamos por la seguridad, pero peleemos seriamente. El monstruo con forma de pulpo escupió tinta negra. Uh. Oh, no. El líquido que cayó al suelo derritió el suelo. Continuando, los ocho brazos, que habían estado inestables, se flexionaron y atacaron como látigos. Yo otra vez. No sé. Me concentré en la IAS porque estaba demasiado preocupado por la seguridad de Charu y los demás. ¿Qué vas a hacer? Incluso si originalmente eres un humano, tienes que hacerlo. Uh, uh, Charruge en el aire. Con una expresión llena de angustia, con el ceño fruncido. Por supuesto. Incluso si son criminales, son solo intentos. Dado que no hay pecado por el que valga la pena pagar con la muerte, no hay forma de que el bondadoso Shai pueda atacarlo. Pero me siento tan culpable. Sé que Char está sufriendo. Entonces, es un poco temprano, pero hagámoslo. Y cura. Directamente en mi cabeza ahora. No, esto es, mi memoria. Puchito. Lo cure, episodio 27, episodio 27 y... Charlotte levanta su varita mágica en lo alto del cielo. Todos, por favor, váyanse. El palo brilla. Oh fuente del mal, por favor revelate. Maravilloso. Bonito. Oscuridad. Ducha. Sin embargo, la luz deslumbrante se convirtió en una niebla negra y envolvió al monstruo con forma de pulpo. Lo vi. Ahí está. Cuando la niebla negra se aferró al monstruo, el área alrededor del centro de su pecho emitió una misteriosa luz roja. Como un cristal negro rojizo, emerge claramente. Ahora. Charlotte se da la vuelta en el acto. Levanta el palo hacia el cielo otra vez, ascensión. Maravillosa. Bonita. Amor y paz. Muerte explosión. Rayo voló. Apunta al monstruo con forma de pulpo y golpea el cristal negro rojizo que apareció en su pecho. Aaaaaa. Monstruo que grita. Avanza. Mi hermana menor que está llena de cariño como animándola, y está llena de maternidad a pesar de que es joven. Pronto. Picato. Un monstruo con forma de pulpo está envuelto en una luz blanca pura. Las partículas blancas se difundieron y se derritieron en el aire. Oh, un hombre que era un monstruo con forma de pulpo que colapsó con una explosión. El abrigo estaba desgarrado, pero la ropa estaba bien vestida, por lo que no había necesidad de ocultarlo bajo la luz misteriosa. Oh. No digas demasiado, Iris. De todos modos, se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la tarjeta? Es una falla esta vez. Ups, casi lo olvido. Rayas también es útil de vez en cuando. Eso. Mi hermana lo encuentra de la nada. Una carta que cae revoloteando en el vacío. Charu-chan se fue volando y atrapó la carta. Lo puso en su pequeño pecho con cuidado. Muchas gracias por tu consejo. Hermano, ups, ¿te enteraste? Bueno, desde el principio hasta el final, no se debe notar que lo configuré. Está bien, no es así. Bueno, entregaré al señor exhibicionista a los guardias más tarde, así que esta vez terminó sin incidentes. ¿Qué está haciendo? Miré la pantalla de monitoreo que era diferente a la de Charu y los demás. Reina Giselote, el genio Lucífera. Sin esperar a que Barí, la bruja femenina, regresara, dejó la capital real y llegó hasta las montañas del este. Allá, Gurururú y estaba completamente oscuro y no podía ver muy bien, pero había un algo realmente grande. No lo llames una farsa, posdata, estoy empezando un nuevo trabajo. Hay un enlace en DD, así que échale un vistazo. Está cerca del pegamento de este trabajo. Si quieres lidiar con un gran enemigo, esto es todo. Es grande, este. ¿No es del tamaño de un dragón adulto? Una gran sombra en la oscuridad. En la imagen proyectada a través de la barrera de gafas de visión nocturna, una bestia rara o un monstruo estúpido estaba parado en una gran cueva. El cuerpo es el de un hombre macho, pero la cabeza es algo así como un león, con dos cuernos machos ondulados. Tenía una cola de dragón con escamas, y si miras de cerca, la parte inferior de su cuerpo tiene las patas traseras de un caballo o un ciervo. ¿Qué es esto? Este es el laboratorio de la profesora tía. No estoy en modo shiba ahora porque somos solo nosotros dos. HMM. Majin, enorme monstruo, ¿eh? Espera un minuto. Mientras la profesora tía corría, los libros que se habían caído por todas partes extiéndelo y tíralo por los ojos. ¿Te importa más? Ah. Ahí está. Esto es todo. Se apresura y me muestra un libro sucio con una cara orgullosa. Este libro es una compilación de mis propios puntos de vista después de leer y analizar varios documentos antiguos y ahora, lea esta parte. Leer. Realmente no entiendo por el uso frecuente de frases difíciles, pero hay una palabra que me molesta. Monstruo sintético. Dioses antiguos. Ese es el término general para los monstruos creados por las formas de vida sobrenaturales que los llamaron. Parece que los monstruos existentes fueron remodelados, e incluso múltiples monstruos se combinaron para crear poderosas criaturas demoníacas. Está escrito. Ya veo. En resumen, ¿es una quimera? A menudo usas palabras que no conozco. ¿Qué es eso? Entonces es un compuesto de múltiples bestias? A menudo aparece en juegos y anime de fantasía. No puedo entender incluso si digo algo así, así que volvamos a la historia rápidamente. Pero profesor Tier, ¿no es demasiado grande para un sintético? Puedo entender si juntas algo estúpido como un dragón, pero a primera vista siento que se combinan monstruos que no son tan grandes. ¿Has leído la segunda mitad? Parece que en el proceso, ese extraño poder mágico de alguna manera funciona y lo vuelve gigantesco. Dado que no hay nada más escrito, el autor de este libro ha abandonado el análisis o incluso los experimentos mentales en primer lugar y simplemente está dejando que fluyan los delirios. Decidí dejar a la profesora Tía, que se estaba calentando un rato, y analizar la cosa real. Fufufu, puedes usar mi mijas cristal, revisado, especialmente hecho incluso desde la distancia. Hay 68 niveles mágicos. Uf. ¿No es esa otra clase de rey demonio? No, parece que fue aún más asombroso allí, algo así como perder contra los humanos liderados por Giselote porque no estaban motivados. Aparte de eso. Más fuerte que Liza en forma de dragón y Frey en forma de Fenrir. Ambos tienen más de 70 si es el nivel mágico máximo, pero el nivel mágico actual no ha llegado a 60. Sin embargo, para decirlo al revés, si los dos hacen todo lo posible y trabajan juntos para luchar, probablemente puedan ganar. Si los apoyo desde lejos y los apoyo con varias barreras extrañas, estoy seguro. Con una rara cara sería, profesor Tier, si algo como esto arrasa en la capital real, causará una cantidad extraordinaria de daño. Para mi sorpresa, dijo la verdad. Anatomía. Pero parece que lo voy a hacer felizmente. Dicho esto, si es posible, me gustaría hacer una autopsia. Después de todo, él es una persona así. Aliviado. Pero bueno, ciertamente no sería un desperdicio si este tipo de cosas se pusieran en combate real, si dices algo así, es anormal considerando la situación actual de jugar con un dios demonio en primer lugar. Todavía no sé su nivel de magia. Eres más fuerte que esta gran bestia rara, ¿no? ¿Pero MMM? ¿Estás pensando en algo malo otra vez? Un pequeño profesor loco dijo que estaba estable. No sé si es algo malo, pero creo que es una oportunidad. ¿Ley? ¿Qué es ese corazón? La profesora Tia se inclinó hacia delante con los ojos brillantes. Un monstruo sintético gigante que cuenta con una fuerza increíble. Actualmente en curso, la batalla de cartas con las fuerzas del diablo. Es seguro que esto se introducirá en el futuro. Si ese es el caso, esa es la única forma en que el campamento de chicas mágicas justas se opone, ¿verdad? ¿Robot gigante, dientes? No, si no es una chica mágica, es una cosa estándar de Sentai que se transmite antes y después de eso, pero Charu también cubre eso. Inmediatamente corría recoger materiales. La especulación del genio una región montañosa al este de la capital real. Si atraviesas una pequeña cueva en una gran montaña rocosa, llegarás a una gran cueva. Las pequeñas cavernas se hicieron naturalmente, pero las grandes cavernas fueron hechas por manos humanas, más precisamente, por Dios. Una belleza hechizante está sola. Debajo de su sonrisa lasciva y delgada había un cuello grueso y resistente. Una enorme deformidad frente a mirar hacia arriba. Palabras que parecían un suspiro se filtraron. Este es el límite para los materiales frágiles que simplemente se juntan. Al contrario de sus palabras insatisfechas, no pierde su sonrisa algo satisfecha. De hecho, la bestia mágica sintética creada esta vez está llena de insatisfacción. Y mucho menos contra Shiva, es difícil atravesar los muros del castillo de la capital real. La defensa de la capital real es fuerte. Las venas múltiples son intrincadas y se han colocado poderosas barreras protectoras una y otra vez usándolas. No importa si es sólo un agujero lo suficientemente grande para que pase una persona, y no he hecho nada hasta ahora, pero no es fácil enviar un objeto extraño tan grande. ¿Haré un gran agujero yonismo o el monstruo sintético destruirá el muro del castillo por sí solo? El primero es no. Sería extremadamente problemático si Shiva lo detectara actuando de manera llamativa. Eh, no tuve otra opción. En primer lugar, sólo tengo un papel. Uno de los tres dioses principales que una vez gobernaron el mundo, probablemente Charlotte Zenfis, quien cambió su apariencia para eliminar a ella y hacer suyo su poder. Por esa razón, tengo que golpear a ese hombre con un monstruo sintético y detenerlo. Shiva desaparecerá por sí solo si Charlotte Zenfis, quien es su maestro y cuerpo principal, desaparece. Si eso sucede, no habrá nadie que me amenace, no falta una persona. Pero eso también. Baja lentamente la mirada. Con una mano hacia arriba, apriete y abra repetidamente. Mirando los movimientos flexibles de los dedos, borré mi sonrisa aquí. Pero no es por emociones negativas como el miedo o el desánimo. Es algo a lo que te acostumbrarás más de lo que crees. Puedo ver que este recipiente que pensé que era un alojamiento temporal se está acercando a mi cuerpo anterior. Debería llamarse asimilación, no transformación. Fufufu, parece que tu alma es similar a yo. Senkoime, una persona que hizo esfuerzos por hacerse popular, era una mujer que debería haber estado en el fondo de la oscuridad, manchada de egoísmo y capturada por sus enemigos. Todavía luchando por trepar, esa figura, ah, es lo mismo que el viejo yo, aunque escucho una voz negativa en el fondo de mi cabeza, la ignoro y pienso en ello. Había algo que me molestaba. El punto es que Shiva no ha estado involucrado activamente en la colección de tarjetas hasta ahora. Por otro lado, Charlotte, quien debería ser el cuerpo principal del dios demonio, felizmente toma la delantera en coleccionar cartas. No importa cómo lo mires, su seguridad debe ser tu principal prioridad. Es razonable pensar que hay circunstancias en las que esa chica debe recogerlos directamente, probablemente no se lo haya dicho a Alexei. No creo que los estudiantes que parecen ser los compañeros de Charlotte también estén informados. De todos modos, la situación está a mi favor. Solo necesito llamar la atención de Shiva como antes. Entonces, eventualmente, Shiva vendrá a recuperar la tarjeta. En ese caso, por el contrario, solo tomaría medidas para eliminar directamente a Charlotte usando las cartas como cebo. Sea cual sea el caso, no te olvides de hacer los preparativos. Los encuentros fatídicos pueden no ser tan dramáticos cuando ocurre un incidente inexplicable, aparece una carta secreta que permite la resurrección del genio. Una vez, en una cabaña de montaña en un bosque profundo. Otra vez, en un río que corre cerca de la capital real. Además, en un monasterio cerrado al mundo exterior. Después de la exposición de los demonios que aparecieron en la niebla de la noche en la mansión propiedad de cierto aristócrata por primera vez, Charlotte y los demás fueron a varios lugares y causaron un alboroto cada vez que obtuvieron información sobre un incidente misterioso. Casos difíciles resueltos. Sí, especialmente la persecución del barco, no una persecución de automóviles con un barco fantasma corriendo a toda velocidad en la superficie del río, estaba llena de una sensación de urgencia. Charlotte camina por los pasillos de la escuela, tarareando y saltando. Tiene una vida plena y siempre se siente bien. Pero la razón por la que me siento mejor que de costumbre es que mi principal prioridad en este momento es que todo vaya bien. Ante ayer, obtuve la tarjeta del quinto brazo derecho del monasterio donde creció Iris San. Los dos restantes son el brazo izquierdo y la cabeza. Siete cartas misteriosas necesarias para evitar la resurrección del genio. Nombre provisional Cartas de Lucifer. Hasta el momento, todos ellos han sido obtenidos por sus propias facciones. Demasiado suave. Aunque las cosas iban bien, había algo de ansiedad. No hay forma de que los dioses demoníacos dejen esta situación desatendida. Es posible que se les ocurra algo para hacer una gran reaparición. No, estoy seguro de que funcionará. Junto con la sensación de tensión, brotó una euforía indescriptible. Sin embargo, también era consciente de que un sentimiento parecido a la soledad ardía dentro de mí. Las chicas mágicas siempre tienen a alguien que puede trabajar duro y mejorar mutuamente. Pero para mí, tengo amigos. Iris Pilia y Mariane, Frei y Liza. Sobre todo, la presencia de su hermano mayor, Haruto, es extremadamente tranquilizadora. Sin embargo, en este momento, no había nadie en igualdad de condiciones, que fuera a la vez amigo y rival. En resumen, quiero una compañera mágica. Sin embargo, no es tan fácil de encontrar. Le he preguntado a Liza antes. Recuerdo que Liza estaba muy avergonzada a pesar de que no fue rechazada. Después de todo, a todo el mundo no le gusta el estilo de chica mágica, ¿verdad? Cuando mis pasos se hicieron más lentos, escuché una voz que llamaba a Charlotte. Char, nos conocimos en un buen lugar. Una estudiante con largo cabello plateado atado en una espalda y balanceándose como la cola de un caballo era Iris Pilia. Iris-san, ¿necesitas algo para mí? Para ser precisos, es Haruto, no tú. Justo ahora, el señor Belkan me llamó y me pidió que le dijera a Haruto Zenfis que fuera a la oficina del decano de inmediato. Hermano, ¿verdad? Sí. Pero tengo un trabajo de entrega a tiempo parcial, así que tengo prisa. Haruto probablemente estará en la casa de troncos junto al lago donde se transfirió del edificio de investigación de la profesora tía. Parece que Iris Pilia también se dirigía hacia el edificio de investigación, pero aún queda un trecho por recorrer. Con asuntos urgentes, debe haber estado en problemas. Entendido. Estoy a punto de dirigirme al edificio de investigación de la profesora tía, así que le diré a tu hermano. Originalmente, debería haberme comunicado con magia de comunicación, pero la necesidad de conocer a Haruto ganó. Si está ausente, entonces puedes usar magia de comunicación para decírselo. Gracias por su ayuda. Pues bien, se saludaron con una reverencia y Charlotte giró sobre sus talones y echó a correr. Peligroso. Evitaré. Guau. Charlotte casi se topa con una figura que apareció a la vuelta de la esquina. De repente flota y se retuerce para esquivar. Aterrizó rápidamente. Uf, eso fue peligroso, si Iris Pilia no hubiera prestado atención, habrían chocado. Aunque me sentí aliviado, estoy seguro de que la otra parte debe haber estado sorprendida. Me di la vuelta y estaba a punto de alzar la voz para disculparme. Es asombroso. Ja ja. Había una chica hermosa e inocente con una voz hilarante que sonaba como el sonido de una campana. ¿Acabas de volar, no? No rebotaste, volaste, volaste. A primera vista, Charlotte se preguntó si tendría más o menos la misma edad que ella. Media arriba con cabello largo plateado atado en la espalda. Me miraba fijamente con sus brillantes ojos dorados. Lleva un uniforme escolar, pero no reconozco su apariencia. Por cierto, no es esa cosa en su pecho que se balancea con cada rebote, tal vez sea lo mismo que Frey. Más o menos de la misma edad. Charlotte puso su mano sobre su pecho y se preguntó. ¿Puedes ver los ojos dorados? Una extraña y hermosa chica que apareció de repente se acercó a mí con brillantes ojos dorados. Eh tilde, no fue que la magia se activó sin cánticos, pero la fórmula mágica fue grabada en el adorno para el cabello. La eficiencia del poder mágico utilizado está optimizada, no es así. La chica que se acercó a Charlotte y observó el adorno para el cabello en la cabeza de Charlotte esbozó una hermosa sonrisa. Increíble. Nunca había visto una herramienta mágica tan avanzada. Charlotte, que estaba abrumada por la sensación de distancia, se sintió mordida por este comentario. Así es. El hermano es realmente increíble. Confundida, la niña parpadea. Anio-sama. ¿Tu hermano es la herramienta mágica? Sí. El hermano es una persona increíble, y si me preguntas que es increíble, es escandalosamente increíble. Mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, je, es cierto que hay otras técnicas diferentes grabadas en uniformes y zapatos. Y está inteligentemente oculta, no, se ocultó sin querer durante el proceso de optimización. De ninguna manera en el reino. No puedo creer que haya tal usuario, sus ojos dorados brillaron vagamente. La atmósfera de esta persona está en algún lugar, en el borde de mi campo de visión, Iris Filia parecía confundida sobre si debía hablarme o no. Así es. Iris-san también, pero, fue justo después de la cara de otra persona que recientemente despertó una sensación similar de asombro. Charlotte-sama. Al suelo. Una voz familiar vino desde atrás, y el dueño de la voz se interpuso entre Charlotte y la niña. Es la chica de pelo azul, lisa. Bon, y nace un pequeño torbellino. Eh. La punta de la lanza que sobresalía cortó el aire. Antes de darse cuenta, los ojos de Charlotte se abrieron cuando la chica de cabello plateado se movió varios metros detrás de ella. Eh. Pero, aunque estaba distraído cuando apareció lisa, no sentí que la chica de cabello plateado se moviera en absoluto. Retroceso sin acción previa. De hecho, ella está en la misma postura ligeramente encorvada que antes. Saltar hacia atrás de esa manera es extremadamente antinatural. Transferencia, magia. Lo uso a diario como la herramienta mágica de mi hermano mayor Aruto, pero en realidad es extremadamente difícil de usar solo. Es una gran magia que ni siquiera el antiguo rey demonio pudo hacer. Liza negó el tuit de Charlotte. No, no. Pero, ¿qué es ahora? Simplemente no sé qué pasó. En este punto, Iris Pilia finalmente entró en la conversación. Estaba mirando desde un lado, así que pude descifrarlo. Ella se retiró a la misma velocidad que Liza se acercaba. Para ser más precisos, desde cierto momento, su posición relativa con Liza quedó fijada. La chica de ojos dorados endereza su postura y sonríe. Es tan fácil. Sin embargo, no sé qué tipo de magia se combinó para que sucediera. Y sin cantar, o más bien, ¿cuándo decidiste apuntar a Liza? Si no notas el acercamiento antes de que Liza hable, no llegará a tiempo y no parece que lo hayas notado antes de hablar. No lo sé por qué la magia de autodefensa se activó automáticamente. ¿Activación automática? ¿Estás usando algún tipo de herramienta mágica? HMM, dices que lo llevas puesto, Charlotte se sorprendió por la leve vacilación de la chica. En vez de eso, di un paso adelante junto a Liza y bajé la cabeza tanto como pude. Lo siento por lo de repente. Liza, esta niña malinterpretó que yo estaba involucrado en una disputa, Charlotte Sama, levante la cabeza. No es un malentendido. Este tipo es peligroso. Es diferente de los demonios y los humanos, algo, algo no es bueno. Irispilia sintió una atmósfera similar, pero Liza sintió que la chica de cabello plateado claramente estaba esparciendo una amenaza. Por lo tanto, Liza no pierde su disposición para la batalla. Una chica de cabello plateado con una leve sonrisa. Una irisfilia que no sabe si detener o no a Liza. Wow wow wow, Carlota estaba confundida. La chica de cabello plateado pone bondad en su sonrisa. Mira, tus amigos están confundidos. ¿Por qué eres un demonio, verdad? Eh. De repente, la temperatura en el corredor bajó repentinamente. La nueva maravilla de Fushiji Chana la chica de ojos dorados no parece importarle el cambio de Liza. No puedo creer que los demonios vivan normalmente en la sociedad humana, eso es diferente. ¿Lo estás escondiendo porque no puedes vivir normalmente? La vigilancia de Liza saltó al máximo. Detente. Detente, Liza. Escuchemos la historia primero. ¿Cómo supiste que Liza es un demonio? No. Incluso si logra suprimirlo, la temperatura ambiente descenderá aún más. Hay dos cortos en la cabeza y uno que se extiende alrededor de la cintura en la parte posterior. Cuernos y cola. ¿Puedes verlo? No. No puedo ver la cosa real. Pero puedo ver la misma técnica que tu adorno para el cabello. La barrera está estirada. La chica de cabello plateado continúa con interés. Estás manipulando la refracción de la luz para que se mezcle con el fondo. Fufú, eso es interesante. A menudo se me ocurren tales técnicas. Liza miró a la chica a pesar de que Charlotte, que estaba muy animada, se relajó. La pregunta no ha sido resuelta. No es algo que parezca aterrador. Entonces primero borra esa intención asesina. Charlotte inclinó la cabeza. La chica de cabello plateado respondió con una sonrisa. Después de todo, los demonios se sienten de esa manera. Pero es diferente, no es así. Esto no es una intención asesina, es solo curiosidad. Es simplemente emocionante. Edificante. Sí. La niña continuó diciendo. Estoy en problemas. Bueno, si hay una causa, soy yo. En primer lugar, yo, palabras inesperadas volaron a los oídos de Liza quien no pudo decidir cómo responder. Probablemente no sea un humano normal. Imagen interrogación de cierre se unen otras voces además de la chica misteriosa. Mi cuerpo soy yo, Yulia Martina, pero cuando siento los límites del cuerpo humano y juego con él, siento que me he separado de otras personas antes de darme cuenta. Sabes, los rituales están grabados dentro de mí. No en mi ropa o accesorios. La chica que se hacía llamar Yulia continuó como si cantara. En resumen, también soy una herramienta mágica. Es solo para mí. Charlotte se puso rígida después de que le dijeran algo serio. Liza e Iris tampoco saben cómo responder en un sentido diferente, y no pueden decir nada. Yulia parece haber pensado algo como a, ya sea que haya notado la situación de los tres o no. Ahora que lo pienso, no me presenté. Solo me presenté, pero soy Yulia Martina. Me pregunto si seré un estudiante de intercambio que se transfirió a esta academia hoy. Tú. Charlotte estira la espalda con una sonrisa. Soy Charlotte Zenfis. Bueno, así es. También soy estudiante de primer año. Quiero hablar de varias cosas, pero tengo que conocer gente de ahora en adelante. Es una pena, continuó, con una sonrisa que no parecía demasiado lamentable. Encantado de conocerte en clase, Charlotte. Sí. Encantado de conocerte. Ah, y esta es Liza. Voy a esta academia como seguidora de mi hermano. Encantado de conocerte, Liza. Encantado de conocerlo incluso con una sonrisa despreocupada. Todavía no estoy convencido. Y esta es Iris San, una estudiante de primer año como yo. Yulia sonrió y dijo. Sí, tú también. Yo también, ¿qué quieres decir? No, es igual que Liza. Incluso si lo entiendes en tu cabeza, tus instintos se interponen en el camino. Solo tienes que acostumbrarte. No entiendo lo que quieres decir, no, en realidad lo hago. Ella debe ser, no iré más allá de esto. Quiero llevarme bien contigo. Entonces me disculpo. Yulia pasó junto a ellos tres, ¿eh? Eso fue lo único que se filtró. Charlotte, Liza y Disfilia solo pudieron despedirlos cuando pasaron. Sí. Dos personas. Siguiendola, el niño estudiante caminó. No es casualidad que acabo de pasar. Estoy seguro de que siempre ha estado detrás de Yulia hasta ahora. Estaba convencido de que hola Uranís, estás aquí. Ni siquiera necesitaba escuchar a Yulia hablar sin darme la vuelta. Su largo cabello plateado, que es del mismo color que ella, está atado en uno en el cuello. Si las facciones y los ojos dorados eran los mismos, incluso la voz que respondió a él era exactamente la misma que la de Yulia. Cualquiera estaría de acuerdo en que Yulia lleva un uniforme de niño. La única diferencia era el grosor del pecho, que muestra claramente la diferencia entre hombres y mujeres. Una cosa más, si se me permite mencionarlo. Uranís ni siquiera les dirigió una mirada a los tres, y atravesó la espalda de Yulia con una mirada fría. Truco secreto para llamar estaba acostado en el sofá de la casa de troncos y estaba acostado. Granero y la puerta de la habitación se abrieron para romper el tiempo dichoso. Hermano. Es difícil. Mi querida hermanita, Charlotte Chan. ¿Qué ocurre? Parece una situación inusual, pero le pregunto con calma a mi hermano. El decano de la academia ha llamado a mi hermano. Dijima. ¿Eh? ¿Hice algo mal? Me las arreglé para mantener mi confusión fuera de mi cara. La dignidad de mi hermano, de alguna manera. Ah, y hermano, HMM. ¿Hay algo más? Shaya abrió la boca pero puso los ojos un poco en blanco y dijo. No, hablaremos de eso más tarde. Primero tenemos que ir corriendo al director. Vamos vamos. Del otro lado de la puerta estaba Liz a quien se veía incómoda, no, estaba de mal humor. Realmente no entiendo, pero tiene algo que ver con lo que Char quiere decirte más tarde. Bueno, no es algo de lo que no hablaré, y tampoco es un asunto urgente. Si hubiera algún tipo de peligro acercándose a Shari y los demás, una alarma volaría hacia mí, por lo que no sería un gran problema. Más que eso. Pensando mientras se tira. ¿Por qué te llamó el director? No tengo idea, de ninguna manera. A través de esto y aquello, ya no tengo que asistir a clases en absoluto, pero todavía tengo que hacer algunas investigaciones mágicas o estudiar por mi cuenta. Es porque he estado saliendo aquí y allá por culpa del diablo. ¿Cómo podría esperarse? Me pregunto si me regañarán. ¿Qué está pasando? Después de todo, la directora de la academia es una mujer que nunca perdona la injusticia. Si dedicas tu tiempo a charlar, es posible que digan cosas como voy a cancelar la exención de participar en la clase. No sirve de nada. ¿Quieres hacer eso? Decidí tomar el último recurso y me dirigí a la oficina del director. Inmediatamente después de tocar la pesada puerta de la oficina del decano de la academia, esperando que la voz dijera por favor y luego abriendo lentamente la puerta. Lo siento mucho. Decidí hacer un dojez asaltando que era demasiado hermoso. Y el silencio desciende. Pero curiosamente, cuando estaba agachado y lamiendo el suelo, había una pierna diminuta en mi campo de visión. Debería haber aterrizado frente al escritorio de la oficina donde estaría sentado el director de la academia, tan lejos que no estaría escondido detrás del escritorio. En otras palabras, esta piernita es alguien que no es el director, ajá. ¿Ah? ¿Existe una cultura de disculparse tan pronto como ingresas a una habitación en el reino? Era claramente la voz de una chica de la misma edad que Charm, y no la del director de la academia que estaba llena de encanto adulto. ¿Qué es? ¿Y si miras hacia arriba? ¿Podría ser que eres el artzenfis del que hablaba Teresía? ¿No lo haces eso es cierto? Había una hermosa niña inocente. A primera vista, por su altura, parece tener la misma edad que Charm. Pelo largo plateado. Él estaba mirándome con sus brillantes ojos dorados. Lleva un uniforme escolar, pero no reconozco su apariencia. Sí, bueno aparta la cara y murmura de nuevo, poniéndote de pie con un gesto sombrío para una persona que conoces por primera vez. Sin embargo, la misteriosa y hermosa chica se dio la vuelta frente a mi cara. A pesar de su apariencia infantil, sus pechos son hinchables y hinchables. ¿Cómo era de esperar? Estoy tan feliz de conocerte de inmediato. ¿Es verdad? Me he estado preguntando por ti desde que me enteré de ti por Teresa. No, el director, ¿qué le inculcaste a un extraño? Miré por encima del escritorio de la oficina con un sentimiento de denuncia en mis ojos. Deanne, tu nombre es Teresa Montpellier, ¿no? Ella es una mujer hermosa con cabello esponjoso de color rosa claro. Parece tener una edad razonable, pero parece joven. Mi madre y la reina son similares, pero la edad de la hermosa bruja en este mundo es demasiado desconocida. Artzenfiskun, ¿por qué te disculpaste tan pronto como entraste, eso es un poco? Dejémoslo de lado. Sí, sí que clase de situación es esta. Cuando me convocaron, me avergoncé de encontrar a una chica hermosa que no conocía. No, no creo que sea malo para mí saltar de rodillas sin previo aviso. ¿Quién diablos es este chico, eh? Justo después de señalar a la hermosa chica, una sombra se interpuso entre ella y yo. Por un momento, no podía creer lo que veía. Después de todo, era un melón dos con una chica hermosa. Solo hay tres diferencias. Su largo cabello plateado estaba suelto en su cuello, y su uniforme era el de un hombre. Por supuesto, su pecho era suave y me apuñalaba con una mirada fría que era exactamente lo contrario de la hermosa muchacha voluptuosa. Oh, yo tenía cuatro. Misteriosos estudiantes de intercambio son de alguna manera excelentes cuando me llamaron, encontré a un hombre y una mujer desconocidos en la oficina del director. Cuando señalé a una misteriosa y hermosa chica, un estudiante que se parecía exactamente a ella me interrumpió. En el reino, ¿está bien señalar a otros sin dudarlo? Incluso la voz es como una chica hermosa. Sin embargo, el tono es completamente diferente. Mientras exista la sospecha de que conducirá al uso de la magia, es un acto tabú en el imperio. ¿Imperio? Quiero decir, esos tipos que se unieron a ese lote en el pasado e hicieron cosas malas a sus padres. ¿Por qué estás aquí? Está bien. Ese tipo era malo. Pero puedes saber si usa magia o no. ¿Por qué? Siento que estoy haciendo algo que ni yo habitual nunca haría. ¿Es esa la razón? Esos ojos dorados. No tengo la sensibilidad para sentir hostilidad o malicia. Pero si Kiodo trató de escapar de la intención asesina. Hermano. Por alguna razón, te he estado siguiendo, y podría perforar a Charlotte detrás de mí. Algo dentro de mí estaba haciendo sonar un silbato de alarma que tenía que evitar por completo. Por otro lado, dado que está frente a mi hermana pequeña, es difícil saltar a un espacio-tiempo misterioso como un destello repentino. Es un juego imposible porque también está el director de la academia. ¿Qué tengo que hacer? Y. Uranis, no te metas en el camino al escuchar una voz animada sin sensación de tensión, el estudiante llamado Uranis movió su cuerpo hacia un lado sin cambiar su expresión. La hermosa chica que apareció frente a mí nuevamente tenía una cara sonriente como siempre. Al contrario, me temo olvidé saludarte de nuevo. Mi nombre es Yuriyya Martina. He estado estudiando en esta academia desde hoy. Soy una estudiante de primer año como tú, pero tengo 12 años, así que tal vez un poco más joven que tú. Encantado de conocerte Yuriyya Aratame, una hermosa chica que comenzó a presentarse como si nada hubiera pasado. Si miras a su lado. Hay un estudiante masculino de pie como una muñeca. Eres Uranis. Te ves exactamente como yo, pero tu personalidad es exactamente lo contrario, ¿no es así? ¿Eres demasiado serio, no? Aunque hice una presentación bastante descuidada con una amplia sonrisa, Uranis no cambió su expresión. ¿Gemelos qué? Escuché que los hombres y las mujeres son dicigóticos, por lo que no se parecen tanto, bueno, no nos preocupemos por eso. Señor Yuriyya Martina, ¿podría detenerse allí? Cuando volteé mis ojos hacia la voz asustada, allí estaba el director de la academia con una cara asustada. Mi cita anterior fue con Haruto. Aparentemente, este duro estaba aquí porque interrumpieron mi llamada. Muu, no se puede evitar. Bueno, entonces, Haruto, nos vemos luego. Yuriyya-san, la misteriosa estudiante de intercambio, guiña un ojo y se va al sofá en la esquina de la habitación. ¿Por qué no sales? Me pregunto si se sentará y me mirará con una sonrisa, Charlotte, ¿por qué no vienes aquí y hablas un poco? Continuando con lo de antes. Llamar a mi hermana pequeña demasiado amistosa, ¿eh? ¿Continuación? ¿Más temprano? Charu-chan no respondió de inmediato, me miró, sonrió, está bien y se dirigió hacia Yuriyya. Mi hermano y el director van a hablar ahora, ¿podemos ir más tarde? ¿En serio? Bueno, también estoy interesado en la historia de allí, así que supongo que primero escucharé en silencio. Parece que se conocen, así que si la alarma no me ha llegado en ese momento, no hay peligro. Mientras estemos en la misma habitación, si pasa algo, podemos solucionarlo de inmediato. Sin embargo, el chico Uranis es preocupante. Detrás del sofá donde está sentada Yuriyya, estoy tan aturdida que me pregunto si estoy mirando un vacío o una pared. ¿Qué es? Pero estos tipos realmente no se parecen. No se trata solo de la apariencia. Ambos tienen un nivel mágico de 24, 48. Los atributos son oscuridad, fuego, viento y tierra en orden descendente de 4 atributos avanzados. Tal vez esto es genial. El nivel mágico máximo es más alto que el de Senkoime. Bueno, no es una gran amenaza. El potencial de Char es, con mucho, el más alto, ¿verdad? Porque mi hermana es increíble. No obstante, me giré para enfrentar al director de la academia mientras mantenía la guardia en alto y atrapé a Char con el borde de mi vista. Participar en eventos escolares. ¿Entonces? ¿Qué quieres para mí? Si quieres regañarme por ser flojo frente a mi hermana, estoy dispuesto a irme a casa rápidamente. El director me informa con indiferencia. Artzen Fiskun, ¿eres el único, no? El que aún no se ha registrado. ¿Registro? Jaja, el director dejó escapar un suspiro de falta de respeto. ¿Cómo es ser un educador? ¿Entonces no lo sabías? El profesor Russeyaner lo sabía, pero no se lo dijo a propósito. Estoy en problemas, y dejo caer mis hombros. Entonces, ¿qué es el registro? En respuesta a mi pregunta, una linda chica parecida a un ángel sentada en el sofá levantó la mano. Por supuesto, no era un misterioso estudiante extranjero. Adelante, me instó a levantar mi hermosa voz. Es una prueba de habilidad mágica común para todos los grados. Mira, eso es todo, ¿eh? Busqué en mi memoria, pero no salió nada. ¿Qué es eso? Pregunté honestamente. La que respondió alegremente fue mi hermana. Como sugiere el nombre, es un examen que se realiza a principios de otoño todos los años, en el que todos los grados seleccionan uno de los temas comunes y lo llevan a cabo, HMMMM. Parece que el curso de doctorado que pertenece al laboratorio es un lugar para mostrar los resultados de la investigación diaria, y el curso de caballeros es un lugar para mostrar cuánto poder mágico ha aumentado a través del entrenamiento diario. El día del evento vendrá a tasar el precio un miembro de alto rango de la aristocracia o algún encargado del mago de la corte real. En el caso de Aruto, él pertenece al laboratorio, pero dado que tiene excelentes resultados en habilidades mágicas, no importa qué curso elija. Francamente, odio a ambos. Pero si lo hago, haré una presentación de investigación. No he hecho nada, pero si le pregunto a la profesora tía, debería ser fácil fabricar varios datos y fabricar resultados de investigación. Entiendo, ¿estás pensando en hacer alguna locura otra vez, no? Escuché algo en mi oído, pero lo ignoré. Me llamó el decano de la academia, así que pedí un asesor antes de salir del edificio de investigación, por si acaso. Ahora que lo pienso, ¿qué va a hacer Char? Este tipo se transfirió recientemente, así que me pregunto si no tengo que hacer nada. Estoy entrando en la batalla de las cuatro caballerías lo lamento. Si me preguntas, parece ser una batalla mágica donde cuatro personas forman un equipo. ¿Haces batallas en equipo para mostrar tus habilidades mágicas? El jefe de la academia explicó si la pregunta estaba en su rostro. Los estudiantes del curso de caballeros se convertirán en caballeros en el futuro y contribuirán al país. Se espera que lo hagas. Y en caso de emergencia, es importante cooperar con los aliados en lugar de luchar solo. Así pues, parece que la batalla de cuatro caballerías se ha convertido en una competición estrella. Luego, por supuesto, se reunirán los feroces hombres de la academia. ¿No es bastante peligroso? Char, ¿estás bien? Me preocupé por alguna razón. Entonces, debería hacer eso también. De repente, me puse nervioso. ¿Pero es solo de Char? ¿Y por qué? Oh, oh, si el hermano va a participar en la guerra, tendré que tener aún más cuidado, incluso si no tienes que preocuparte por eso, tomémoslo con calma como lo hicimos cuando exploramos las ruinas antes. En cualquier caso, estaré en el mismo equipo que el apoyo de Char, y me mantendré con la política de promover la excelencia de este tipo. Seguro ya salvo. En ese momento, solo estaba jugando con mi compostura. ¿Trabajas como asesor? Entonces, ¿está bien si Haruto Kun también se registra para la batalla de las cuatro caballerías? Es problemático para mi hermana. Sí, no me importa. Traté de decirlo de una manera genial. ¿Haruto también irá? Entonces yo también. Yo también quiero ir. Una hermosa y misteriosa estudiante internacional salta y apela. Yo también me voy. Nadie parece estar escuchando al misterioso estudiante de intercambio que murmura en voz baja. ¿Levantar un poco más la voz desde el estómago? ¿Ustedes acaban de venir a nuestra escuela, eh? ¿No es bueno? No digo que no sea bueno, pero, entonces está decidido la misteriosa y hermosa estudiante internacional me guiña un ojo con tanta belleza que casi puedo escuchar un sonido onomatopéyico, ha pasado mucho tiempo. ¿Fue Yulia? Pero, ¿qué debo hacer con el equipo? Parece que sería divertido estar con Haruto, pero también quiero jugar contra él, HMM, donde Yulia, que estaba gimiendo y girando la cara, detuvo su mirada. Cuando pensé que había hecho florecer con una sonrisa a mi hermanita más linda. Hola Charlote, seamos un equipo juntas. Tomé la mano de Char que estaba sentado a mi lado. Eh, ah, eso, Char, que es relativamente sociable o bastante intimidante, está un poco nervioso. O mejor dicho, puede que sea raro que un tipo llegue tan lejos contra Char, que es la hija del margrave y ha sido la más joven en incorporarse. No, espera. Este tipo de mano parece haber estado cerca de mí. Y acabo de conocerte hoy, pero creo que te llevarás muy bien. ¿Eh? Sí. Tampoco me siento como un extraño. Charlote Chan retiene su mano y hace que sus ojos brillen. Puedo verlo, puedo verlo. Esta sensación despreocupada de distancia tiene micrófonos ocultos. Nos superponemos con mamá Natalia Zenfis. Iris también parecía interesante. Yo también quiero hablar con ella. Iris-san está en el mismo laboratorio que mi hermano y yo. Es así. Yo también quiero ir. Oye, Charlote, ¿puedo molestarte? Por supuesto que no me importa. Mi supervisor, el profesor Tier, también es una persona divertida, así que estoy seguro de que a Yuri-yasan también le gustará. Ajá. Estoy deseando que llegue los dos se cayeron bien y Shai le mostró a Yuri-ya, que acababa de transferirse a la escuela, los alrededores de la escuela. Bueno, Teresa, te veo luego. Lo siento, director. Se fueron juntos. Agarré el cuello del otro estudiante transferido que me perseguía. Dice sin mirar atrás. ¿Qué? Si le haces algo a Charm, por favor perdóname. Me ordenaron no lastimar a otros. ¿A quién estás ordenando, Julilla? ¿O es así con tu padre? De cualquier manera, es una especie de relación incomprensible. Bien entonces saqué mi mano de su cuello y se fue sin mirar atrás. Bueno, por el momento, he puesto muchas capas de barreras defensivas en Charm, y he tallado el punto de inicio de la puerta en todas partes. Si algo le sucede a mi linda hermanita, volaré de inmediato y los enviaré al misterioso espacio-tiempo. Cuando lo pensé, me di cuenta de que no tengo más negocios aquí. Entonces yo también. Traté de hacer que se vea bien, pero no funciona. Cuando me di la vuelta y traté de poner mi pie hacia adelante. Señor, me detuvieron, así que volví a girar a la derecha. Realmente no es apretado. ¿Qué es? El director tiene una mirada algo difícil en su rostro. Tal vez, o debería decir, parece que casi seguro que has entendido mal, así que lo señalaré. ¿Eh, qué es esta atmósfera? Mientras mi corazón latía con fuerza, el director de la academia gimió sin mostrar ningún gesto pomposo. Tú y Charlotte San no pueden estar en el mismo equipo, ¿verdad? En mi oído, un asesor completamente inútil se reía. A las gafas de los niños les gusta explicar. Corrí al edificio de investigación que se encuentra en la esquina de la academia, encontré a una persona astuta y corrí al laboratorio. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué molestarse en preguntarme? Habría sido más rápido preguntar directamente al director. Si hablo con él, será irreversible. Ja 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 ja, dijo la profesora tía. Nani Barotonen me estoy riendo de todo. Lo siento. Me conmueve profundamente pensar que finalmente entendiste lo que es ser el director, incluso a nivel sensorial. Sí, es una buena decisión. No podríamos haber estado en el mismo equipo. La profesora tía dijo. Bueno, hablemos con calma, y comenzó a preparar el té. Me calmo y me siento en el sofá. Después de un rato, trajeron el té. Buen olor. Ahora bien, hablemos de las cuatro batallas de caballería en la prueba de habilidades mágicas comunes a todos los grados. La profesora tía se sentó frente a ellos y bebió un sorbo de té. El nombre oficial es Magic Platón a su med test. Equipos de cuatro compiten entre sí en un formato de torneo. Dado que es una batalla entre estudiantes, el uso de magia de alto nivel está prohibido. Desde mi punto de vista, es demasiado tibio, ¿hay algún punto en hacerlo? Escuchemos la mitad de las impresiones de esta persona. Si puedes o no usar magia que es difícil de manejar o si puedes usar una gran magia no se trata en esta materia de examen. Eso se tratará en otra materia de examen. Después de otro sorbo de té, lo que quiero ver son las habilidades del caballero mágico. Juzgar la situación en las batallas mágicas y la cooperación como miembro del equipo. Las instrucciones son precisas, claras, no demasiado o demasiado poco. Los compañeros de equipo entienden sus roles e instrucciones, son capaces de moverse en consecuencia, etcétera, etcétera. Eso es mucho. Porque miga la fuerza general de aquellos que eventualmente deberían contribuir al reino en el centro del ejército. Es por eso que es el más popular y se llama estrella. En resumen, es un examen que no es adecuado para ti en absoluto. Horrible bueno, cuanto más lo escucho, más me doy cuenta de que es un juego imposible para Ikikomori. No es algo malo. Eres demasiado completo por tu cuenta. Incluso si te obligas a formar un equipo, las otras personas ni siquiera te obstaculizarán. En el mejor de los casos, el espantapájaros es bueno. Esa es otra mala palabra. Esta maestra realmente no tiene suficiente corazón humano. Diablos, quiero que me digas por qué Char y yo no podemos formar un equipo pronto. Ahora bien, dado que la premisa parece que estás cansado de ella, vamos al grano. Así que no leas mi mente. Los equipos se deciden por sorteo, pero no es completamente aleatorio. La profesora tía hizo una pausa por un momento antes de continuar. Para los magos, aquellos que se especializan en magia de mediano y largo alcance, aquellos que se especializan en apoyo, entre ellos, hay varios tipos, como un tipo peculiar que empuja hacia la línea del frente. Además, hay modelos para todo uso que llevan varios o todos. Fumufumu, en otras palabras, estás clasificándolos por tipo primero y luego eligiendo a cuatro personas de una manera equilibrada. En otras palabras, si no lo pones en orden, te precipitarás. Estuvo mal. Aunque creo que una de tus buenas cualidades es que puedes correr rápido. Aparecí en tu cara otra vez. Ahora bien, dado que esta es una batalla en equipo, primero tenemos que decidir sobre un líder. Básicamente, se elegirá un tipo completo, pero en esta área, también se consideran otras cualidades además de la magia, por lo que no puedo generalizar. A continuación, soporte. Solo se puede seleccionar un tipo. Esto decidirá los dos de nosotros. Los dos restantes son puramente ofensivos. Existe la posibilidad de que el equilibrio entre el tipo de medio barra largo alcance y el tipo de corto alcance empeore, pero esto parece aceptable, ya que es muy posible en el combate real. Pero la explicación es demasiado larga. Debería haber estado bebiéndote todo el tiempo para engañar a mi somnolencia. Incluso si ves la luz, no entres en pánico trate de hacer preguntas mientras soporta la somnolencia. Pero Charu es un tipo versátil o un tipo de distancia media-larga, ¿verdad? Se considera que tanto tú como Charcum son versátiles. Están activos tanto en las artes mágicas como en los disparos, e incluso pueden ayudarte a crear un muro defensivo sólido. Es tan bueno que definitivamente está en la caja del líder. Me han negado. Bueno, Char puede hacer cualquier cosa además de curar, y si hago una herramienta mágica, se resolverá. Entonces, cuando ustedes dos sean asignados al mismo puesto de líder, no importa qué tipo de deshonestidad cometan, nunca podrán convertirse en el mismo equipo. Ja, ya, dejé escapar un suspiro. Pero esto está realmente lleno. Incluso si fuera al azar, pensé que sería una lotería de todos modos, así que pensé que sería ilegal. Incluso contra una mujer que nunca pasa por alto la deshonestidad, he sido capaz de actuar inteligentemente muchas veces hasta ahora. Bueno, si estuvieras hablando de este tipo de cosas con el director, habrías bajado los hombros decepcionado y te habrías rendido. Justo como ahora. Esa declaración vino con un clic, pero por el contrario, sentí la luz de la esperanza. ¿Todavía tienes manos? Es fácil. La profesora tía, que empezó a beberte aquí de nuevo, debe haberme dado tiempo para pensar. He pensado en ello. Fue bastante fácil. Soy del tipo de medio y largo alcance. Si me desafían en combate cuerpo a cuerpo, no tendré más remedio que responder con artes marciales desconocidas. Soy del tipo lobo al que le gusta actuar solo, así que mando las batallas en equipo son muy difíciles, bueno, estoy impresionado. Naturalmente, puedes escupir mentiras como los latidos de tu corazón. Lejos de respirar, se me reconoció como un mentiroso a nivel de los nervios autonómicos. No feliz, pero feliz. Bueno, apelar inmediatamente al director sobre mi tipo, esperar por qué me detienes. Incluso si tú, un estudiante, lo dices directamente, los pensamientos del decano no serán anulados. ¿Fue así? Creo que sí. Bien entonces, ni siquiera yo puedo hacerlo veo. Me odias. Es solo un mal partido ¿puedes realmente leer mi mente? Entonces, ¿a quién quieres que te diga? La profesora tía me mira fijamente. Bueno, lo supe mientras hablábamos. Pero si eres Shiva, ¿no sospecharás de mi relación contigo? Más bien, no me siento como si estuviera en el medio de ser sospechoso en este momento. En esa situación, Shiva salió y de repente dijo. Haruto no es apto para ser un líder. Si afirmas eso, profundizarás más y más tus sospechas. Hagámoslo allí. La profesora tía se subió a la mesa baja y se inclinó. No es bueno ser borroso, así que cuando vuelvo las orejas, ¿es goyo goño goño? Ya veo. Entonces cuando dices naturaleza, es naturaleza, ¿no es así? Bueno, hay una parte un poco agresiva, pero Shibakun ha estado involucrado con este lado muchas veces hasta ahora. Lo será. ¿Eh? ¿Estás seguro de que estás aquí? Bueno, el punto es que deberías ser juzgado como no apto para un líder. ¿No acabaste decir que no erais compatibles? Ahí es cuando el director reconoce a la otra persona como yo. Si es alguien a quien respeto, puedo explotar sus debilidades. No dije que no fueras respetado, pero probablemente lo sepas. Bueno, si tuviera que hacerlo, sería el único, así que hagámoslo juntos. Es por eso. Salté fuera de la habitación vestida completamente de negro. Cara a cara con el director de la escuela, con asesor disculpe. Me rendí al impulso y regresé a la oficina del director. Pero odiaba que la doblaran, así que llamé correctamente, esperé una respuesta, abrí la puerta en silencio, la saludé correctamente, cerré la puerta y luego me di la vuelta y grité. Eres un visitante raro. El director de la escuela sonrió. Fui inesperadamente recibido y me sentí agitado, pero para engañarlo, crucé las piernas como si estuviera sentado en el aire. Vamos a preguntarte qué necesitas primero. Soy un poco nervioso. He hecho muchas simulaciones en mi cabeza antes de venir aquí, pero todavía me pongo nervioso. Escuché que hay un evento de la academia llamado Prueba de Habilidades Mágicas Común para todos los grados. Sí, es un evento anual, pero lo sabías? No estoy familiarizado con la capital real y esta academia. Escuché que habrá una competencia entre equipos de cuatro en ese evento. Para Haruto Kun? Estoy siendo buscado de inmediato. Bien dentro de las expectativas. Sin embargo, no directamente. Él es uno de mis objetivos de vigilancia. Fufufu, el director parece un poco sorprendido. Si Haruto y Shiva no se atreven a engañar a su relación, y si declaran claramente que están interesados el uno en el otro, entonces los dos no pueden ser atados como iguales. ¿Está esto realmente bien? Profesora tía, ¿puede creerlo? Un usuario de magia como tú merece mucha atención, como era de esperar, Haruto Kun tiene un talento sin fin, ¿no es así? No entiendo bien, ¿me engañaste? Aunque fui elogiado, me sentí bien y continué hablando sin problemas. Creo que es una buena oportunidad para medir su capacidad, pero tengo dudas sobre si las reglas de competencia actuales nos permitirán hacer una evaluación adecuada. Dadas las limitaciones, sería muy difícil para él. Mientras se trate de una batalla interpersonal entre estudiantes, debemos prestar mucha atención a la seguridad. Oh, entiendo. Es por eso que estoy aquí hoy. ¿Dices que te encargarás de eso? Como era de esperar, eres muy perspicaz. ¿No es seguro porque tienes un historial en el último juego de exploración de ruinas? ¿Eso? ¿No estás molesto? No quiero que sea tan divertido como lo fue entonces y pero esta vez originalmente tenía la intención de atraer a personas fuera de la universidad, y también incluía elementos de un evento. El director de la academia respiró hondo y continuó. Entiendo. Lo tendré. El punto es que incluso si le da a cada persona una barrera defensiva, debe medir adecuadamente qué tan alta es la seguridad. Oh por supuesto. El asesor no me dice nada al oído, así que le devuelvo mi aprobación. Por el momento, el director de la academia probablemente esté pensando que este es el final de la historia, pero déjame hacerte una pregunta aquí, ¿de acuerdo? ¿Puedo tener uno más? Adelante fue devuelto, pero no parece que estás en guardia. Art Zenfis, ¿está clasificado como líder? Sí. La decisión final se la dejo a los profesores que están a cargo de dividir a los estudiantes en equipos, pero lo recomiendo como tal. Sus habilidades son amplias y se destaca entre la multitud en cada una de ellas. Future It es una clasificación natural como candidato a líder para hacer cosquillas cuando lo elogian, pero no lo acepte. Aún así, la decisión final no depende del director. No te hagas ilusiones por esto. Encendí dentro de mi cuerpo y giré las siguientes palabras. Duelo uno contra uno con el director de la academia, solo asesor para mí, solo quiero medir su habilidad mágica. Todavía está en su primer año. ¿Necesita medir sus talentos de liderazgo en esta etapa ahora? La directora Teresía frunció el ceño ligeramente. Ese es tu deseo personal. No niego que es lo que quiero, pero estoy seguro de que también lo es para él. Y actualmente, la cantidad de candidatos a líderes es pequeña, y hay estudiantes que no tienen más remedio que asignarlos. Q, como era de esperar, es difícil. Pero en realidad, ahora soy un orador que pronuncia las palabras de mi asesor en lugar de las mías. Adelante, profesora tía. No, estoy aturdido. ¿Está bien si te provoco de repente? Entonces dejémoslo claro en lugar de rodeos. Está mal pensar en él como un líder en primer lugar. ¿Qué fue eso y? El presidente de la academia, cuyos ojos están inusualmente apretados. ¿No es esto peligroso? Es un mago completo como individuo. Puedo asegurarte que no necesita depender de nadie cuando se trata de combate. En otras palabras, no tiene tal experiencia. Así que debería tener experiencia como líder todavía no lo entiendes. Estás diciendo que forzarlo a hacer algo que no necesita podría arruinar su futuro. Como mínimo, lo hará tomar un desvío. Y le dije al decano que estaba en silencio, solo para detenerme. Es lo que llamas educación lo que pone a un niño con un futuro brillante en un marco y lo expone a la vista del público. Este chico está loco. Tu habilidad para burlarte es demasiado alta. El director hizo una expresión como si estuviera apretando los dientes posteriores. Y entiendo. Ulkun, le diré al maestro a cargo de la división del equipo que haga uso de esa característica. En serio, el director se quebró. No creo que sea tan fuerte a menos que esté cara a cara y... Profesor Tía, definitivamente. Pues parece que el máximo responsable de la academia también es minucioso en cuanto a la decisión final la tiene el responsable. Pero dado que el decano de la academia dijo. No tienes que ser el líder, el presidente de la academia no sospecharía si, como resultado, Art Zenfis fuera eliminado del marco de líder. En otras palabras, no importa cómo decida alguien a cargo, puedes hacer lo que quieras. Es por eso. Mientras se despide. Hice una reverencia y salí en silencio de la habitación, y con alegría corrí a mi lugar de descanso. Por cierto. ¿Por qué está Shiva en la oficina del director? Mientras hablaba con el director de la academia, noté que estaba atento a mi entorno. Alguien que parece una maestra con una carne traviesa, asomándose a la oficina del director desde la esquina del pasillo. Viste una capa en un estilo de traje negro. Sus pechos estaban tan apretados que los botones parecían que podrían abrirse, y sus muslos regordetes estaban expuestos por la falda ajustada. Su cabello es rubio, su piel es blanca y usa anteojos, pero no importa cómo la mires, ella es una mujer demonio llamada Bali. De hecho, sabía que había estado husmeando en el campus durante unos días. No hice nada hasta ahora, así que lo dejé nadar, pero... Cuando yo, en modo Shiva, salí corriendo de la oficina de la academia, Bali, que parecía una maestra, mostró una mirada vacilante por un momento antes de salir de la escuela. Probablemente informaré a mi maestro. ¿Debería perseguirte con una barrera de vigilancia por un tiempo? Magin, participa la reina Gieselote relajándose en su habitación en el palacio separado. Sin embargo, ahora solo dice sí por fuera, y en realidad es el dios demonio que controla su cuerpo. Por eso, quienes conocen su esencia la llaman así. Lucifira Magin Bali se arrodilló e inclinó la cabeza con respeto. Te diré la información que obtuve al infiltrarme en la Academia Mágica de Clase Especial Granfeld. Pronto se llevará a cabo una prueba de habilidades mágicas para toda la escuela en la academia. Charlotte Zenfis, el objetivo de la vigilancia, lo enfrentaba con un entusiasmo extraordinario. Si solo fuera esto, habría sido insignificante y no le habría prestado mucha atención. Pero... parece que el guerrero negro Shiva estaba teniendo una conversación secreta con Teresía Montpellier. Esto fue justo después de que Teresía convocara a Art Zenfis con respecto a la prueba de habilidad mágica. ¿Qué hay de malo en no pensar que hay algo ahí? ¿De qué fue la conversación de Shiva y Teresa? Lo siento. Existía la posibilidad de entrar en el rango de precaución de Shiva, así que hasta entonces, era una voz que estaba llena de miedo e impaciencia. Bueno, no se puede evitar. Sería problemático si se supiera que estabas buscando los movimientos de Charlotte Zenfis en el campus, y el juicio esta vez no fue incorrecto. Valí acarició su pecho con alivio. Y puedes imaginar fácilmente cómo es la situación. Al verla reír como una niña, Valí sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ah, un, no lo sé, pero ¿en qué tipo de situación te encuentras? Es una historia simple. Es solo que lo encontraste. ¿Encontró? Debes haber dado en el blanco. Puedo entender por qué Charlotte Zenfis te transfirió a la academia con un método que parece ser forzado. Valí, que todavía no lo entiende del todo, está confundida, pero su maestro es fácil. Continuó en silencio. Es seguro que la tarjeta en cuestión está en la academia. Veo. Y Valí se golpeó la rodilla. Sin embargo, si ya se intuye, puede ser superado. Infiltrarse inmediatamente en la academia y buscar la tarjeta, esperar traté de levantar mis caderas, pero las palabras de mi maestro me pusieron rígido. Incluso si trato de moverlo, las yemas de mis dedos no se mueven. No tienes que entrar en pánico. ¿Qué es eso? Mi cuerpo se volvió más ligero, y cuando miré hacia arriba, debe haber un tiempo, o una condición especial, para que aparezca la carta. ¿Es la prueba de habilidad mágica común a todos los grados la clave? Sí, la voz del señor estaba llena de convicción cuando asintió. Entonces, ¿qué debería hacer? Si ese entusiasmo es extraordinario, seguramente victoria debe estar relacionado con las condiciones de aparición de la carta. Hay otras condiciones, pero al menos si su equipo pierde, el riesgo de que las cartas vayan a pagar a ellos debería reducirse considerablemente. Deberías vestirte como un estudiante y participar en la misma batalla de cuatro caballerías. ¿Eh? Una voz salió involuntariamente. Ah, ya, lo siento, sin embargo, hay un límite para disfrazarme de estudiante, todavía estoy cambiando el color de mi cabello y el color de mi piel, así que si me encuentro con Charlotte y los demás, estoy seguro de que lo descubrirán. ¿No hay problema si usas un uniforme? No, un, incluso si puedes engañar a la forma de tu cuerpo con tu ropa, estás diciendo que existe el peligro de que la gente se dé cuenta de que tenemos la misma forma de cara, los recuerdos de las personas son conocidos. Más bien, cambian la longitud de onda de su energía mágica cada vez, por lo que si no tienes mucho cuidado, no te notarán. Sin embargo, debemos evitar absolutamente decepcionar a nuestro maestro fallando en nuestra misión. Exhalo mi voz desde mi garganta. Sin embargo, dado que se deslizará en el examen, creo que no sería razonable si no estuviera inscrito. Haré algo al respecto. Teresa puede ser un poco irrazonable. Mirando al maestro sonriente, Valí se imagina a sí mismo con un uniforme escolar. Me pregunto si es imposible después de todo. No importa lo joven que me vea, estoy en mis veintes. Valí estaba preocupado por si sería capaz de desempeñar el papel de estudiante. No es ilegal porque hace lo que se decidió de antemano. La prueba del pelotón mágico de Lanchara, que es la estrella de todos los exámenes universitarios. La llamada cuatro batalla de caballería, es decir, una batalla mágica entre cuatro equipos. Largo. Char y yo decidimos participar en esto. Sin embargo, el equipo se decidirá mediante un riguroso sorteo. Por supuesto, incluida la fecha, la hora, el lugar y quién está a cargo, es un secreto entre los secretos que sólo unas pocas personas, incluido el director de la academia, conocen. Pero sólo. Durante los últimos días, he instalado barberas de vigilancia por toda la academia para recopilar información. Y hoy, justo ahora, descubrí que la lotería se llevará a cabo en cierto salón de clases, así que corrí a la escena. 15 minutos de espera antes de desaparecer en la barrera de camuflaje óptico. Ja 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 ja. Me duelen los músculos. Entró algo caliente. Un profesor de gimnasia sin mangas apareció con una pos mostrando sus bíceps. Sostiene una caja de metal, una en cada mano. Espero con ansias a los alumnos de primer grado de este año porque todos son perfectos. Este anciano estaba a cargo del tiro mágico de precisión. Una de las mismas cajas de metal se sostenía con ambas manos como si fuera importante. Justo antes de eso, tres personas que tuvieron un buen año de vida fueron transferidas. Es una pena que Alexey Goubert no esté sujeto al examen, pero parece que podemos obtener muchos datos valiosos. Esta mujer, probablemente la más joven y pomposa, es la profesora Oratoria Belcombe, también conocida como Ora Chan. ¿Y no estás tratando de personalizar el examen? También tenía una caja de metal debajo del brazo. Pero eso es todo. Lo sabía de antemano, pero qué cara más oscura. Al parecer, cada año se seleccionan al azar tres personas de entre los profesores que están a cargo de las clases de alto nivel para que se encarguen de dividir en equipos. La profesora tía probablemente nunca fue elegida. La razón por la que hay tres es para garantizar la equidad. Una persona saca la lotería y confirma el nombre escrito con la otra persona. El restante se registrará en la lista del equipo, y se hará por turnos cada vez. Los tres maestros trajeron cuatro cajas de metal que contenían tarjetas de madera. Cada tarjeta tenía el nombre de un estudiante para ser evaluado. ¡Ay Dios mío! En otras palabras, la selección por tipo ya había sido completada por otros profesores. Yo no soy el que entra en pánico. Por supuesto que no hay omisión. Un maestro diferente a estos tres fue el encargado de separar quién era qué tipo. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en un lugar diferente en una fecha y hora diferente. Yo, que también tenía esa información, me infiltré en secreto en el sitio de selección como esta vez, y después de que se tomó la decisión final, saqué las cartas de Charu y Mías de la caja de metal que se mantenía bajo estricto control. En esta lotería, después de sacar la última carta de la caja, si envío inmediatamente las cartas de mi mano al marco líder y ataco las cajas del marco con la barrera de transferencia, yo y Shai se registrarán como el mismo equipo. Tamaño de ser hecho. Entonces, ¿comenzamos ahora? La lotería comenzó con el grito del profesor Belcombe. Observo en silencio. El trabajo avanza lentamente. En silencio, solemnemente, a veces los maestros machos exageran sus músculos. No, estoy muy aburrido. Es más, después de sacar la tarjeta, los dos la revisamos una y otra vez, y cuando la escribimos en la lista para la división del equipo, toma tiempo porque los tres tenemos que revisarla visualmente. Tengo un poco de sueño. Ja. Estuve dormido por un momento. No puedo esperar decidí terminar temprano. Este tipo de trabajo es tuyo. Todo lo que tenía que hacer era sacarnos a Miri y a Charu de la caja al mismo tiempo, para no tener que esperar hasta el final. Estoy llegando a la verdad. Bueno, es rápido, pero ahora que lo pienso, estoy en problemas y es alguien que no conozco en absoluto. Sin embargo, Aruto C está en problemas. Tengo que vigilar el examen en modo Shiva. Abro la caja y compruebo la tarjeta que hay dentro. El nombre escrito allí. Estos son los chicos en el marco de soporte. Este es el hermano menor del misterioso estudiante de intercambio. ¿Estaba en el marco de soporte? No conozco los otros nombres en absoluto, pero realmente quiero evitar un equipo con este tipo. Bueno, el marco de soporte no hará mucho trabajo, así que cualquiera puede hacerlo. ¿Y qué tal tu hermana? Después de examinar el resto de las cajas, encontré el nombre en una de las cajas de ataque. Está bajo el nombre de proximidad. ¿Eres del tipo que lucha en un combate cuerpo a cuerpo? ¿Qué tengo que hacer? No puedo evitar sentir que sería mejor monitorear a uno de los hermanos que están cerca. Parece que te llevas bien con Charu, y en el sentido de que es más fácil prestar atención, pongámoslos en el mismo equipo. Parece que va a ser la selección del próximo equipo, así que agarré primero la tarjeta de Shai. El profesor Belcombe mete la mano en el agujero de la parte superior de la caja. Pase por la caja desde el costado inmediatamente y pase la tarjeta de Char. ¿Nada? Era un poco sospechoso, pero el profesor Belcombe logró quedarse con la tarjeta de Shai. Estaba oculto por la barrera de camuflaje óptico, así que lo cancelé. ¿Eh? ¿Es finalmente el evento principal? El profesor Belcombe mostró su monóculo. Oh, Charlotte Zenfis Kun. Su precisión de disparo ya ha superado a la de Goubert Kun, y creo que podría ser la mejor en la historia de la academia, al igual que su hermano Haruto Kun. HMM. Al igual que su hermano Haruto Zenfisu, su manejo del cuerpo es único, pero ha alcanzado el punto más alto de la sofisticación. Ya sea desde la distancia o de cerca, no hay absolutamente ninguna brecha. Además, tus calificaciones escritas son de primera clase en la escuela, y mucho menos en tu calificación. La única habilidad de mando desconocida se confirmará en este examen de toda la universidad. Incluso como hermano mayor, tiene la nariz alta. Bueno, el siguiente es el marco de soporte. Pasa por esto maravillosamente. Finalmente se decidió seleccionar los dos marcos ofensivos. Un maestro macho dibuja cartas. Estoy bien con mis preparativos mientras hago poses inútiles. Una vez que saqué todas las otras tarjetas, agarré la tarjeta con mi nombre y metí la mano desde el costado de la caja. Una mano derecha gruesa y peluda se mete en la caja. HMM. MUMUMU. Q, no puedo pasar bien la tarjeta moviendo mi mano aquí y allá. Además, sospechan porque no hay respuesta a la tarjeta. Sí, incluso si es a la fuerza aquí. Oh. Cuando presioné la tarjeta en mi palma, reflexivamente la agarró. El profesor macho pomposamente lo saca lentamente y revisa la tarjeta. ¿Qué? Es una tarjeta que agarré con una extraña sensación como si fuera una broma de Dios, pero no esperaba que este nombre estuviera escrito en ella. Después de estar tan asombrado como siempre, les mostré las cartas a los otros dos. Artzenfis. Pensé que estaba en la caja de líderes, muy sospechoso. Bueno, en realidad, me clasificaron en la caja de líderes. Director, usted no fue de ninguna ayuda. No puedo evitar indignarme, así que arrojé a mi suplente en la caja del cuadro de ataque. Un breve silencio desciende. El profesor Belcón me abrió la boca mientras observaba en suspenso. Si bien la selección refleja la opinión del director de la academia, el oficial a cargo decide después de consultar. Oh, di algo agradable. Parece que la información no se comparte con los profesores que son los encargados de elegir qué tipo. El estricto secreto fracasó. Es demasiado golpe de suerte para mí. Es por eso. El equipo se confirma con la otra yurilla. Ya no tengo uso para este lugar. Convencido de mi victoria, abandoné el lugar mientras reía a carcajadas dentro de la barrera insonorizada para que no me escucharan. Situaciones inesperadas continúa Naruto se fue. Después de un tiempo, la división del equipo finalmente se completó justo antes de que se pusiera el sol, en realidad no. Los tres instructores extendieron la lista, hagamos los ajustes finales. Oratoria Belcán ha sido declaró. Tengo la impresión de que esta vez ha sido mejor que de costumbre, pero, uno, solo se destaca la habilidad individual de este equipo. El equipo de Aruto, liderado por Charlotte, fue el foco de atención. Parece que estos hermanos y hermanas, incluida Iris Filia Kun, han ido bastante lejos en su búsqueda de las ruinas del Olimpo. Puedes pensar que ya tienes la capacidad de superar el examen de graduación. ¿Cuáles son los ajustes finales que están haciendo? Dado que la lotería es un método basado en la suerte, para evitar que la fuerza sea demasiado sesgada, se permite cambiar la composición del equipo a discreción de la persona a cargo. Por supuesto, cuando el decano de la academia lo solicite, es necesario comunicar claramente los criterios de juicio y el motivo del cambio y obtener la aprobación, pero es raro que se le pregunte en primer lugar. A menos que esté realmente desequilibrado. ¿Deberían separarse estos tres? El resto son los hermanos y hermanas que son estudiantes internacionales del imperio, deberíamos separarlos de los tres también. Hay muchas incógnitas sobre su habilidad, pero considerando su nivel de magia, es razonable. No tengo objeciones. Teniendo en cuenta la compatibilidad con las otras materias de examen y el nivel mágico actual, los tres continuaron con la discusión. Sí, esto debería estar bien. Anoté el equipo final en la lista preparada por separado. Haruto ya se fue. Estaba tan aliviado que ni siquiera dejé una barrera para la vigilancia. Desafortunadamente, Tiarieta, quien se suponía que estaba en tal situación y advirtió a Haruto, no tenía un conocimiento profundo del método de selección. Después de todo, casi no hay interacción con otros profesores, por lo que casi no se transmite información. Y, por supuesto, nunca fue elegido para este papel. Por lo tanto, Haruto no quería dividirse en equipos, pero... parece que finalmente ha terminado. De verdad, ha pasado mucho tiempo. En la esquina del salón de clases, había una mujer apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Pelo rubio y piel pálida. Aunque usa anteojos, es el mismísimo demonio balí. El uniforme escolar que envuelve el cuerpo está hinchado y revienta. Con cautela volvió a entrar después de que la sólida barrera que cubría el salón de clases se hubiera disipado. No importa cuánto sea un maestro en la escuela superior, si un demonio de raza pura nacido de una deidad demoníaca borra su presencia con todas sus fuerzas, incluso si está observando de cerca así, no se dará cuenta. No podemos dejar que Charlotte Zenfis gane en la batalla de cuatro caballerías. Para hacer eso, su equipo debe estar debilitado. Para facilitar el trabajo posterior, debe estar compuesto solo por personas con habilidades inferiores. Lo mismo ocurre con mi pariente Art Zenfis y otros amigos. Manipula el orden de los partidos para destrozar a tu equipo y aplastar a los demás. Así aprovechas el equipo al que perteneces y te llevas la victoria. Entonces, le entregamos la lista del equipo al director. El viejo maestro puso la lista completa en su bolso. Después de eso, lo sellaré herméticamente con magia, y mientras los tres maestros lo defenderán hasta la muerte, lanzaré un hechizo para que incluso en el improbable caso de que sea robado, la bolsa y la lista de nombres estarán quemado hasta los cimientos. El sistema perfecto, sin embargo. Katsune. Ante el pequeño ruido, la conciencia de los tres maestros se volvió hacia esa dirección. Solo unos segundos. En realidad, fue un corto periodo de tiempo, menos de un segundo, cuando cambió a vigilancia en todas las direcciones. Si, no importa que tan exhaustivas se hayan tomado las medidas anti-robo y anti-fraude, Bali sonríe. Si lo reemplaza antes de tomar contramedidas, no habrá problema. ¿En manos de quién vencerá la injusticia? Bali había preparado una lista de equipos por adelantado. Estaba esperando para reemplazarlo con una lista regular. No dejes que Chablote, Aruto y los demás terminen en el mismo equipo. Conviértalo en un miembro que tenga bajas calificaciones, no coopere y tenga dificultades para demostrar sus habilidades como equipo. Después de todo, este método es el más rápido y confiable, no es así. Si tiene alguna inquietud. Si Teresía sospecha de los resultados y confirma los detalles con los tres, existe el peligro de que descubran que la lista ha sido modificada. Pero terminará en vano. Más bien, la división del equipo que hizo Bali está equilibrada en cierto sentido. Los individuos poderosos están dispersos y cada miembro del equipo es algo inferior al conjunto. Y mi equipo está configurado como un debilucho. Por otro lado, los otros miembros son bastante talentosos. Dos de ellos fueron enumerados en números. Perfecto. Después de confirmar que el viejo maestro estaba encantando la bolsa, Bali estaba seguro de la victoria. Tal vez Lucifiler-sama me alabará. Así es como oculté mi presencia y salir el lugar con una euforía. Al final. ¿Estás diciendo que el relleno es dulce? He exclamación de cierre e interrogación de cierre el mismo momento en que Belcán y los demás abandonaron el aula vacía. Una pequeña colegiala con ojos dorados apareció de la nada y se interpuso en su camino. No, en este caso es una suposición ingenua, no es así. Ya sea él o ella, ¿cómo puedes estar aliviado de que nadie más que tú hará lo mismo? Habla como si estuviera estupefacta, pero su belleza está llena de una sonrisa. Pero es extraño. Puedo entender que los estudiantes quieran ponerse en un equipo ventajoso, pero ¿por qué ese tipo interferiría en el examen del estudiante? Tú eres y un estudiante internacional del imperio. Sí, es Julia Martina. La sonrisa despreocupada hizo que las mejillas de los dos profesores se aflojaran. La tensión de Belcán estaba a punto de derretirse, pero miró hacia abajo con ojos agudos. ¿Por qué estás aquí? Yuriyah sigue sonriendo y tímida. No me perdí. Fui hasta el final porque tengo algo que ver con el contenido de esa cosa importante. Yuriyah señala la bolsa que sostiene el viejo maestro. Había una lista de cuatro batallas de caballería. Belcán, por supuesto, y los dos profesores varones ponen sus rostros rígidos como se esperaba. No sé de dónde obtuviste la información, pero hacer trampa es inaceptable. Mira, yo?exclamación de apertura?exclamación de apertura?guión guión exclamación de cierre?interrogación de cierre? La voz de Belcán se suprime. Pensé que sería bueno dejarlo a la suerte. El cuerpo está fijo y no se mueve. No fue solo Belcán, fue lo mismo para los otros dos. Es por eso que no quiero forzarlo. No es una solicitud o una sugerencia, mucho menos una orden. Ustedes solo tienen que aceptarlo. Los ojos dorados brillan vagamente. No, no y mira esos ojos. Vamos, acéptalo. Está bien, no hay nada que temer. Resistirlo demasiado tiempo te quemará un poco el cerebro. Eso no es lo que quiero decir. Entonces, ¿de acuerdo? Los tres dieron un paso, dos pasos hacia atrás. Mientras me empujaban hacia la una vacía, Yuriyah se me acercó lentamente y la puerta se cerró sola. Sí, buen chico. Entonces hagámoslo de nuevo, mirando alrededor de las tres personas que balanceaban sus cuerpos de izquierda de derecha con los ojos vacíos, rehacemos la división en equipos. Dijo la niña como si cantara. 1163 si no lo ves, es negro. Después de terminar el gran trabajo, volví a la casa de troncos junto al lago en el territorio del mar grave, la llamada casa Ikikomori y me fui a dormir. Desde el otro lado de la pared, puedo escuchar la melodía de un ángel. En lugar de despertarlo, me levanté con un trineo. Abre la puerta y entra en la espaciosa sala de estar. Lo primero que me llamó la atención fue una niña morena tendida boca abajo en el suelo a mis pies y dibujando. Es Mel Chan, un niño misterioso perdido en las profundidades de una ruina antigua. Ah, es mamá. Por alguna razón me llamas mamá, pero no te preocupes por eso. Inclinándose y acariciando su cabeza, miró su cuaderno de bocetos. Y esto es. Robot gigante fue una respuesta inmediata. De hecho, los robots robustos y de servicio pesado que probablemente aparecerán en los monoprogramas de Sentai están dibujados con extrema precisión. No se trata del poder de atracción de un niño. ¿Puedo llamarte artista? ¿Te gusta, robo? Escuché que mamá lo hace. Ni siquiera he hablado con Char todavía. Tía. Bueno, definitivamente está claro a quién le preguntaste. Explicaré todos los peligros que una fuga de información podría traerle a la profesora Tía. Entonces te pediré que lo diseñes. Aunque siento que soy demasiado irrazonable para un niño pequeño, Mel Chan se ve feliz con una gran sonrisa y dice sí. Si miras el sofá, has hecho un buen trabajo. Oh. Haruto también estaba allí. ¿Quién es la chica hermosa que sonríe dulcemente? Ah, una misteriosa estudiante de intercambio llamada Yuriya. Me pregunto cuál es el misterio. La familia Martina es una familia antigua en el imperio, y yo fui relativamente temprano como el próximo cabeza de familia. Aunque no soy tan alto. Vaya, ¿dijiste eso? En primer lugar, desconozco las circunstancias de los nobles del imperio. Quiero decir, no es así. ¿Por qué estás aquí? Y estoy viendo un anime de chicas mágicas en la pantalla grande. Escuché sobre anime de Char. Estaba muy interesado, así que le pedí que me trajera. Oye, oye, debería llamarte Charu ya. Estamos en buenos términos. Me pongo un poco celoso. Hermano, lo siento. No te consulté con anticipación, oh, no. Si te molesta, el hermano menor de Liza y Yuriya, ¿cómo se llama? Está creando una atmósfera peligrosa lejos de ellos dos, no, en serio, Liza está inusualmente mirando a tu hermano menor. Por otro lado, mi hermano menor está mirando a Yuriya sin emociones. ¿Qué es esto? Llamo a Liza poco a poco. Cuando le pregunté qué le pasó a Liza, quien se acercó a mí con una mirada sombría en su rostro. Esos dos no son solo humanos. Una historia inquietante apareció de repente. Por cierto, puse una barrera insonorizada alrededor de Liza y de mí, para que mi voz no se filtre afuera. Mi hermana mayor confesó que ella también es una herramienta mágica. Creo que mi hermano menor probablemente sea similar. ¿Qué se siente meterse con tu cuerpo? No veo nada particularmente extraño en el dispositivo de medición de nivel mágico Mijas Cristal, revisado, adjunto a mis globos oculares. Bueno, esto es lo mismo para demonios y monstruos. Incluso si no fueran humanos, las personas peligrosas serían dioses demoníacos y demonios. Sé cómo identificarlos. Miro la espalda de Yuriya mientras se sienta en el sofá y devora a Nime. De alguna manera siento la mirada, pero la ignoro y jeee. No puedo verlo. Los números coinciden. Si hago lo mejor que puedo, puedo ver cosas conceptuales en un nivel mágico. Hilos similares a hilos se extendían desde mi espalda por la cantidad máxima de niveles mágicos, y solo la cantidad de niveles mágicos actuales estaba atrapada en el suelo. No sé sobre los dioses demoníacos, pero los demonios no pueden ver este hilo. No, si me esfuerzo más, podría verlo, pero estoy cansado, así que decidí no verlo. Entonces, Yuriya se veía normal. Continuando, cambié mi mirada a otro chico. Algo amigable para los geeks de la vida real mi hermana era blanca, creo. Bueno, entonces, siguiente. Desvío mi mirada hacia mi hermano menor, que está apoyando la espalda contra la pared. No puedes verlo a menos que le des la espalda, lo siento, ¿puedes darte la vuelta por un segundo? Mi solicitud fue completamente ignorada. Uranis, da la espalda. Aunque no lo pedí, cuando Yuriya dijo eso, mi hermano metió la espalda sin decir nada. Sin dudarlo, lo miro de nuevo. Sí, también se ve bien. Había hilos tantos como el número de niveles mágicos. Yuriya no reaccionó a mis palabras, es suficiente, y volvió a la normalidad. ¿Qué diablos es este tipo? Al menos no eres un genio. Si los demonios están ocultando sus verdaderas identidades, eso es todo. No siento la necesidad de revelar mis secretos. Ya sea Fray y Oliza, las sensibilidades de las personas son diferentes, pero están en la categoría de entender si hablas. Si Aruto-sama lo dice, ¿está bien? La ira desaparece del rostro de Liza como si estuviera aliviada. Si me equivoco, es un gran problema, así que aumentemos la defensa de Char en dos niveles. Bueno pero... La apariencia de ver anime con ojos brillantes se superpone con Char. No creo que seas un chico malo. Oye, ¿entiendes el idioma? Sí. Finalmente me estoy acostumbrando. ¿Es cuestión de acostumbrarse? Una vez que obtienes las características lingüísticas, solo es cuestión de acostumbrarse. Puedes adivinar las palabras de la situación. Sin embargo, hay muchos nombres propios que no puedo entender como concepto, así que todavía estoy luchando. Realmente no sé lo que quiere decir, pero sé que es increíble. Ah. La escena de transformación está por comenzar. Me encanta esto. Lo probé. En realidad, también quería probarlo con este grado de reproducción. Hermano-sama, por favor, ah, no, si tienes tiempo, estaría bien. ¿Lo harás si le pregunto a Aruto? Ambos ojos están enfocados en mí. Bueno, no hay nada que no pueda hacer. Aruto es increíble. Es imposible para mí cambiar de vestuario mientras dirijo la luz. Siento que podemos hacer algo para que la luz destaque. No tengo más remedio que usar fuego como atributo, pero no soy bueno en eso. Shaya es mejor en la luz, no es así. Si te enfocas solo en eso, puedes hacerlo, pero, ah, sería bueno si pudieras entrenar la herramienta mágica con la fórmula. ¿Cómo el brazalete que lleva puesto el niño que se está transformando ahora? Sí. Las chicas mágicas siempre tienen herramientas para transformarse. Hay excepciones, pero no hago tsukomi así. Más que eso, estos dos tienen una gran conversación. Ah, tilde, es realmente agradable tener una transformación. Cuando cambias tu disfraz, puedes sentir la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, y no importa lo que digas, me emociona. Sí, rodará. Entiendo. Shuri ya puede ser un personaje burbujeante y positivo, pero tiene un alto grado de comprensión otaku. No esperaba que ella realmente existiera en otro mundo. ¿Galón? Oye Shal, ¿no crees que sería emocionante hacer esto en una batalla de 4 contra 1? Ciertamente. Ah, pero todavía no estoy seguro de si estaremos en el mismo equipo, podemos ser. Porque somos muy buenos amigos. Lamento aplastar tus esperanzas, pero nunca estarás en el mismo equipo. Es triste, pero es real. Imaginando la decepción de los dos, simpatizo con ellos, pero es peligroso empezar a jugar con el equipo de nuevo. Ya debería haber pasado al jefe de la academia. Para reducir la tristeza, ¿debo preparar un set de transformación? ¿Debería preparar dos por el momento? Hermano. Char salta de sorpresa y deleite. Relajarse. Si es posible, ¿puedo tener cuatro? Uranís e Iris. ¿Por qué Iris? ¿Te hiciste amigo de ellos? Mientras sentía que era extraño perseguirlo, lo miré con insatisfacción, pensando. ¿Es culpa de tu hermano? Voy a hacer eso también. Era la primera vez que lo veía con una mirada de desesperación. Si Char es bueno, no hay problema, digamos, extraño. Algo está mal. ¿Cuál es el resultado de esta división del equipo? Grité con el impulso de volcar la mesa del comedor. Al final del edificio de investigación, en una habitación solidificada por una barrera insonorizada. En el enorme monitor, la tabla de división del equipo de la batalla de cuatro caballerías publicada en el campus se proyectó a lo grande. El que respondió con voz exasperada fue el profesor Thierk. Incluso si me lo dices. ¿No fue porque te equivocaste? Eso no debería ser. Cumplí mi misión a la perfección. HMM, entonces el director de la academia tomó la decisión final. Aún así, es demasiado diferente. Además de Iris, el equipo de Shai incluye a un misterioso hermano y hermana estudiantes de intercambio. ¿Soy? ¿No ves mi nombre aquí? Oh, bueno, ¿eh? Los líderes no pueden estar en el mismo equipo, ¿verdad? Ese es el mayor problema. ¿Me eliminé correctamente del marco del líder? Charu Chan se unió al equipo del líder. Además, esta cara, los dos espacios ofensivos son Bardo Getel de quinto grado y Adelesone de cuarto grado. Solo escuchar sus nombres hace que te preguntes quiénes son, pero estos dos pueden reformularse así. Número 4, número 12. Incluso con esto solo, una de las cuotas de apoyo restantes es una estudiante de segundo año. No lo conozco personalmente, pero puedo adivinarlo fácilmente por su nombre. Su nombre es Vali Lucía. Ahora que lo pienso, ¿este Maginshan se infiltró disfrazado de estudiante después de ser intimidado por su jefe? Bueno, hay algunas rarezas. Para ser honesto, estos dos equipos tienen habilidades sobresalientes. No sé si eso está permitido, pero no tengo más remedio que pensar que sí. Aún así, la decisión final recae en el director de la academia. Ni siquiera me molesto en decir eso en voz alta. ¿Cómo se puede tolerar tal injusticia? Solo toleraré mi injusticia. Entonces te preguntaré sobre tus verdaderas intenciones. Cuando la sangre se me sube a la cabeza, soy la personificación de la acción. ¿Cambiar al modo Shiva? Oye, espera, ignorando el silencio, salté fuera de la habitación. Déjame explicar. Después de llamar correctamente, irrumpí en la oficina del director. Sabía que vendría, señor Shiva. Ahora no se siente en el aire, siéntese en su sofá. Solté la pose con las piernas cruzadas en el aire y me senté en el sofá. Me siento como si me hubieran sacado de mi cabeza. El director prepárate él mismo y se sienta frente a mí. La división del equipo esta vez se decidió al azar por sorteo. ¿Eh, existe tal coincidencia? ¿Hice trampa en esa lotería? ¿Qué es? Sin embargo, como también notó Shiba-san, la habilidad de dos equipos es claramente sobresaliente. Normalmente, en tales casos, los maestros a cargo de la lotería pueden cambiar la composición de los equipos a su discreción. Oh, entonces eso es lo que pasó. En otras palabras, existe una gran posibilidad de que se haya cambiado después de que me fui. ¿Eso? Pero ahora era como, esto es lo que sucedió sin ningún cambio, ¿verdad? Por supuesto, le pregunté a los maestros a cargo por qué no corrigieron el resultado de que los jugadores fuertes estaban sesgados hacia los dos equipos. Sí, yo también estoy preocupado. Todos dijeron, quiero ver a estos dos equipos jugar uno contra el otro. No, 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 es un programa de entretenimiento y un manga. Ah, ¿pero es también un escapalate para los grandes fuera de la escuela? Aún así, ¿eh? Por supuesto que no estaba de acuerdo solo con eso, pero, Art Zenfis tiene una habilidad sobresaliente, por lo que, a menos que los miembros del mismo equipo tengan la fuerza adecuada, será un escenario en solitario y su actitud no se puede medir. Lo mismo es cierto si tu oponente es demasiado débil. ¿Puedes detener el flujo de juzgarme en el examen de toda la escuela? Yo también luché, pero al final acepté su historia. ¿Estoy convencido? Algo es realmente extraño. El profesor Belkham estaba convencido de que yo no estaba en el marco del líder y los otros dos estuvieron de acuerdo. El resultado es el mismo, pero no coincide con lo que le dije al director. Esta vez me gustaría cuestionar sus verdaderas intenciones, pero en las conversaciones hasta el momento, el director de la academia no ha dicho quién. Si he identificado a los maestros a cargo de la lotería, existe el peligro de que sospechen que estaba tratando de hacer algo mal. No creo que hacer preguntas en primer lugar revoque la decisión. Esto es algo que el director de la academia ha aceptado. Oh, estoy atascado con esto. Estaba medio aturdido y salí de la oficina del director de la academia. No sé qué hacer incluso si me obligo a comportarme bien, el problema no se resolverá en absoluto. Dijo que estaba acostado en su cama en su habitación en la casa de troncos y estaba en agonía. Hermano, ¿viste los resultados de la división por equipos para la batalla de cuatro caballerías? Después de llamar, la puerta se abrió con un golpe y entró la linda Charu-Chan de Tonikaku. Ah, lo sé, estás en un equipo diferente al de hermano Sama, lo siento, dije que estaría en el mismo equipo que tú, ¿dije eso? No dijiste pero bueno, es un entendimiento tácito. Si lo siento cuando me disculpé en mi corazón, Charu-Chan tenía una mirada misteriosa. En otras palabras, el fatídico enfrentamiento entre hermanos, ¿sí? Los imponentes muros son mucho más altos y fuertes. ¡Ey! Rebotado una y otra vez, crecemos cada vez Charu, que hablaba en voz baja, abrió sus hermosos ojos de par en par, para la batalla final con Majin-Shan, tomaré prestado el cofre de tu hermano. Declarar en voz alta, tengo la intención de escribirlo como un libro y chocar con él con Maji-Maji no Maji. Entonces, hermano, no te contengas y responde. Satisfecho con lo que quería decir, Char se inclinó con gracia y salió de la habitación. En resumen, ¿está bien con esto, Kotoro? Si no es un problema, o mejor dicho, es bienvenido, entonces mi comportamiento cambiará. Entonces, ¿qué hay de ajustar varias cosas para que sea un gran desarrollo en el que luches contra Charu en la final? Por otro lado, cuando observo el estado de cierta alumna que está interesada, mirando la lista del equipo publicada, la ejecutiva Balí, disfrazada de estudiante, se quedó atónita. La cara de suficiencia de una princesa no dura mucho. La prueba de habilidades mágicas común a todos los grados no es sólo un examen regular, sino que muestra emoción cercana a un tipo de evento. También es un gran evento. Se están haciendo preparativos para esto en toda la escuela. Vaya. Hermano, hay algo grande y cuadrado allí. Es de un blanco puro y parece nieve. Frente a mí, dos chicas se lo estaban pasando bomba. De todos modos, la linda Charlotte Chan y Yurilla, una misteriosa y hermosa estudiante de intercambio. Después de la escuela, estamos paseando por el campus. Los estudiantes que eligieron el curso de caballeros están entrenando para temas de examen aquí y allá. Shai y los demás habían estado haciendo algo sin iris, ausente debido a un trabajo de medio tiempo, hasta hace un tiempo, pero están tomando un descanso y mirando por aquí y por allá. ¿Qué es un descanso? Por otro lado, los alumnos del curso de doctorado han saltado del laboratorio y están dando forma a los resultados de su investigación diaria en aulas vacías. Entonces, parece que la investigación a una escala que no cabe en la habitación se hace afuera. ¿Qué tipo de investigación? Si tienes alguna duda, no tienes más remedio que ir y comprobar. Este niño es bastante activo. Es incompatible conmigo, pero Char está emocionado y corren juntos. Estoy un poco solo. Por cierto. ¿Vas a ir? Un misterioso joven estudiante internacional parado distraídamente a mi lado. A esta distancia, la defensa de Yuriyah no será un obstáculo. Si entro en el campo de visión de Yuriyah, podría interferir con su disfrute. Esta posición es la mejor. ¿Realmente estás en malos términos? No puedo verlo de esa manera. Bueno y malo son valores que no existen en nuestra relación. ¿Vas a evadirme diciendo algo difícil? Y mi ángel Charlotte Chan me está saludando. Parecen haber llegado a un extraño cubo blanco. Hermano. Por favor ven aquí. Me pregunto qué. Mientras salía. Ae. Haruto Kun también está allí. Una voz que había escuchado antes también fluyó. Acercarse. Conocí a alguien. Ja 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 Arki Ufun. Esa persona que me está masticando mucho es Marianne Onee Chan, la presidenta del consejo estudiantil de esta academia. Es un secreto para cualquiera, pero soy un hermano y una hermana con una madre diferente. Además, aunque también es la princesa de este país, parece estar en medio de su trabajo sin la chaqueta y con las mangas arremangadas. L. Lo siento, estoy vestido así, no, lamento molestarte. ¿Te estás preparando para la presentación de tu investigación? Sí, pero esta vez no participaré, así que ayudaré a mis jóvenes en el mismo laboratorio. Según lo que escuché, parece que no tienes que participar en el examen común a todos los grados si has adquirido un cierto número de créditos o más. Información de Alexei Senpai. Esa persona parece haber adquirido todos los créditos necesarios para graduarse, y naturalmente tampoco participará en este examen. Envidiar. Aún así, es increíble que la princesa me haya ayudado. En realidad, mi subalterno se hizo cargo del plan que una vez planeé. Yo también estoy apegado a él y realmente quiero que sea un éxito, ¿no es así? Soy fan de Char. Por cierto. ¿Qué es esto? Un gran cubo blanco. Cada lado tiene unos tres metros de largo. Esto es, Marianne Oné echan se jacta de sus grandes pechos y anuncia. ¿Qué? Es una herramienta mágica que automáticamente lava la ropa. Solo estoy tratando de decir lo que está pasando, pero por favor espere. Lavadora y... Esto es... Demasiado grande, ¿no crees? Ya veo, parecía un cubo, pero cuando me movía al otro lado, había una puerta cuadrada de 50 centímetros a la altura del pecho. Pon la ropa aquí, ¿de acuerdo? La hermana Marianne corrió hacia el otro lado, llénate de agua desde aquí. Vuelve a la puerta de la ranura de la lavandería otra vez, si pones tu mano aquí y activas la magia, el resto se lavará solo. Es una expresión rara, por lo que es fresca y cálida. Pensé que la magia del agua sería suficiente para manipular el agua directamente, pero eso por sí solo no fue suficiente. También es lindo explicar con orgullo. Pero la capacidad parece ser pequeña. ¿No es la herramienta mágica demasiado grande en comparación con la cantidad que se puede lavar? Yuriya, que estaba dando vueltas, dio en el clavo. Ta, es cierto que las técnicas de hoy en día son complicadas y las herramientas mágicas requieren materiales de alta calidad, por lo que el tamaño ha aumentado. Sin embargo, esto es solo un prototipo. No es así, puedes lavar la ropa sin herramientas mágicas, ¿verdad? Si vas a traer mucha agua, creo que es mejor hacerlo todo con magia. Si creas una corriente de agua en el aire, no tomará ocupa mucho espacio. ¿Pedó? Ahora que lo pienso, una vez vi a Liza lavando la ropa con magia. Estaba lavando docenas de sábanas a la vez, usando el método que dijo Yuriya. Ah, es malo. La hoja de las palabras puras corta los reflejos de sus ojos. Tengo que hacer algo aquí. Solución óptima cuando el campo es confuso. Bueno, ¿no sería bueno tener herramientas mágicas para personas con bajos niveles de magia? Señor Haruto, uf, mi seguimiento devolvió la luz a los ojos de mi hermana. Vamos a doblar aquí. Aún así, las herramientas mágicas para lavar son personas comunes. Creo que es muy bueno que la familia real tenga ese punto de vista. ¿Es eso así? Una hermana telefónica. Uf, lo he hecho. Y una vez me sentí aliviado. ¿Eres de la realeza? Yuriya se inclinó hacia adelante y preguntó. Fue nuestra Charlotte quien respondió. Así es. Mariana es su Alteza Real. Aparentemente aún no se había presentado. Probablemente sea porque Yuriya estaba deambulando sola. Princesa, la princesa del reino. Un estudiante internacional con brillantes ojos dorados. No es difícil conocer a la princesa del imperio, incluso si es hija de un noble. No sé si existen en primer lugar. Sin embargo, el interés de Yuriya no parecía estar relacionado con su estatus. El escudo real aparece en la sangre pura del reino, ¿verdad? ¿Dónde está? Puedes mostrármelo. Un escudo misterioso que aparece en el linaje del reino. Ese es el escudo real. Es algo extraño, pero solo puede usarse para probar tu identidad, ¿verdad? Tiene el efecto de aumentar el poder mágico con una pequeña cantidad de poder mágico, pero debido a que es un efecto poderoso, no puedo usarlo así. ¿Eh, ese magimon tuvo algún efecto? No sabía eso y... ¿Eh? ¿Qué estás renuncia si te niegas? Yuriya no parece tener una personalidad tan auspiciosa. Yuriya tomó la mano izquierda de la princesa Mariana con asombro. Me acercó más, inusualmente suprimió una sonrisa y miró el dorso de mi mano. La técnica de heredar generaciones es única. De hecho, con esto, se puede heredar por muchas generaciones. Además, casi no hay deterioro, no, tiene una función para reparar automáticamente defectos y defectos. Es increíble. Me pregunto si es porque me estoy concentrando un poco sin sentido. De alguna manera me siento como la profesora tía. Por otro lado, el rostro de la hermana Mariana se puso rígido. ¿Por qué llegaste tan lejos, pero si la sucesión está firmemente garantizada, el número de herederos de la cresta real debería aumentar en el transcurso de las generaciones? ¿Ah, podemos detenerlo por completo con una ceremonia especial? ¿Y los poseedores de la cresta real que no recibieron el trono será incapaz de usarlo? Sí. El escudo real ha desaparecido, HMM, pero si el heredero al trono muere, recuperará su función nuevamente, ¿eh? Yuriyah, quien volvió a su sonrisa original, dijo algo grosero, Oye, solo un poco está bien. Quiero verlo en acción. ¿Es inútil? Oh, contusiones. Yuriyah azato y pide una mirada hacia arriba. Y Marianne One-chan parece dudar si es débil para ser mimada por una persona más joven. Es solo un poco y... Las mejillas de One-chan se sonrojaron y se aclaró la garganta. Cambió a una expresión seria. Mano izquierda adelante, empeine arriba. Murmuró un canto, y un débil viento nació a su alrededor. Guau un dibujo teñido de luz flota en el dorso de la mano izquierda. Se hizo más brillante y finalmente desapareció como un estallido. Fui, ¿está bien? Marianne One-chan, a pesar de que no usó magia, su frente estaba empapada de sudor. Parece que estás de buen humor. Sí, estoy muy satisfecho. Gracias por escuchar mi pedido con una sonrisa despreocupada, incluso One-chan sonrió cálidamente. Si bajas la guardia, pensando. Aquí vas a calentar. Como pensé, se parece al hermano Sama. Charlotte se tapó la boca con las manos. La hermana mayor de Marianne está tensa. Yuriya, con los ojos brillantes, dijo. Haruto también tiene uno. De ninguna manera, esto solo aparece en la familia real, no importa lo cerca que estés, Haruto es un plebeyo en primer lugar, una hermana llena de dudas. ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Está escondido en tu ropa? Entonces quítatelo. La señorita Yuriya actúa demasiado irracionalmente. Wow wow wow, una linda hermanita en el caos. Se está saliendo un poco de control, así que no puedo evitarlo. El caos golpea al caos. Se me ocurrió un dicho cuando estoy en problemas, así que en secreto creé una serie de barreras. Improvisar es difícil que no sepan que en realidad soy un príncipe. Después de todo, era un hecho que olvidé por completo. Parece que Yuriya tiene una intuición aguda, así que ahora que este tipo se está concentrando en mi cuerpo, cresta real, es mi oportunidad de trabajar en ello. Coloca innumerables barreras a la gran herramienta mágica detrás de ella. Vamos 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 y... También se produce el estruendo de la tierra. Wow. El suelo está temblando. ¿Qué diablos está pasando? Y por alguna razón, solo Yuriya me quita los ojos de encima, pero no puedo parar ahora. Gowuun. Un rugido pesado rugió, oh, eso es. Ah 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 ah. Una herramienta mágica para lavar. ¿Sí? Como era de esperar, Yuriya también se dio a la vuelta como si su interés se hubiera desplazado para sorpresa de los dos. Un cubo de tres metros cuadrados. Allí, mis manos crecen y mis piernas crecen y mis ojos parparean. La ranura de la bandería era un desastre. Podría ser una carta de Lucifer. Está bien. Tal como estaba previsto, Char comió primero. ¿Y no es esa la mejor predicción de la historia? ¿Qué es una carta de Lucifer? Pulgares hacia arriba. El interés de Yuriya cambió completamente de mi a ti. Lucifer Carr son siete herramientas mágicas especiales que son necesarias para la resurrección completa del dios demonio que fue sellado por hacer cosas malas hace mucho tiempo. Algo tendrá una mala influencia en el entorno y ocurrirán incidentes misteriosos. Demonio, Yuriya borró su sonrisa. Murmura con una expresión misteriosa. Te lo estás tomando más en serio de lo que crees. Tengo la misma edad que Char, así que me pregunto si es alrededor de esa edad. Me pregunto si esa herramienta mágica especial lo convirtió en un monstruo. Char es muy confiable. ¿Por qué los resultados de nuestra investigación, y Marianne, lo siento por los ojos llorosos. Pero me aseguraré de traerte de vuelta ileso. Toma esa decisión en tu corazón. Bueno, hagamos que se alborote apropiadamente y hagamos que esté feliz de que Charu lo haya derrotado. Dado que comenzó de la nada, o más bien, por capricho, sería problemático si un majinsan oculto viniera a la escuela. Supongo que pondré una barrera a su alrededor de inmediato y lo limpiaré antes de que aparezca. Ajajajajaja. Parece que la academia todavía tenía esa tarjeta. Ya lo has olfateado. Y todavía en un hígeme. Es molesto salir disfrazado. Pero no entré en pánico. Eh. Golpeé la parte posterior de la cabeza con una barrera transparente para aturdirlo. Confinarlo en otra barrera y darle un efecto de camuflaje óptico. El efecto de insonorización también es perfecto. ¿No escuchaste la risa aguda de alguien en este momento? Después de eso, también hubo una voz que sonaba como si alguien estuviera siendo atropellado. Sonaba como la voz de la ejecutiva de Majinsan, pero, ella no está allí. Uf, de alguna manera me las arreglé para pasar sin ser notado. No puedo evitar sentir que los ojos de sospecha están teñidos de dinero, pero lidiemos con la amenaza frente a nosotros ahora, todos. Char. Me aseguraré de la seguridad de los alrededores. Ustedes encontrarán la carta de Lucifer. Con una mano delante de mí, hago una expresión de dolor. No hubo dificultad en mantener la barrera, pero Shai estaba complacido con esto. Sí. La ayuda de mi hermano, no la desperdiciaré. Un, si es posible, no lo rompas hoy echar, hay una carta de Lucifer escondida en algún lugar de la herramienta mágica que se convirtió en un monstruo, ¿verdad? Me gustaría preguntarte, debe ser así, dadas las circunstancias. ¿Estás preguntando? Entonces, señorita Yurilla, hundió su cintura profundamente. En primer lugar, tengo que ser incapaz de moverme. Saltaste hacia mí con una sonrisa muy feliz, ¿no? Gakín. Atravesó mi puño derecho con la fuerza suficiente para crear un enorme cráter si golpeaba el suelo. No lo rompas. Dije. Tenga la seguridad, su alteza, la barrera de defensa llegó justo a tiempo. Era realmente peligroso, Yurilla, ¿puedes por favor no moverte inesperadamente? G, es bastante difícil, ¿no? Era esta joven, contrariamente a su apariencia, una luchadora. Ahora que lo pienso, se clasificó como un tipo de combate cuerpo a cuerpo en la batalla de cuatro caballería. La hermosa chica de cabello plateado desata puñetazos y patadas en sucesión mientras me mira fijamente, ¿quién me recuerda ahora? Cada vez que Mariana e Onéchan se aprieta el estómago y emite una voz angustiada, siento que tengo que hacer algo al respecto. Pero también es malo ser unilateral. Emocionado agité el largo brazo de la lavadora gigante. Yurilla se rascó el brazo y aterrizó. Apuntándolo, balanceó su otro brazo hacia abajo. Solo estaba pensando que si fuera Yurilla, ella lo aceptaría o lo evitaría. Es peligroso. Aunque se preparó, Yurilla no dirigió su atención al gran puño que se acercaba desde arriba. Oh, esto es peligroso, ¿no? ¿Un movimiento especial que ni mi hermano conoce debo detener mi brazo? Al momento siguiente pensé. ¡Guau! Un gran puño perfora el suelo. No había ninguna figura de Yurilla allí. No fue destruido. Por supuesto, no lo aceptó, y tampoco pareció evitarlo. Simplemente desapareció. Y su cuerpo estaba detrás de una lavadora gigante. Transferencia, magia. El tuit de la hermana mayor de Mariana. Me pregunto si eso es cierto. Me siento diferente. Es difícil de explicar, pero no sentí la fluctuación del espacio como cuando me conecto con el misterioso espacio-tiempo. Bueno, nunca he visto a nadie más usar magia de teletransportación, y puede que sea la sensación que tengo cuando la uso, pero como era de esperar, en este momento, es más como, imagen remanente. Así es. Ah, sí, eso es todo. Una de las actuaciones similares a la animación que quiero probar al menos una vez. Yo tampoco lo he hecho todavía. Quiero probarlo algún día. Anoche, vimos el episodio 16 juntos, y el maestro de las curas del amor nos estaba enseñando, ¿sabes? Si es sólo una ilusión, se desdibujará, así que arreglé un poco el espacio. ¿Cómo fue? ¿Lo hiciste bien? Sí. No me di cuenta en absoluto. Así es, me alegro. Pero como me movía a una velocidad tan alta que sólo podía iluminar mi sombra, si tuviera que buscarla con cuidado, se revelaría de inmediato. Pero... necesito una contramedida. Es increíble cómo se reproducen las técnicas de animación improvisada. Es divertido sobre todo. Bueno, quiero seguir pasándolo bien, pero me canso. Carbonizarse. Lloré abruptamente. Ahora es el momento de hacer eso. ¿Qué es eso? Yo tampoco lo sé pero si lo pones de esta manera, es mi hermana la que es inteligente e imaginativa. Ja. Así es. HMMM, algo parece haberme golpeado. Yuriyasan, es una actuación incoherente, pero hagámoslo. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo después de acabar con Yuriyah? ¿Qué? Yuriyah se quedó estupefacta al principio, pero su expresión se convirtió en una expresión de satisfacción. Ustedes se llevaban muy bien. Tengo muchas cosas que hacer, así que me voy a concentrar, aunque sufro de cierta sensación de alienación. No sé qué harán los dos Tori, pero tengo que fortalecer mis defensas para que el monstruo de la lavadora no sea destruido. Yuriyah saltó hacia atrás. Char también aterrizó allí. Los dos juntaron sus espaldas y tomaron una posición de medio cuerpo hacia la lavadora gigante. ¿Estás listo? Char saca su varita mágica. Sí, por favor ven cuando quieras. Yuriyah también saca la mano. Entonces vamos. La punta del brazo extendido de los dos. Cuando aparece un gran círculo mágico, un círculo mágico más se superpone y los otros círculos mágicos se dibujan hacia adelante, destructor de satélites gemelos. Con un fuerte grito, las luces blancas y negras formaron una espiral y se dispararon hacia la lavadora gigante. La que levantó una voz sin voz fue Mariane. Los rayos blancos y negros eventualmente se fusionaron en uno y golpearon la lavadora gigante. Una luz deslumbrante tiende de blanco el entorno. Finalmente, cuando el torrente de luz se desvaneció, la lavadora gigante volvió a su estado original y salió vapor en el acto. Por cierto. La luz deslumbrante fue producida por mí. Mientras estaba cegado por él, aspiré una especie de rayo poderoso en el misterioso espacio-tiempo y borré las extremidades y los ojos de la lavadora gigante. El vapor es sólo una producción de impacto normal, y reparé un poco las grietas que quedaron debido al intenso movimiento, limpié la suciedad y, por supuesto, preparé las tarjetas. Hice muchas cosas en el momento. Estoy cansado. Lo hice. Yurilla, es un éxito. Y en contraste con mi hermana menor, que estaba feliz saltando de un lado a otro, la misteriosa y hermosa estudiante estaba mirando la enorme lavadora con una sonrisa algo loca. Y la hermana mayor que corre a toda velocidad. ¿Está bien? No está roto en alguna parte. Si la fórmula está raspada, no creo que haya problema con esa zona, pero si pasa algo, lo arreglaré en secreto esta noche, sí. Yurilla dice un poco insatisfecha. Después de todo, sólo el nombre de la técnica no es suficiente. El proceso de llegar allí es importante, ¿no es así? Sí. Encontré la placa de metal que Yurilla había caído a sus pies. Levantar. Es una carta dorada con el brazo izquierdo dibujado en ella. Esa es la carta de Lucifer que revivirá al señor Majin. Uf, Yurilla lo miró por un momento, pero tal vez sin interés, se lo entregó a Char diciendo. Sí, es tuyo. No sé qué es, pero fue divertido. La señorita Yurilla todavía tenía una gran sonrisa en su rostro. Por cierto. Y tu hermano pequeño, que permaneció en silencio de principio a fin como un espectador a la distancia, ¿realmente no hizo nada? Estudiante falso que todavía estaba luchando. ¿Eh? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Valí se despertó en un páramo. Cuando estaba de guardia en el campus, sentí que se generaba una gran cantidad de poder mágico y corría al sitio, donde un misterioso gran monstruo estaba arrasando. Aparecerá una tarjeta. Por un corto tiempo, de repente perdió el conocimiento. Mi cabeza está palpitando, ¿qué diablos es? En la distancia, era un desierto que dominaba el castillo real. Aunque pensó que alguien que había cosechado su propia conciencia lo había traído hasta él, no había señales de nada cerca. Tenía dolor de cabeza, pero no había otras anormalidades en su cuerpo, y no había ningún cambio excepto arena en su ropa. ¿Qué está sucediendo? Había una persona aquí que podría saber la respuesta. Parece que te has despertado. Pelo rubio meciéndose en el viento. Mirando hacia abajo con un rostro bien proporcionado estaba aquel a quien su maestro le otorgó parte de ese poder. Alexei Guberuk. ¿Me trajiste aquí? ¿No te acuerdas? Parecías estar concentrado en buscar cartas, quedé impresionado por las consecuencias del ataque mágico que dispararon contra el monstruo. Aproveché la confusión para recuperarte y traerte aquí. Valí no tiene memoria en absoluto. Solo hay una cosa que hacer, después de descubrir un monstruo. Puede ser que mi memoria se confunda por estar rebotada. No, no me importa eso ahora. ¿Qué debo decirle a Lucifera Sama? La tarjeta debe haber sido robada por una niña. Hasta ahora, las cosas han ido bien, pero un error lo borra todo. Ya veo, parece que tu memoria aún no está clara. Pero por el contrario, admiro tu obsesión. El sarcasmo es cuando miras a tu oponente y vomitas. A pesar de que te han dado algunos de los poderes de luz y pila, simplemente fallaste en desaparecer, ¿eh? Cuando estiré mi mano para ponerme de pie, toqué algo. Sensación fresca y suave. No es como una piedra, sino como una placa de metal. Eso es todo. El oro brillante del tamaño de la palma de la mano es definitivamente una herramienta mágica tipo carta que se dice que sella el poder del dios demonio objetivo. De ninguna manera, tú. Alexei se encoge de hombros. ¿No acabo de decir eso? Admiro tu tenacidad. No lo vi claramente, pero probablemente entendiste la ubicación de la carta que salió del monstruo y la obtuviste. No tengas miedo de que te coman. Es eso así. Como se esperaba de mí. Mientras me alababa a mí mismo en mi corazón, con esto, se recuperaron las cartas que estaban escondidas en la academia, ¿verdad? Incluso si un estudiante dice cosas como Haruto Kun es lindo, no es así. Incluso si lo haces, no tienes que obligarte a hacerlo. Decir, eso es todo. No, incluso si me preguntas, solo los involucrados pueden conocer sus sentimientos sinceros. Aunque no me entendían, no me importaba porque prevalecía la alegría de haberme librado de ellos. Informe inmediatamente. Vali flota suavemente hacia la superficie y se precipita hacia el creador. Partió sin saberlo cuando Alexei despide a Vali, buen trabajo tilde un hombre vestido completamente de negro apareció con un tono relajado. Shiva, ahora solo queda una carta más. ¿Estás pensando en el final, verdad? ¿HMM? Bueno, depende de la situación. Últimamente, Shiva responde con un tono entrecortado. No es que confíe en mí, pero es probable que aparezca lo real cuando se alivie la tensión. Sí, supongo que este es el tipo real. Era obvio que estaba actuando porque por lo general era muy pomposo y artificial. Si la intención es ocultar la identidad, es demasiado pobre. Sin embargo, es incomprensible que la persona misma muestre su verdadera naturaleza aunque no sea consciente de ello. Además. Así es, dependiendo de la situación, tengo que tratar directamente con él. Tengo que eliminar las incertidumbres en su conjunto. Sí, debería investigar adecuadamente sobre eso y esto. Es problemático. El viento Shiva que estaba convencido por sí mismo está quieto, es tan similar que recuerda descaradamente a él. También compartieron el punto de que sus habilidades eran desconocidas, que sus límites no podían medirse. Aunque muchas pruebas circunstanciales apuntan a que los dos son la misma persona, la contradicción de que los dos existen al mismo tiempo es un factor negativo decisivo. Sin embargo, también puede ser posible refutarlo porque el límite superior de la capacidad no se puede medir. ¿Te gustaría probar un poco de cama? Ahora que lo pienso, el mar grave gordo Zenfis visitó mi mansión el otro día. ¿Y ley? El aire había cambiado notablemente. Quiero aclarar la posición de la familia Guberuk. ¿Cómo respondiste? Por supuesto, la tiranía de la reina es imperdonable. Sin embargo, con la situación actual en la que el dios demonio Lucifera está ganando poder dentro de ella, si cooperamos abiertamente con ella, pondrá en peligro nuestras vidas. Me he abstenido de dar una respuesta clara. No me arrepiento de mi vida ahora. Por eso estoy disfrutando incluso de los intercambios en esta ocasión. Sin embargo, si te estás moviendo de alguna manera, es una historia diferente. ¿Y es una figura de estrella? Aparentemente pareces tener una fuerte conexión con mar grave, déjalo ahí la voz tranquila, sin embargo, tenía suficiente presión para aplastarla. No importa si estás interesado en mí, pero si quieres involucrarte profundamente con la familia Zenfis, las palabras que siguieron eran predecibles. Así que ni siquiera pregunto. Oh, tengamos eso en mente. No me arrepiento de mi vida ahora. Sin embargo, no quería dejar ir el presente, donde podía sentir la intensa vida. Pero... Exclamación de apertura y un exclamación de cierre. Después de despedir a Shiva, sentí un dolor agudo en lo profundo de mi cabeza. Esto no es posible, escucho una voz apagada. No estoy seguro de lo que quieres decir, ya, hasta ahora, entiendo lo que vas a hacer. Me voy a ir de aquí. Pero al menos, ¿no sería bueno si me dejaras mirar? Ya ni siquiera puedo hablar, y trato de imaginar una esperanza fugaz. Sí, hey gracias, ese irú. En poco tiempo, en lo más profundo de él, sonó un sonido. Considerado este cuerpo es realmente familiar. Lucifera acarició el brazo de la reina con su otro brazo. Aunque está lejos de un renacimiento completo, ha recuperado las funciones restringidas una por una. Fue fácil para él recuperar los fragmentos de sí mismo que una vez tiró como prueba. Alexei Buber ya tiene el control. Empujando su propia personalidad a las profundidades y plantando una personalidad que sigue al dios demonio Lucifiler, se ha vuelto igual a su subordinado Majin. La información que obtuve al mirar dentro de su cabeza no tenía precio y era estresante. No puedo creer que coleccionar cartas fuera una farsa que montaron. Gana tiempo, dijo Shiva. Sus verdaderas intenciones nunca fueron comunicadas a Alexei. No puedo tomarlo literalmente. Es demasiado divertido para ganar tiempo. Después de todo, es una farsa que empuja a Charlotte Zenfis, quien se supone que es el mismísimo diablo, al frente. Tal vez, no, seguramente, tenía la intención de desviar mi atención. Entonces, ¿de qué estás tratando de escapar? ¿Porque Gord Zenfis está reuniendo nobles para denunciar a la reina? No, no es. Una vez que se completa la resurrección del dios demonio, no tiene sentido apegarse a un marco pequeño como un reino. Después de todo, si recupera el poder que solía tener en la era mítica, entonces puedes usar ese poder para mantenerlo presionado. Espera. ¿Qué pasa si es falso que coleccionar tarjetas es una farsa en primer lugar? Nunca se sabe cuándo Alexei cambiará de bando. Más bien, si era una suposición de que cambiaría de bando. Después de todo, coleccionar cartas tiene sentido, es un viaje de ida y vuelta. Si estaba destinado a confundirnos así, es abominablemente efectivo. No quiero que me hagan bailar en la palma de mi mano. En cualquier caso, lo que debes hacer es eliminar a Chablote, y debes recoger las cartas por el momento y luego evaluar la situación. Y si nos recuperamos por completo durante ese tiempo, la victoria estará más cerca. Noda. No puedo dejar de pensar en ello. H.M.P.H., al menos sonríe. Al final, ganaré. Mirando hacia arriba con ojos agudos. Había un enorme monstruo que podía alcanzar el techo de la gran cavidad. Tiene un cuerpo humano, una cabeza de león con dos cuernos, una cola de dragón con escamas y patas traseras de un caballo gigante que se acerran al suelo. Además de su apariencia, combinaron varios monstruos y estiraron sus poderes individuales hasta el límite para crear una bestia mágica compuesta gigante que finalmente se completó. Si envías esto a la capital real y pisoteas a muchos ciudadanos, los rencores que no tienen a dónde ir se arremolinan y son absorbidos por los rituales mágicos que se han instalado en varias partes de la capital real. Dado que la conexión con este cuerpo recién obtenido ya se ha completado, y mucho menos una resurrección, probablemente podrá obtener un poder mágico que supere el apogeo. Sin embargo, esa no es la razón para usar bestias mágicas sintéticas. En cuanto a Shiva, sabes que esto se ha completado. Y estoy a punto de invadir la capital real. Lucipila analizó las acciones de Shiva y llegó a una conclusión. Todavía no he descubierto qué tipo de demonio es, pero es seguro que al menos tiene el ojo celestial. Celestial ella es un sistema de aplicación de magia de comunicación, su nombre común. Puedes ver a lo lejos como si estuvieras mirando hacia abajo desde el cielo. No puedes manejarlo a menos que seas bueno manipulando el espacio. En ese caso, es muy probable que el cuerpo principal sea uno de los tres dioses principales, la hija. Honestamente, es un oponente difícil de pelear. Sin embargo, si se conoce la verdadera identidad, hay una forma de luchar. La preparación para eso también va bien. Lucifera cerró lentamente los ojos y voló su conciencia hacia la capital real. La zona céntrica de la capital real está abarrotada de mucha gente. Sin embargo, no es raro ver a personas que se emborrachan y se caen por la noche cuando se salen del camino recto. Para aquellos de nosotros que tenemos un trabajo real, es hora de divertirse. Cuando los hombres conversaban y caminaban hacia la calle principal, llegó un hombre flaco. Mareado, mareado. Aunque su apariencia es normal, claramente no es normal. Pero uno de los hombres no se dio cuenta y recibió un golpe hombro con hombro. Ups, lo siento me disculpé mientras me preparaba para estar borracho. Sin embargo, el flaco ni siquiera me miró y se alejó sin responder. ¿Qui qué? Ese tipo, así es, había un tipo así el otro día. La que vi era una anciana. De hecho, los hombres y mujeres de todas las edades que caminan con desgana aquí y allá se han vuelto llamativos. Mucha gente lo sabe, pero no importa porque no causa ningún daño real. Pero Haruto, y mucho menos el público en general, aún no se ha dado cuenta. Gente letárgica al acecho en la capital real. Aunque su verdadera identidad es muy inferior a la de los humanos en fuerza, es un demonio que se especializa en una sola función. La batalla de las cuatro caballerías ha comenzado. Afilado, finalmente está aquí, se llama prueba de habilidades mágicas común para todos los años escolares. Parece que es un examen para evaluar a estudiantes de posgrado ya que tiene un nombre formal. Las presentaciones de investigación de los cursos de doctorado se llevan a cabo aquí y allá, y por lo que puedo ver, las personas que parecen personas de alto rango que parecen estar investigando a fondo la magia están preguntando a los estudiantes. Entonces, perdón por hacer preguntas de aficionados. No mire el espectáculo de ser bombardeado con preguntas difíciles que eran difíciles de responder. Por otro lado, el curso de caballero se trata principalmente de liberar magia. La presión silenciosa aquí es bastante sorprendente. No hay fin para el número de estudiantes que están deprimidos porque se ríen de ellos por su magia de gran tamaño súper segura, o se alejan bruscamente. Bueno, es una imagen del infierno. Así es como comienza la tan esperada batalla de cuatro caballerías. Después de todo, es un tema de prueba donde las élites de las élites muestran su poder, por lo que la gente se reúne aquí y allá. El lugar de la prueba es una arena al aire libre. Bajo el buen tiempo, como esperando que los jóvenes lucharan, no había nadie en la audiencia. Corrección, sólo había una persona en el asiento especial para comentaristas, la decana de la Academia de Montpellier, Teresía, de pie sola. Ella tiene una mirada insatisfecha en su rostro. En cuanto a los espectadores, todos estaban reunidos en un patio escolar más grande. A diferencia de años anteriores, con el apoyo de Shiva, podemos usar magia altamente letal, por lo que lo convertimos en un formato de visualización pública por seguridad. El saber hacerse cultiva en ruinas busca coincidencias con números. No hay brecha. Ahora bien, comencemos la batalla de cuatro contra uno. En el aire, un hombre sospechoso vestido de negro declara la apertura. La voz era más fuerte con una barrera de altavoces. Shiva Chisu. Sorprendentemente, estaba en modo alt, mi yo habitual, y estaba mirando a través de la entrada de la arena. ¿Por qué? Como de costumbre, Aruto C mostró desaprobación. Los dos números son un hombre con una gran voz, cuerpo y comportamiento, y una mujer triste que empuña un látigo, ¿sabes? ¿Crees que puedes comunicarte correctamente? Además, ¿el que queda es un genio? Absolutamente no. No quiero. Yo tampoco quiero hacerlo. Bueno, a este nivel, podría haberlo empujado con fuerza, pero como era de esperar, yo, una copia de él, seguí el punto de dolor. Char quiere pelear contra el cuerpo principal. ¿Pero vas a dejarme luchar contra el impostor? Estoy seguro de que te darás cuenta de la inteligente Char. ¿Usted nota? ¿No deberíamos tergiversar las cosas buenas? Y sí. Suponiendo que no te des cuenta. ¿No te duele eso a la conciencia? Duele como loco. No duele nada con otra persona, pero con Shai. Eres débil. No puedo evitar sentir que me han rodeado, pero no creo que sea fácil dejarlo en manos de alguien que no quiere hacerlo. Es por eso que le pedí a Aruto C que usara un traje negro y le pedí que actuara como moderador como un falso Shiba. Entonces, tengo que andar como un estudiante regular, Art Zenfis. No, pero tengo que desempeñar en secreto el papel que se espera que desempeñe Shiba, ¿verdad? Después de todo, Shiba-san está aquí esta vez, así que puedo usar magia con alto poder asesino tanto como quiera. Tengo que apoyarlos con una barrera defensiva. Al mismo tiempo, fui designado como facilitador y establecí un lugar de visualización pública. No trabajes demasiado. Entonces, comenzará la primera ronda, el primer partido. El falso Shiba levanta la voz de muy buen humor. Es divertido y es molesto. Entré a la arena primero mientras sentía el eco de los aplausos del lugar público en la distancia. ¡Fuahaya! Mis brazos están sonando. Una persona grande lo sigue con una carcajada sensual y fuerte. Sí, este látigo finalmente se balancea. Esta hermana mayor que sonríe obscenamente mientras se lame la lengua da miedo. Son el número 4 y 12 respectivamente. Quizás porque pertenece a un grupo de comedia de este tipo, tiene un fuerte sentido del tercer lugar. El último continúa en silencio hacia los dos que están muy animados. Es el demonio Balí. ¿Por qué, por qué? Recolecté las cartas escondidas en la academia, ¿verdad? Pero tengo que acostumbrarme a la gente aquí y jugar batallas en equipo, pero como Lucifile Sama lo dijo, estoy seguro de que va a ser así. También tiene un significado, pero aún así, parece que estoy insatisfecho. Es una voz baja que nadie puede oír, pero puedo captarla. Entonces el partido, comencemos. Al contrario de mis sentimientos deprimidos, la batalla comenzó con la actuación excesiva de Shiva falso. Los dos números atacan con un rugido, como una bestia feroz que ha encontrado su presa. El encargado de atacar allí parece ser un tipo típico de mago que pelea de distancia, y aunque dispara magia para mantenerlo alejado, hola. Oye, date prisa. Tengo miedo. Gova. Iji. Y fue aplastado por la prisa. El líder y el personal de apoyo han perdido por completo su espíritu de lucha. Sin embargo, los dos lo persiguieron alegremente y lo aplastaron sin piedad. ¿No hay piedad? Bueno, eso es todo. Por alguna razón, es una persona talentosa que pertenecía a un consejo estudiantil secreto. La fuerza es increíble. Es doloroso no ser consciente de la vergonzosa historia negra. Pensé que sería bastante fácil. Estaba apoyando a mi oponente creando una pequeña barrera para que no se lesionara gravemente aunque no pareciera que estaba haciendo nada. Varias personas están peleando al mismo tiempo, así que no puedo relajarme. Era difícil de moderar porque si lo bloqueaba por completo, me daría una buena oportunidad para contraatacar. ¿Tengo que hacer esto hasta la final? Fui yo quien ya había perdido la motivación en el primer partido. Curación común los domingos por la mañana necesito curación. Sanación para saciar tu corazón agotado y seco. Solo lo quería, y estaba trabajando detrás de escena. Y... Finalmente. En medio de los ecos de fuertes vítores sin precedentes, cierto equipo entró con la señal del falso Shiva. Lo primero que apareció fue una chica bonita. Yada Charu-chan es un verdadero ángel. Yuri ya también apareció una al lado de la otra. Mientras conversaba con Charu, el ambiente era realmente relajado. El inexpresivo Uranis lo siguió por detrás, seguido por Iris. Los cuatro estaban vestidos con uniformes escolares en lugar de ropa deportiva y avanzaron hacia el centro de la arena. Entonces, el oponente es un grupo de cuatro que no saben. La presentación fue regular, y ambos equipos tomaron distancia y se enfrentaron. Los opositores permanecen asombrados. Bueno, hay demasiada diferencia en la habilidad. Por otro lado, los ojos de Char y Yuriyah brillan intensamente. Pero Uranis se ve aburrido. E Iris se destacó con una expresión determinada. Un, Iris-san. No me estoy excediendo. Solo quiero deshacerme de mi propia imagen. La mala imagen de una mujer que no puede leer la atmósfera. Iris abre mucho los ojos y dice algo así como una línea. Me sorprendió. ¿Realmente te importaba? Vamos. Vamos todos. Parece que algo se ha volado, y aunque el rubor enrojece un poco sus mejillas, Iris levanta la mano y grita de nuevo. Poder amigo. Explosión. Una pulsera que se lleva en la muñeca para lucirse. Algo como una joya en el centro brillaba. Una luz deslumbrante basada en el azul se extiende desde la muñeca mientras graba la línea del cuerpo. Estaba bien envuelto desde el cuello hacia abajo, y se sentía como si estuviera usando medias de cuerpo completo. Cuando me di cuenta, pensé, ¿pero si haces esto en la vida real, no es muy sensible? En particular, Iris tiene un tipo de cuerpo que sobresale mucho, así que no la regañarán algunos. En concreto, a la directora del colegio, que es una mujer que jamás tolerará la deshonestidad o la inmoralidad. Entonces. ¿Qué pasa? La luz es tan fuerte que no puedo verla. Iris ama, eres tan agradable, lo hice público solo para mujeres. Por cierto, cuando estalla la luz azulada, la guerrera de la fraternidad Iris. Va, explosión. Una chica mágica azul apareció con una pose determinada. Cara roja. Todavía hay algo de luz. O mejor dicho, me he avergonzado hasta este punto. Esto es vergüenza empática. El lugar de la vista pública estaba envuelto en atronadores víctores. Estoy emocionado sin importar el género. ¿Eres muy popular, no? Aunque dices que no tienes amigos. Aquí Uranis, el siguiente eres tú. Y Uranis Kun, quien tiene una expresión renuente o amarga, también comenzó a transformarse, pero honestamente no estoy interesado, así que solo estoy viendo los resultados. Transformada en una chica mágica negra. Ya que soy un hombre de todos modos, intenté usar pantalones cortos que apenas tocaban mis muslos debajo de la falda corta. Ahí tiró. Bueno, Uranis había vuelto a su habitual rostro inexpresivo, quizás porque lo había superado después de hacerlo. Aplausos entusiastas vuelan desde algunas partes. Está bien. Bueno, entonces, seré el próximo. Fue Yurilla quien dio un paso adelante con entusiasmo. Si sostienes el mismo bastón corto que Charm, poder de pureza. Explosión. Voló hacia arriba con la boca. Vuela en lugar de saltar. A medida que se eleva hacia el cielo, algo parecido a una joya incrustada en un bastón dispersa una luz dorada. Radiantes cinturones dorados envolvían sus muñecas, pecho, cintura y tobillos, y se pegaban a las líneas de su cuerpo. Es alta y parece una niña para su edad, pero su pecho es demasiado inadecuado para su edad, por lo que es muy sensible. ¿Puedo transmitir esto? Al final, la luz estalló y desapareció, y nació una niña mágica dorada. La reverberación del suelo también es asombrosa. No es demasiado adaptable para los estudiantes que aceptan fácilmente las transformaciones. Y ahora es el momento de ser kawaii. Poder inmortal. Explosión. Floté y balanceé mi varita mágica, y se dispersaron partículas de colores con una base rosa. Un halo misterioso también aparece radialmente, y obviamente es demasiada producción en comparación con los otros miembros, pero no se puede evitar, es lindo. El cuerpo de Charlotte Chan, que tenía los ojos cerrados y las extremidades extendidas naturalmente, se oscureció esta vez. Las imágenes de las estrellas titilando y la galaxia girando coloreaban el pequeño cuerpo como un mapa de proyección. Las partículas rosadas se juntan en una figura fantástica. Cuando cubres las estrellas, revienta encantador, renace como un disfraz con volantes. Inmortal. Char Chan, es una explosión. Agregue un sonido de Kyupin, ¿pero qué es? La chica mágica justa, inmortal Char Chan, aterrizó junto a Yuriyah. Cuando los dos estaban a espalda con espalda, Iris y Uranis corrieron hacia el exterior de ellos. Destruiré el destino de la muerte purificaré mi corazón contaminado wow. Y una producción que parece una gran explosión ocurrió en la parte de atrás. De repente, los vítores se hicieron más fuertes. Las personas de alto rango que vinieron de afuera quedaron atónitas por la emoción de los estudiantes. El decano de la academia también está desconcertado y dice, ¿cuál es el significado de esto? Quiero que entiendas la belleza del estilo. Así fue como se completaron los preparativos. Ambos equipos, que comience el partido. Cuando el falso Shiva declaró el comienzo del partido, el equipo de Shalles movió de inmediato. Equipo hermano abrumador Ajajake. Yuriyah e Iris, las dos encargadas de dar pudretazos, atacaron la vanguardia del oponente. ¿Qué es una chica mágica? El oponente es un estudiante de último año, pero está a la defensiva. Fakeshiva aterrizó en el asiento especial para comentaristas en la arena. Junto a nosotros está la comentarista, de Antaresia. Me pregunto cuál es la situación, director. Una vez que ustedes dos, que son buenos en el combate de rango medio, nos permitan acercarnos a ustedes, no podrán evitar una pelea difícil. Los otros dos van a apoyarlos, pero Charlotte San y Uranis Kun los está anulando, no es así. Es cierto que las dos retaguardias del equipo contrario están trabajando duro para solidificar la defensa de la vanguardia, pero la magia defensiva es destrozada por el ataque mágico de Shai y la magia de Uranis que no conozco. ¿Qué es esa extraña magia? Señor Fakeshiva que escucha sin querer. ¿Antimagia, tal vez? Los oponentes están usando beneficios defensivos en sus aliados y desventajas de velocidad en sus oponentes. Es sorprendente que haya como si fuera natural, respondió el director, pero escuché los murmullos de otra persona. HMM, Antimagia, ¿tiene la profesora tía una opinión diferente? Solo le pregunto a la profesora tía. No, es antimagia. Es porque estás deshaciendo la magia. Sin embargo, la antimagia normal usa una técnica especializada para la magia objetivo. Pero siento que solo usa un tipo de magia. En otras palabras, antimagia de propósito general, eso anularía el sentido común de la magia moderna. Siento que es más simple que eso. Bueno, si lo digo sin pretensiones la profesora tía lo dice, pero después de un poco de pretensión. ¿No me estás lanzando un estúpido poder mágico? ¿Puede el poder mágico golpearte? ¿Es la primera vez que escuchas de él? ¿Se lo estás haciendo a Tama, no? No recuerdo, ¿no está la barrera dando masa y golpeándola? En resumen, una gran cantidad de poder mágico se materializa dentro del marco de la barrera. Así es, no sabía cómo funcionaba. Sin embargo, realmente no entiendo el principio detallado. Vamos, quiero que investigues esto y aquello. Empecé a quejarme. De todos modos, cuando se trata de poder hacer trucos como ese, la cantidad de poder mágico que puedes manejar es extraordinaria. ¿No es su nivel de magia actual 24? En serio, no debería ser posible con esa cantidad de poder mágico. Sin embargo, soy nivel mágico 2. En resumen, no se puede confiar en el nivel mágico. Ahora volvamos al juego. Carbonizarse. Sí. Yurilla. Dos hermosas chicas dibujaron una espiral para que se entrelazaran y volaran alto en el cielo. ¿Puedes hacer coincidir el tiempo allí? Sí, hagámoslo. Flotando en el aire, dos hermosas chicas tejen palabras. Ayuda a los débiles y derrota a los fuertes. Parte de Charchan. Si dos personas superponen sus corazones. Parte de Yurilla Meise y brillando en el cielo azul. Parte de Charchan. Vamos a desglosarlo y echar un vistazo. Yurilla Part. Finalmente, unamos nuestras voces. Destructor de satélites gemelos. Cuando amontoné la varita mágica y la empujé hacia abajo, los rayos blancos y negros se dispararon en espiral. La magia de fusión tiene un romance, no es así. El suelo de la arena fue arrancado en gran medida por la irradiación de tremendas balas de energía. La explosión y la explosión son increíbles. Me vas a matar exclamación de cierre exclamación de cierre. Todos los oponentes resultaron ilesos porque evacué correctamente justo antes del golpe directo. Sin embargo, el equipo oponente que apela con los ojos llorosos. Si no ayudo, será un golpe limpio, así que el ganador, el equipo de charlote. En modo estudiante, me escondí en las sombras y trabajé diligentemente para reparar el suelo de la arena, fingiendo que Shiva lo estaba haciendo. Pero fue un gran corte. No siento que pueda ganar incluso antes de que esto sea fácil o no. Tengo miedo de mi hermana y su pareja. Shiva, ¿estás bien? La hermosa voz sobre la máquina de comunicación es Alexei Senpai. ¿Qué ocurre? Respondo con dignidad. ¿Qué, estoy muy ocupado? Sería feliz si pudieras obligarme a hacer algunas tareas. Eh, este mayor es una persona muy agradable. Sin embargo, ¿hay algo que las personas mayores puedan hacer? Oh, cuando lo pienso. No en este momento, pero quiero preguntarte algo. Pensé en el punto final de coleccionar cartas. Fumu, ¿qué vas a hacer después de que charlote y los demás recojan las siete cartas? De eso estoy hablando. No puedes simplemente decirlo verbalmente. ¿Podemos encontrarnos un rato después del próximo juego? Ey. Sin reacción. ¿Mala conexión? Oh no hay problema. Fue un momento extraño. Si era el habitual Alexei Senpai, incluso si lo pensaba, sentía que me estaba conectando con historias, pero, bueno, está bien. Confirmamos el lugar y la hora, y desconectamos. Y ahora que lo pienso, había algo que quería hacer con Alexei Senpai desde hace mucho tiempo. Es una buena oportunidad, ¿por qué no lo intentas? O más bien, como preparación para la batalla final con el dios demonio, tengo que hacerlo ya. Mientras estaba satisfecho con la calidad del suelo en la arena que arreglé mientras hablaba, pensé en esto y aquello. Nemawashi y Yara están casi terminados en medio de una acalorada batalla en la academia, el margrave gordo Zenfis terminó su visita a cierta mansión aristocrática en la capital real. Cuando salgas de la puerta con tus asistentes. Llegas tarde. No te pierdas el partido de Aruto-sama. La criada pelirroja estaba indignada. Frey con orejas y cola ocultas. Ojalá pudiera ver la final, ¿no? Todavía hay tiempo. HMM, es cierto que Aruto-sama no necesita esforzarse para ayudar a nadie más que a Charlotte y al resto. Por eso te pedí que te cambiaras de ropa, ¿verdad? HMPH, esta es mi única ropa de trabajo que Aruto-sama me elogió. No puedo usar otra cosa. De hecho, si la tomo, podría causar una disputa, así que lo cambié por un problema de vestimenta. ¿Entonces? Muy bien. La información que Shiva ha proporcionado ha sido de gran ayuda. Parece haber aceptado el hecho de que no puede escapar, se puso pálido y me dijo varias cosas. Uno, como se esperaba de mi maestro. El satisfecho Frey hizo que sus mejillas se relajaran, pero gordo inmediatamente endureció su expresión. Ahora que todo está listo, todo lo que queda es ahuyentar a esa zorra. Se ha demostrado que los rumores de que la reina Gieselote está canalizando fondos ilícitos a la iglesia de Lucipila son ciertos. Además, resultó que fue nombrado autor intelectual del incidente de disturbios de la capital real anterior, que planeó derrocar a la nación. Hay innumerables otros pecados, grandes y pequeños. En el peor de los casos, iba a castigar a la reina con todas mis fuerzas, pero si hubiera cometido actos criminales hasta este punto y dejado evidencia, sería perseguido con un ataque directo. Dicho eso, estoy profundamente conmovido por la fuerza de esa mujer. Además, si tuvieras el poder de un dios demonio, o algo así, serías capaz de hacer mucho daño incluso si lo intentaras someterlo. Y Frey está en silencio. Debe tener mucho resentimiento por derrotar al rey demonio. Sin embargo, no quería comprar el papel él mismo. No vuelvas a estar al cuidado de Shiva. Esa persona decidió desde el principio. No hay necesidad de que ustedes se sientan en deuda. Parecía estar diciendo implícitamente que tenía una conexión con él. Se trata de esa chica inteligente, ¿sabías sobre su propio nacimiento, Frey te lo contó o lo encontraste tú mismo? En cualquier caso, sabiendo que mis padres me habían abandonado, estaba feliz de aceptarlos y vivir feliz para siempre, y al mismo tiempo, estaba orgulloso de que me llamaran mi padre. Se acerca el momento de la batalla final. Si te va mal, puede ser hoy. Entonces, me dirigiré al Palacio Real. Reunimos pruebas suficientes para derrocar a Gieselote. En este punto, incluso si Gordo mismo es borrado, el flujo no se puede detener. Por eso debemos proteger a la próxima generación de jóvenes. Quiero que mis dos hijos vivan. H.M.P.H., ¿tienes mis escoltas en Naruto-sama y Chablote? Deberías ser obediente y estar protegido por mí. Es una pena que no puedas ver directamente el partido final. Le devolvió una sonrisa al confiado Frey, pero dijo. Aparte de eso, espera un poco más. ¿Sí? Mientras Gordo inclinaba la cabeza, Frey se dio la vuelta. Oye niña, ¿qué has estado haciendo? Un niño de piel oscura con cabello blanco estaba en cuclillas y miraba al suelo. Espero que sea divertido delante de Gordo, un niño de piel oscura con cabello blanco está agachado y mirando al suelo. ¿Es esa la chica que se perdió en las profundidades de las ruinas? Creo que se llamaba Mel. Parece que Haruto lo protegió durante la tarea de explorar las ruinas. Esta vez, por alguna razón, estaba unido a Frey. ¿Y qué es esto? Mel señaló el suelo de abajo. Frey y yo lo miramos, pero todo lo que vemos es un camino de piedra ordinario. ¿Nada? Mel, tú lo sabes. No, si sabes, no preguntes. O mejor dicho, ¿qué hay? Tal vez es difícil de explicar con palabras, Mel baja las cejas y se calla como si estuviera en problemas. Utilde y luego comenzó a arañar el camino de piedra que estaba señalando con guijarros. ¿Qué estás haciendo? Tengo una señal ¿para qué? Dile a mami que se deshaga de eso. No, no tiene sentido marcarlos y eventualmente se borrará, ¿verdad? Mel no se detiene incluso si hace preguntas. Gordo, que observaba el intercambio desde atrás, se quedó desconcertado. No es la marca lo que debe borrarse, sino el algo que hay allí. Así que esa es la historia de qué. Dejo a un lado al asustado Frey por ahora y lo pienso. Algo que no puedes ver, algún tipo de fórmula mágica. Un destello de inspiración elevó repentinamente la seriedad. Mel sintió que era tan peligroso que tuvo que decirle a Aruto que lo borrara. No creo que sea tan consciente de sí mismo. Si está tan hábilmente escondido que incluso el sentido del olfato y la capacidad de Frey para detectar poderes mágicos no pueden notarlo, podría tener un efecto extremadamente peligroso. Previamente, el Dergoul convocó formaciones mágicas que ocurrieron en varios lugares de la capital real. Parece ser una técnica más horrible que eso, el miedo me recorrió la espalda. Tengo que borrarlo de inmediato, no, espera. Solo debería haber uno en un lugar como este. Oye, ¿a dónde van ustedes dos? Frey estiró la uña y puso una marca X en el lugar donde Mel estaba crujiente. Al ver eso, Mel se puso de pie y comenzó a correr. Frey los persiguió con largas zancadas. Le respondo a Gordo sin mirar atrás. Aparentemente están por todos lados. Es problemático, pero no tengo más remedio que marcarlos uno por uno. Si, es realmente problemático, mientras me quejo, pongo una X donde señala Mel. ¿Sabes lo que es? No comprendo fue una respuesta refrescantemente rápida. Pero Frey continúa. No lo sé, pero si una niña pequeña quiere hacer eso, simplemente le daré una mano. A Lutos ama porque me ordenaron cuidarte bien. Mira hacia allá, Frey se dio la vuelta. Parece que te estás divirtiendo, ¿no crees? Ciertamente, Mel estaba señalando alegremente aquí y allá, sonriendo cada vez que Frey hacía una marca con la uña. Frey señaló a Mel y dijo. Parece que va a ser divertido. Ah, suena divertido. Era una sonrisa despreocupada. El enfrentamiento entre hermanos finalmente comienza después de la primera ronda, que se llevó a cabo un partido a la vez, los siguientes dos partidos se llevaron a cabo al mismo tiempo en dos sedes. La primera ronda es puramente para evaluar a todos los equipos, y después de eso, debido a limitaciones de tiempo, parece que la postura cambiará para ver qué queremos ver. Naturalmente, mi carga también se duplica. Alguien ayuda. Sin nadie que me ayudara, mi solitaria batalla continuó. La única curación es el rápido progreso del equipo de Char-Chan. O mejor dicho, estaba ganando cómodamente después de una victoria abrumadora. Siempre se hizo un gran agujero en el lugar, pero lo arreglé correctamente. No es doloroso. Y así, mi equipo, que aplastó al equipo de la IAS en el medio, también sobrevivió. Entonces comencemos el partido final. La tensión de Fakeshiba también es bastante extraña. En realidad, algo anda mal con el aire. Así es nuestro equipo. He estado esperando este momento. Vamos, niño de un año, no, irispilia, tengamos una revancha en las ruinas del Olimpo. Ese niño pequeño, fu 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 fu, ya veo. Estoy seguro de que Lucifera Sama me dio una oportunidad. Me dijo que matara directamente a esa chica con mis propias manos. Es por eso que fue absolutamente significativo para mí estar aquí vestido así. No. No puedo pasar por alto la última línea, pero no puedo soportar verlo girar los ojos y ni siquiera limpiarse la saliva, así que decidí dejarlo pasar. Hola Artzenfis, no te pongas fácil solo porque estás tratando con una hermana menor, ¿de acuerdo? Sí. Escuché que eres muy dulce con tu hermana pequeña. ¿Quién es esa mierda? No soy indulgente con mi hermana, la adoro, así que es imposible para mí luchar con todas mis fuerzas. Así es exclamación de cierre. Por otro lado, hablando de Barry, quien parece haber perdido su sentido de sí mismo, no puedo hacer algo tibio para ver cómo va. Desde el principio, tengo todo el poder. No, un ataque sorpresa antes del comienzo del partido mata rápidamente la vida de esa chica, no es bueno, tengo que hacer algo ahora mismo. Piggya. HMM. ¿No escuchaste el grito de un pequeño animal siendo aplastado en este momento? Espera un minuto, ¿qué pasa? Doce personas Adelesone habla con Bally. Cocum. Bien. Bally asintió en silencio y levantó los pulgares. Adele tenía una mirada dudosa en su rostro, pero no intervino más. Una preocupación ahora ha sido resuelta. Coseché la conciencia de Bally. Vamos a dormir hasta el final. Bueno, tengo que operar a este tipo como una marioneta durante el partido, así que es problemático. No se puede evitar. Wow, estallaron aplausos desde el lugar de visualización pública en la distancia. Es la entrada del equipo de Charu-Chan. Hermano, tomaré prestado tu fuerte cofre por hoy, un pequeño tuet está lleno de determinación. No creo que sea tan difícil. Primero, disfruta de la escena de transformación prometida. Jaja, Char-Chan es lindo. Eso es todo. Entonces la final. Era un grito implacable, pero no pareció importarles a los participantes. ¡Guau! El que tomó la delantera fue Bardo Getel, el estudiante de último año de cuatro. Corrí directamente hacia Iris. ¡Aaah! Iris rápidamente se adelantó para encontrarse con él, como si supiera que venía desde el principio. ¡Gaquín! Un sonido metálico resonó cuando los puños chocaron, gaga 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 gaga. El intercambio de golpes comenzó a una velocidad imperceptible. Levantaste el brazo. Pareces un plebeyo. El esfuerzo no tiene nada que ver con el estatus. De hecho, el crecimiento se puede ver desde la confrontación en las ruinas Olympius. En ese momento, a pesar de que abrumé a Bardo Senpai en términos de velocidad, dudaba en atacar al mayor que estaba principalmente a la defensiva. Estoy presionando ahora. Originalmente, debería apoyar a Bardo Senpai, quien es mi aliado, pero de alguna manera no quiero interponerme. Entonces Queen. Uranis arrojó algo que parecía una barrera extraña, así que traté de destruirlo golpeándolo también. Exclamación de apertura-exclamación de cierre. Oh, me miraron fijamente. Saqué las manos de un balí inconsciente para que pareciera que lo había hecho. La ofensiva y la defensa entre Iris y Bardo Senpai se volvieron feroces. La ofensiva y la defensa invisibles entre Uranis y yo también aumentaron en intensidad. Pero, no solo me ocupo de los partidos, ¿verdad? Simplemente el momento perfecto mantén tu distancia de Iris, a. Arele, también conocida como 12 personas, blandiendo un látigo alegremente. Yo, ja, hoy por otro lado está la misteriosa y hermosa estudiante Yuriyah. La punta del látigo afilado se voltea suavemente con puñetazos y patadas. No es fácil para ti seguir mi látigo con tus propias manos. Después de todo, tenemos que animar un poco las cosas, ¿verdad? Aunque estoy en Taiman, Yuriyah me mira. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Eso significa que no me apoyarás, acerca de mí? ¿Por qué no tienes el apoyo de Uranis? Estoy un poco confundido. Bueno, esta vez no soy el personaje principal. Extenderé el tiempo apropiadamente. Estoy murmurando algo como esto, pero Arele no parece escucharlo. ¿Me estás diciendo? Yuriyah intenta acercarse a él, pero el látigo se lo impide y retrocede un poco, luego empuja de nuevo, repitiendo esto. En lugar de simplemente hacer lo mismo, estaba tratando de dar la vuelta a la izquierda y a la derecha, e incluso perdió el equilibrio y quedó atrapado. Está bien. No voy a hacerlo. Pero yo soy el que va a ganar. Definitivamente te venceré. La motivación de Arele aumenta. Es un gran problema si lo estás haciendo a propósito. Yuriyah es aterradora. Puedes dejar este lugar en paz. Sin embargo lo es. Y Char-Chan con una cara difícil también es lindo. Pero no puedo calmarme porque siento que me miran. Q, como se esperaba del hermano. No hay oportunidad, eso es extraño. Siempre voy a ser atacado por maravillosos ataques mágicos, así que estoy lleno de lagunas. Pero. La chica mágica justa, inmortal Char-Chan, levantó su bastón en el aire. Sería de mala educación ser tímido todo el tiempo. Un destello de espíritu. Cuando el palo brilla intensamente, lluvia de muerte emocional. Vagamente grité el nombre de una técnica peligrosa. Siete colores de luz se esparcen en forma de cinturón desde el bastón con forma de joya. Si miras de cerca, la luz en forma de cinturón es una partícula de luz muy pequeña y, como su nombre indica, llovió como una lluvia. Ah, esta es una característica que me pidieron que agregara hace bastante tiempo. Desafortunadamente, es solo una lluvia de luz y no tiene habilidad ofensiva do 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 do. Eh, las partículas de luz explotaron tan pronto como tocaron el suelo. En secreto. Mejorado. Entonces, ¿has mejorado? Me gustaría discutir la capacidad de matar en el futuro, pero no la usaría en situaciones en las que dañaría a las personas. Es char. ¿Sí? Pero vas a usarlo para mí. Soy tu hermano mayor, pero... Es un poco aburrido, pero francamente, ese no es el punto. Hay un flujo constante de explosiones violentas a mi alrededor. ¿No estás muerto? Sin embargo, mi cuerpo es muy lindo, así que estoy poniendo una barrera defensiva de dos dígitos en lugar de dos y tres. Así que no hubo desgaste en mi ropa hasta ahora. Si no fuera por mí, se habría derrumbado. Mientras lo pienso, no puedo sentirme aliviado aunque sé que está bien. Mi corazón late con fuerza, pero no puedo entrar en pánico. Justo enfrente de mi hermana. La explosión finalmente se detuvo. Crea un poco de viento y expulsa el humo. Como se esperaba del hermano. Después de todo, el muro era mucho más alto, pero... Y Charu-chan como Kirili, Yulia. Iris-san. ¿Qué está sucediendo? Si bien no entendí nada, Iris respondió con una expresión tensa. Char, lo estás haciendo. Ahora, aquí. Es una línea llena de determinación, como si los chicos que pensé que eran mis amigos durante mucho tiempo estuvieran a punto de traicionarme. Vamos. Pilar rota que invita a la ruina. ¿Oms? ¿O qué? Abandonando el interrogatorio, Iris levantó el brazo. ¿Entonces qué? Brillantes partículas de luz aparecieron a su alrededor, reunidas en sus brazos y espalda levantados, y wow. Tienes algunas armas geniales. Recordé. Ese es el Olliarmes, falso, que inventé para la tarea de exploración de ruinas. Ahora que lo pienso, ¿se lo diste a Iris? Es por eso que lo elaboré para que pudiera ser invocado así. Yulia se fue volando. Miré a Iris mientras miraba a Shai. Entonces, Iris, ustedes dos lo pidieron. Adel Senpai, que había estado lidiando con Yulia hasta ahora, no podía moverse. Es porque desconfían de la extraña apariencia de Iris. Bardo Senpai, también conocido como Persona 4, parece estar observando cómo actuará Iris. Así que Yulia pudo alinearse junto a Char sin dificultad. Ayuda a los débiles y derrota a los fuertes parte de Char Chans y dos personas superponen sus corazones parte de Yulia. Cuando las dos hermosas chicas juntaron sus espaldas y giraron sus palabras, el lugar público estalló en aplausos. Lo entiendo. Yo también estoy deseando que llegue, en ese caso. No, es malo, es malo, es muy malo. La magia combinada de los dos es bastante poderosa. Tengo una técnica defensiva que me lanza a un espacio-tiempo misterioso, pero ¿qué pasará si la uso? ¿Dientes? Sea lo que sea, despierta. Queremos ver el choque de poder y poder. TCH, se escapó, no me importa lo que piense el público. No me importa. Hermano y no somos dignos de hacer nuestro mejor esfuerzo. En otras palabras, así es como es y no, no, absolutamente no. No quiero ver la cara triste de Char. Pero. Ustedes dos combinaron magia, se vuelve más fuerte cada vez que lo hacen. ¿Puedes prevenirlo? Incluso si pudieras evitarlo, ¿no perderá Charuchan la confianza en sí misma? Y así sucesivamente, mis preocupaciones se precipitaron de inmediato y me rendí. Bip, bip. Siguiendo el sonido de la alarma a todo volumen, el falso Shiva grita en el cielo. ¿Qué demonios? Un enorme monstruo sintético se acerca a la capital. Una gran pantalla apareció en el vacío. Una bestia mágica sintética gigante hecha por Maginshan se proyectó sobre ella, caminando con un ruido sordo. Se estaba acercando al punto en el que estaban a solo unos minutos de los muros del castillo de la capital real. Despegar. Despegar. ¿Qué? Una bestia demoníaca sintética gigante y bípeda que se acerca a la capital real. Nombre provisional Quimera. Tiene una cabeza de león con dos cuernos y una cola de dragón. El cuerpo peludo parecido a un simio era más macho, y las patas traseras del caballo o el venado también eran musculosas. ¿Brazos gruesos? Hay una razón por la que aparecí en una situación muy conveniente para mí. De hecho, este tipo dejó la caverna subterránea hace mucho tiempo, y si hubiera seguido adelante, debería haber llegado a los muros de la capital real antes de que comenzara la batalla final. Usé magia de barbera de tipo ilusión que uso para el camuflaje óptico para camuflar mi curso, y ganar tiempo haciéndolos dar vueltas y vueltas en el mismo lugar. Y así, lo hice aparecer en el momento adecuado que me convenía. El partido final se perderá, pero no se puede evitar porque la batalla entre Shai y yo nunca se resolverá. ¿Qué haremos? La capital real está en apuros. Char-Chan está muy confundido. No te lo dije antes. Perdón por la sorpresa. Pero tranquilo. Solo en caso de que suceda algo como esto, he preparado algo para ti. Dentro de Shiva estoy yo. Mientras todos prestaban atención a la bestia mágica gigante, fue reemplazada por el falso Shiva. Toca un silbato. Kiran y seis estrellas brillando en el cielo. Un objeto volador vino con una sacudida. Un solo juego del mismo tipo con varios tamaños y fieras. Después de flotar, descendió verticalmente a la arena. Esto es lo que es. Como se esperaba de Char-Chan, eres muy perspicaz. Sin embargo, somos cuatro contra los seis objetos voladores. Kia. ¿Eh, es esto, una arena? Hermana Mariane, Laius, bienvenidos. Has salido conmigo muchas veces a recoger las cartas de Char. Es por eso que no voy a ser un extraño. Lo digo con un acto severo. Ustedes se apresuraron a subirse a esa máquina, y el gigantesco monstruo sintético creado por ese genio quiero que salves a la capital real del nombre provisional Chimera. Sí, ¿de qué estás hablando? Es la reacción correcta. Bueno, Char está emocionado. Por cierto, los ojos de Yuriyah también brillan. Demasiado adaptable. Vamos. Si pasas por la puerta de allí, puedes abordar el avión. Date prisa. Prepare una puerta en todas partes frente a cada persona. Con la excepción de los dos emocionados, las cuatro personas restantes también entraron por la puerta, luciendo sospechosos, rindiéndose y sin emociones. ¿Qué estás haciendo aquí? La cabina es simple con solo la palanca de control. Confundida, la IA se sienta. ¿Este vehículo? ¿Vas a operarlo? Mariane Echan agarró la palanca de control con una sorpresa asustada. No tengo tiempo para explicar la operación. Aquellos que no están familiarizados con el juego están en piloto automático, así que no se preocupen. Iris y los demás están llenos de signos de interrogación en sus explicaciones. Todos han tomado sus asientos, así que terminemos con esto. Lanzamiento. ¡Boo! Seis objetos voladores que flotan verticalmente flotan y miran en la misma dirección. ¡Boo! Voló por el cielo a una velocidad vertiginosa. No he hecho bandera Charu-chan se ha dado cuenta y lo voy a estropear. Los seis objetos voladores son partes de un robot gigante. Así es, no digas que lo sabías. Cabeza, pecho más brazos, cintura y piernas, pierna derecha, pierna izquierda y partes especiales de la espalda. El fuselaje sobre el que cabalga Char es pequeño y algo redondeado, ni que decir tiene. No. Ya está tan lejos. Incluso si intentas detenerlo con una ametralladora, la bestia demoníaca sintética gigante quimera sigue caminando sin moverse en absoluto. No se puede evitar. Deberá hacer clic en el botón impreso con unión en la punta de la palanca de control. Yuri ya siente curiosidad por lo que sucederá, pero los otros miembros se preguntan qué sucederá. Nana que... En primer lugar, el pecho de Iris y ambas partes del brazo están verticales y se elevan. Uf, repugnante, la cintura de Mariana y Onet-chan más ambas piernas te perseguirán. Al acoplarse con un Gassan, los hombros se ensanchan y las piernas se estilan, y las piernas izquierda y derecha se unen mientras agregan un pequeño movimiento de deformación. Y tranquilo Uranis está bien, pero ¿y laías? ¿No te estás desmayando? Oh, esta vez estoy montando esto. Yuri ya estaba en un fuselaje delgado y largo. Se adhiere fuertemente a la parte trasera. Subí un poco demasiado alto, así que mientras descendía lentamente, el avión de Charu-chan vino corriendo uno al lado del otro. Combínalo con Gasson y aterriza como Zuzun. Eschachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachacha Para ser honesto, los brazos, la cintura y las piernas son toscos y difíciles de maniobrar. Se ve mal pero así es como se ve un robot unido Sentai. Fue difícil decirle que no al diseñador que nos estaba demostrando lo divertido que era. Ja. Y, y Yuriya y Mariane también. ¿Por qué estás aquí? Después de la fusión, los tres estaban reunidos en el cofre donde estaba Iris. Es algo que se reúne en un lugar después de la coalescencia. Hay momentos en los que estoy en problemas y todo es diferente. No me estoy moviendo. Y seis personas era demasiado en términos de diseño. De todos modos, estoy listo. Vamos. Ir. Cuando Cha y Yuriya unieron sus voces, un robot gigante salió corriendo, aunque no estaba operado en particular. Este niño es rápido. Es tan maniobrable que no puedes imaginarlo con solo mirarlo. Por favor, no creas que es un malentendido. Agitar, agitar, agitar. Me olvidé por completo de la IAS al final. Buena suerte. Golpe. Dogon. Un golpe limpio con un puñetazo directo. El avance de chimera fue bloqueado. Hazlo volar con una patada. Explota una patada circular. La chimera se tambaleó mucho. Y cayó, pero. ¿Ignorarnos? La chimera se dio la vuelta e inmediatamente se puso de pie, sacudiendo la tierra con un golpe y se dirigió hacia el muro del castillo. No, estoy corriendo. Un sprint a toda velocidad que era completamente diferente al anterior. Eh, bastante rápido. Es el impulso para abordar el muro del castillo y aplastarlo. Les diré a todos la información que obtuve del investigador encubierto de Alexei. Ese tipo parece tener como objetivo arrasar en la capital real. La tensión recorrió la cabina. Iris dijo con amargura. Si ese es el caso, el objetivo del oponente se logrará cuando atraviesen los muros del castillo. Incluso si intentan detenerlo, esta vez van a destruir la ciudad lidiando con nosotros. En otras palabras, resuelve el asunto antes de eso. Char levantó la voz hacia Yurilla, quien parecía estar divirtiéndose. Entonces haré todo lo posible para detenerlo. Siento que es un poco temprano, pero usemos un movimiento especial. Como era de esperar, todos están acostumbrados cuando vienen aquí. Tiene una cara que dice. Bueno, eso es todo. Todos, por favor presionen el botón a la mano. Cada asiento tenía lo que parecía una consola, con un botón relativamente grande. Oye, cógelo. ¿Era Yurilla la única que coincidía con su voz? Este equipo todavía carece de un sentido de unidad. Este será un tema para el futuro. Todos, Rías rodando los ojos, presionaron el botón al mismo tiempo, justo después. El robot gigante posa con ambas manos en el cielo. Las partes traseras fueron expulsadas al cielo. A medida que asciende, cambia su apariencia con Kasaun Kisaun, espada demoníaca de la justicia, Balmung. ¿Un oro sagrado y brillante? ¿Espada mágica? Es como Camelot, y lo voy a usar como una espada sagrada. Una gigantesca espada sagrada que cambia el nombre de una espada demoníaca llueve. Atrépelo para que pueda ser succionado con sus manos levantadas. Una ráfaga de viento brotó de las plantas de ambos pies y el gigantesco cuerpo comenzó a flotar a una velocidad tremenda. Se acerca a la quimera en un abrir y cerrar de ojos, o... Una gran espada corta la espalda de la quimera y de repente crea una siniestra niebla negra. ¡Guau! Con un ruido sin voz, la quimera se derrumbó en el suelo. Es el cronometraje de última hora, solo unos pocos más hasta las murallas del castillo. ¿Lo has hecho? No coloque banderas como incluso si no lo hiciste, siempre que hayas realizado un movimiento especial, me gustaría que te fueras. Brilla intensamente y explota con Daun. Un día ese cuerpo ridículamente enorme en el misterioso espacio-tiempo. El poder oculto de la espada sagrada Lucífera, disfrazada de la reina Giselote, se paró sobre una gran roca en el desierto. En su cintura se encuentra uno de los siete brazos sagrados, la espada sagrada Hoja de Luz. ¿Qué está sucediendo? Mirando los muros de la capital real en la distancia, mi cuerpo tembló de confusión e ira. ¿Qué es eso? ¿Metálico, humanoide? ¿Combinando múltiples objetos voladores? ¿Qué tipo de broma? El monstruo sintético gigante se reforzó con éxito para que pudiera atravesar los sólidos muros de la capital real. Destruye el muro envistiéndolo, y una vez que ingresa a la ciudad, puede volverse loco. Por supuesto, el hecho de que Charlotte y los demás intentarán detenerlo ya se ha tenido en cuenta. Fue simplemente inesperado. ¿Por qué Charlotte vino directamente a lidiar con eso en lugar de Shiva? Charlotte cedió la mayor parte de su poder a Shiva para engañar al God Slayer, Lucipi la fulminó con la mirada. De hecho, los propios poderes de Charlotte no son ajenos a los humanos. Por eso estaba seguro de que reconocerían a los monstruos sintéticos como una amenaza que sólo Shiva podía enfrentar. Y mientras Shiva se enfrenta a la bestia demoníaca sintética, ataca a Charlotte, el cuerpo principal, y lo mata. Entonces Shiva habría desaparecido y todo habría estado bien. Esa tonta cosa humanoide, no hay duda de que Charlotte y sus compañeros están entre ellos. Supuse que Charlotte estaría protegida con una herramienta mágica sellada mientras Shiva luchaba, si sólo era defensa con herramientas mágicas, había una manera de lidiar con eso. Si esa es la Holy Sword of Lightblade que se ha transmitido desde la era mítica. Sin embargo, el poder de ataque también es extremadamente alto, no hay brecha en absoluto. No hay nadie más que pueda hacer tal truco. Lo hiciste, Shiva. Buscar. Lo miré lo suficiente como para matarlo a tiros. Ah, sí. Giselote, no, el demonio lucífera con un chasquido de mis dedos, el paisaje cambió por completo. Blanco, espacio. Una línea en forma de cuadrícula se dibujó a mis pies y continuó en la distancia. No es una metástasis, ¿verdad? Es sólo colorear la barrera que se preparó de antemano. Bueno, es una buena idea ocultar una barrera tan grande. Sin embargo, lucífera, que había sido atrapada en un ataque de ira, recuperó la compostura en un instante. Has hecho muchos preparativos, ¿verdad? Después de todo, no puedes subestimar a este hombre. Eso no significa que sea una desventaja aquí. Bueno, incluso si está resuelto, llegará pronto. Querías quitarte ese collar, ¿verdad? Aunque no podía ver su rostro, podía decir que estaba sonriendo. Un collar que una vez usó Giselote. Conecta los cuellos cortados y, a la inversa, si se niega el efecto, la cabeza y el cuerpo se separan. Sólo por los pensamientos de Shiva, de hecho, se decidirá la victoria o la derrota. Fufufufu, por supuesto, Lucifilea también lo sabe. Pero... Pensaste que yo no tomé ninguna medida. Tan pronto como saqué la espada sagrada de mi cintura, tiré la vaina. Simplemente presiona la hoja plateada brillante contra el collar. Magia antigua que manipulas. Sin sonido. El cuello resistente se divide en dos. Con un sonido seco, cayó al suelo. ¿Qué y? El cuello de Lucifilea está conectado. Este es el verdadero poder de la Oli Sword of Lightblade. No existe una fórmula mágica que no pueda ser cortada por esta espada. Después de todo, Lucifilea fue la usuaria original de esta espada sagrada. Conozco todas sus funciones y condiciones de liberación. No me molesto en decírselo a la sorprendida Shiva. Parece que te has preparado mucho, pero ¿cómo te sientes acerca de estar decepcionado? Y Shiva no fue el único que hizo los preparativos. Todavía me quedan cartas de triunfo. Hay muchas. La preparación ya está terminada. Entonces, ahora, encuentra la oportunidad de ganar en la situación 1 a 1 con Shiva. Horneando. Hace el interior del cuerpo, corte las cadenas. Baki, 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 baki. 1 o 2 no es suficiente. Este cuerpo temporal debe mantenerse durante unos minutos. Así que corte todas las cadenas. El poder mágico desbordante distorsiona el mundo. Es lo suficientemente denso como para desmayarse con solo acercarse a una persona común. En la era de la mitología, los monstruos de nivel mágico de tres dígitos competían por la supremacía. Incluso si no es todo el poder que ha estado compitiendo con los tres dioses principales, es posible mantener casi el 80% de la producción. Está bien, arreglemos esto. Poniendo todo su poder mágico en su puño, disparó un poderoso tiro a sus pies. Genio angustiado la declaración de guerra destrozó el campo de batalla que Shiva había preparado. El hermoso rostro de Lucifera sonrió y una grieta apareció en su mejilla. El cuerpo de una persona no puede soportar el uso de demasiado poder mágico. Luego, aplastaré tu cuerpo. Sin embargo, sin dudarlo, desplegó innumerables formaciones mágicas en el vacío y disparó numerosas balas mágicas. Desde todas las direcciones, ataca a Shiva en el cielo desde todas las direcciones. Cada uno tiene el poder de perforar los muros de la capital real, y si chocan entre sí, el poder explosivo aumentará aún más. Como se esperaba de Shiva, si recibe un ataque que puede acabar con una montaña, no debería quedar ni un solo trozo de carne. ¿Lo has hecho? La explosión se detiene y el viento se lleva el humo. Mentir y vi algo increíble. Shiva puede usar magia de transferencia. Aunque lancé un ataque apresurado para evitar esa apertura, había llegado a la conclusión de que la única vez que estaría a salvo sería si la evitaba. Recibiste eso y saliste ileso. Shiva nos movía. Con la misma postura que antes, y mucho menos un rasguño, ni siquiera está sucio. Shiva manipula magia defensiva especial que aplica magia de teletransportación. Abre un agujero que conduce a otro tiempo y espacio, y absorbe la magia de ataque en él. Lo usé, pero solo estaba parcialmente bloqueado. La mayoría de las balas mágicas fueron repelidas por otra magia defensiva. ¿Alguna magia defensiva vislumbrada durante la explosión? ¿Fue un error pensar que todos ellos eran magia defensiva de clase principiante? No debería ser, no puede ser. No no. En teoría, la magia defensiva introductoria ciertamente puede hacerse tan difícil como quieras. Sin embargo, cuanto más aumentes la dureza, más poder mágico necesitarás aumentará dramáticamente. Tal cosa era imposible incluso para los tres dioses principales. Parece ser capaz de manipular algún tipo de magia defensiva especial. En ese caso, no sería fácil romper su defensa defensiva. Entonces. No puedo permitirme estar asombrado. Si uno falla, entonces el siguiente. Lucipila se abalanzó, espada en mano. Cualesquiera que sean las defensas, cualesquiera que sean los enredos, si eso es magia, entonces te cortaré con esta espada. Me acerco a la velocidad máxima que puedo hacer ahora y balanceo la espada sagallada con la mayor potencia posible. ¿Yuni? No hay respuesta. Sin embargo, la figura de Shiva frente a él se partió en dos desde la parte superior de su cabeza. Lo hice esta vez, no estoy decepcionado cuando se acaba. Es cierto que Shiva era fuerte, pero simplemente lo estaba sobreestimando debido a las anomalías en su apariencia y comportamiento. Con todas mis fuerzas, no, incluso si tuviera alrededor del 80% de mi fuerza en mi mejor momento, si luché con fuerza desde el frente, este final habría sido natural. Después de todo, ¿este hombre es un ficticio? Espera. ¿No hay respuesta? Eso es extraño. Entiendo que no hay respuesta al romper la fórmula mágica. Sin embargo, aunque Shiva ciertamente fue cortado en dos, era extraño que no sintiera que su cuerpo había sido cortado por la mitad. Ja 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 ja. Cuando cambié mi mirada hacia la risa áspera más allá de Shiva, quien estaba partido en dos, también estaba la figura de Shiva. Es una imagen secundaria. Shiva, que fue cortado en dos, desaparece repentinamente. Ya veo. Realmente no entendí desconexión mágica, pero corta el efecto del callar y la puerta al misterioso espacio-tiempo. Estaba realmente sorprendido. Hice bien en evitarlo por si acaso. Cuque, eso. Por eso es importante recopilar información antes de pelear. Especialmente si estás tratando con un dios demonio. Shiva continúa diciendo que se coló en la habitación de la reina de antemano y analizó la información sobre la espada sagrada. Si reemplazas la espada sagrada o trabajas en ella, podría quedar expuesta. Shiva se inclina hacia adelante. Bueno, esta vez te dejaré hacerlo desde aquí. Hola, en lugar de estar preparado, inmediatamente levanté ambas manos para protegerme la cara. Pisiri, empuje, y así sucesivamente. La piel estaba desgarrada y salpicó sangre fresca. Mamá, no, ya no tengo cuerpo físico. No importa qué tipo de ataque, no puedo defenderme ahora. Más aún si la otra parte es Shiva. En una situación desesperada, Lucifilea? HMM? ¿De qué te ríes? Genio bien preparado el monstruo sintético gigante desapareció sin dejar rastro. Tal vez fueron las secuelas de la explosión, el suelo fue arrancado. Solo un poco más a la muralla de la capital real. Era un lugar peligroso. Logramos llegar a tiempo. Charlotte respira aliviada en la cabina. Iris Pilia y Marianne también parecieron aliviadas. Y encontré una figura en el suelo excavado. Oh! Ese es Alexei, no? Un estudiante masculino delgado que agita su mano. Charlotte lo llamó, recordando que le habían dado una herramienta mágica para comunicarse. Alexei, ¿qué necesitas? Shiva me pidió que dejara un mensaje. Además, esto. Lo que me mostró fue una tarjeta de metal. ¿Estás seguro de que es una carta de Lucifer? Oh! Lo encontré tirado aquí. Lamento haberlo recuperado antes. No, no, gracias. Entonces, ¿qué es un mensaje? Alexei agitó su tarjeta con una sonrisa traviesa. Encontré una manera de sellar la tarjeta. Con esto, el poder del dios demonio está completamente sellado. Quiero decírtelo mientras entrego la tarjeta, pero me pregunto si vendrás aquí. Mientras pensaba que su expresión era inusual para él, Charlotte respondió sin previo aviso, pensando que su hermano Aruto le había confiado la tarea final. Está bien. Me dirigiré allí pronto. Actúa tan pronto como lo pienses. Eso era algo bueno de Charlotte, y también era un lugar peligroso a veces. Ya no está muerto este cuerpo se descompondrá en cuestión de minutos. Lucifila, sin embargo, se regodeaba de que la victoria estaba asegurada. Un enorme objeto de muñeca parado lejos, cerca de los muros de la capital real. Probablemente sea una herramienta mágica preparada por Shiva para proteger el cuerpo principal sin brechas en ataque y defensa. No hay nada que puedas hacer si te quedas dentro. Sin embargo, Lucifilea asumió tal situación y preparó a Alexei Buberuk. El espíritu gobernaba. Sin embargo, eliminé el recuerdo de que estaba conectado a Lucifila. Simplemente estaba siguiendo la orden de tratar de contactar a Charlotte usando a Shiva como base. Y en su cuerpo, se grabó una fórmula mágica que causó una gran explosión en el momento en que tocó a Charlotte, incluso si fue a través de un objeto pequeño como una tarjeta. Charlotte tiene una sólida barrera defensiva. Además, también hubo quienes usaron magia de teletransportación para mover el ataque a una ubicación diferente. Pero acabo de demostrar que puedo superarlo. Una espada sagrada de hoja ligera que puede atravesar cualquier fórmula mágica. Esa función fue cortada y tallada en el cuerpo de Alexei. Una gran explosión que borra la defensa. Además, si se invocaba a una distancia lo suficientemente cercana como para hacer contacto con alguien que no tenía absolutamente ninguna hostilidad o malicia. Está bien, puedo hacerlo esta vez. Shiva está preocupada por mí. No hay forma de que pueda proteger a esa chica en el calor del momento. Mientras dirigía mi mirada a Shiva, capté la situación de los dos desde el borde de mi visión. Alexei le tendió la tarjeta en la mano. Charlotte se lo tomó en serio. Ah, 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 ah. Gané. Shiva. Las balas mágicas que se dispararon contra Shiva en este momento, y la gran explosión que se condensó en un solo disparo, no sucedió en este momento. La tarjeta se le da a Charlotte, y Alexei está sonriendo hablando con Charlotte. ¿Por qué y ni? La preparación fue perfecta. Aunque no pasa nada. Aunque estaba tratando de activar el hechizo de forma remota, no hubo ninguna reacción. ¿Qué es, desde hace un tiempo, ah, es eso? Shiva se dio la vuelta y miró a Charlotte y los demás. Y enviar palabras de conmoción. Es una pena. Alexei Senpai ha vuelto a la normalidad. ¿Y dientes? Lucifera era todo lo que podía hacer era dejar escapar una voz ronca. ¿Estás preparado para esto también? Cuando traté de pedir un favor después de la primera ronda, algo andaba mal. Cuando lo aturdí e investigué, dijo que había descubierto una peligrosa técnica explosiva. ¿También transferiste la extraña técnica de la espada sagrada, no? La fórmula mágica tallada directamente en el cuerpo no es algo que pueda eliminarse fácilmente si simplemente deja de funcionar. Incluso el lanzador no puede borrarlo por completo. Por cierto, ¿tus restos? ¿Los restos? La voz de Shiva no había llegado a Lucifila. ¿Por qué es que todos los movimientos posibles son aplastados primero? Ahora bien, sé todo lo que tienes en tus manos. Shiva mira al genio desde una altura más alta de lo que parece. ¿Es solo un alarde, no? El poder del dios demonio está completamente abierto. ¿Fingiste ser un farol, verdad? ¿Qué fue eso y? ¿Qué está diciendo este hombre? Así es, en mi opinión, es aproximadamente el 20% del apogeo. No, es algo divino, ¿no es el 10%? Ciertamente, alrededor del 80% de su apogeo, explotó el poder mágico que estaba cerca de su apogeo si fuera instantáneo. Si se tratara de una tormenta de balas mágicas disparadas contra Shiva, habría sido lo suficientemente poderosa como para despejar la capital e incluso una montaña. Bueno, no estoy completamente revivido, así que terminémoslo ahora. Sí sí sí, en su mejor momento, imaginó todas las situaciones posibles y luchó lo más preparado posible. Imposible, yo, no, incluso si la clase dominante de la era de los dioses se reuniera, no alcanzar. Ni siquiera luches. No debería haberme involucrado en esto desde el principio, mis ideas preconcebidas habían fallado. No hay forma de que este hombre sea una existencia enana de un demonio. En ese caso, la relación con Charlotte era sumamente incomprensible, pero ya no importaba. Ahora solo estoy tratando de encontrar una manera de vivir. Vamos a hacer un trato. ¿Eh? ¿Es de repente, no? No hay manera de que esté negociando contigo. Exacto así. Pero no fue sin material de negociación. Varios rituales mágicos para el envenenamiento están tallados en varios lugares de la capital real. Y la presión mágica viene volando de Shiva. Es una técnica que se activa en el momento en que muero. No estoy mintiendo. Originalmente estaba destinado a ser activado por control remoto, pero estaba pensado para el peor de los casos. Si te tomas tu tiempo, puedes encontrarlos y eliminarlos a todos, ¿verdad? Mientras tanto, dejaré este lugar. Ahora tira la vergüenza y los rumores. Ya no quería estar en la línea de visión de este hombre. Eh, por lo general lo odio. Sorprendentemente, no lo fue. Pero aún quedan manos. ¿No está triste esa chica? Bueno, si la capital está envenenada, los ciudadanos sufrirán. Estarán tristes. Esto le ahorrará algo de tiempo. Estoy seguro de que este chico te seguirá donde quiera que vayas. Pero si escapas de este cuerpo, y si no lo notas, puedes sobrevivir. Está bien, parece que tu nuevo cuerpo todavía goza de buena salud, las conexiones no se perdieron. Parece estar desmayándose, pero no hay anormalidad en la función. Al final, he caído en la peor situación. Yo, el dios demonio, aún así, mientras esté vivo, podrá regresar, pero eso también está bien. Varias pantallas translúcidas aparecieron alrededor de Shiva. No me sorprende la cantidad de poder mágico no estándar que crea innumerables magias de comunicación que transmiten no solo voz sino también imágenes. Sin embargo, Lucífila se sorprendió cuando vio la ubicación de la marca X en todas las pantallas. ¿Eso es todo? Frente a ella, que ya no tiene la energía para sentir y solo mira fijamente la pantalla, si se sabe que lo rompí, se podría hacer otra cosa, así que lo dejé solo hasta ahora. ¡Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Solo desaparece la fórmula. Ahora la carta de triunfo se ha ido. Escapa, je, tienes que, da la espalda a los indefensos. Pretendamos ser asesinados por el ataque de Shiva y transfiramos rápidamente toda nuestra conciencia al cuerpo de Barí. La recuperación del poder mágico es secundaria. Ahora, solo huye, vive y sobrevive. Ah. El paisaje cambia por completo. El espacio en blanco que debería haber sido destruido antes. Pensé que si se trataba de una barrera a gran escala, se habría preparado con anticipación, pero... Es más fuerte que antes. Ya no puedes escapar. El poder que instantáneamente creó un espacio completamente cerrado ya no podía ser contenido ni siquiera por un dios. La conexión con el destino de la reubicación se cortó por completo. Genio, Putin confina a Lucifera, el dios demonio con el rostro de Giselote, que intentó escapar, dentro de la barrera. Esta vez es un tipo real y serio, así que me las arreglé para aislarlo de todo. Incluso si quedan restos de la fórmula de la capital real, no debería ser posible activarla desde Lucifiler. Tal vez. Bueno, arreglemos esto. Cuando empiezas a caminar con paso firme, hola. Majin-san, que miraba de esta manera, se echó hacia atrás sobre sus nalgas. Parece que has hecho todo lo que puedes. Lo siento mucho bueno, ¿qué hubiera pasado si este tipo estuviera en su mejor momento? Por favor, no me llames cobarde. Ganar antes de que el oponente pueda dar lo mejor de sí es una de las mejores estrategias. ¿Qué estás haciendo, Iji? No tengo más remedio que pedirte que te vayas, pero en realidad hay un problema. No me importa el dios demonio, pero sería problemático si el cuerpo de Giselote muriera. La reina Giselote debe ser juzgada por el pueblo del reino como una pecadora. Si un hombre no identificado vestido de negro decide matarla, es posible que quienes admiran a la reina no se convenzan y se enfurecen. Todavía es bastante popular en algunas áreas. Es por eso que no puedo matarte rápidamente. Por otro lado, sería peligroso para cualquiera, incluido el padre, tratar con él si el dios demonio se apoderará de él. Estoy bastante débil en este momento, pero no sé cuándo recuperaré mis fuerzas. Es por eso. Haré lo mejor que pueda con un poco más de entusiasmo. Sin embargo, no puedes verlo a través del casco. Rápidamente me quité el casco. ¿Eh? ¿Quién eres? Ahora que lo pienso, ha pasado mucho tiempo desde que te vi cara a cara. El contenido de Shiva. Ahora soy demasiado perezoso para tener una conversación, así que inmediatamente me puse manos a la obra. Mira a Lucifiler. Solo sigue mirando a ese tipo escondido en las profundidades de su cuerpo. ¿Duele el centro de la cabeza, el interior del cerebro? En realidad, no es un cuerpo físico, sino un molesto insecto parásito en su cuerpo mental. La forma es vaga y vaga, pero es un insecto. Creó una serie de pequeñas barreras. Hacerlo en tres dimensiones podría dañar el cerebro, así que en silencio rodeé a los insectos de una dimensión superior. Bicum. El cuerpo de Giselote dio un gran salto. No fue ese impulso, pero el insecto envuelto en la barrera apareció. Atrapar con la mano derecha. Bube no escuché nada. ¿Podemos hablar todavía? Cuando escuché con atención, pude escucharlo rogar por su vida y jugar sin parar. ¿Qué debo hacer con esto? Por el momento, enciérralo en una barrera y enséñaselo al profesor Thier. Y Shun. Pequeña. Oh, ¿lo aplastaste? Abre tu mano derecha. Lo miro y no veo nada. Busqué a mi alrededor, pero no pude sentir nada que pareciera un dios demonio, o algo más que yo. Eh, eh, Shiva. Giselote, que estaba distraída, me miró. No me importa quedarme así con mi padre, pero, una última cosa, te daré un regalo de desesperación y remordimiento. El final de un malo es así, ¿no? Como para mostrar mi última piedad filial a mi verdadera madre, me arranqué la pechera de mi traje. ¿Eh? Después de estar distraído por un tiempo, la voz de sorpresa era ronca. Esa cresta, de ninguna manera, en un momento, me quedé sin palabras. Uh, uh, no, no. No, no debería ser así, aparentemente no quiere admitirlo. Bueno, di a luz a un niño tan fuerte. Sería un problema si reaccionaras así. Toshima, ¿quieres que reconozca este lugar exactamente? Regresé del infierno. Para vengarme de ustedes que me abandonaron. Fuego y tengo un poco de miedo y tengo mucho miedo. No, no soy yo, es Gilk, el rey lo ordenó, así que no puedo evitarlo, no, estuviste de acuerdo, no. Estaba escuchando. En realidad no lo escuché, así que estoy zanfaroneando, exclamación de apertura y un exclamación de cierre. Definitivamente está claro que es un hecho porque luce sorprendido con ambos ojos bien abiertos. Realmente fácil de entender. Bueno, en este momento ni siquiera eres digno de mi intervención directa. Se presenta un ultimátum a la temblorosa Giselote. ¿Eres bueno en la autojustificación, no? Si tu vida es preciosa, piensa en la entrega que se puede alinear en una jaula. Ey, espera, no esperes. Hice un agujero en los pies de Giselote y la dejé caer. ¿Viajó a través del misterioso espacio-tiempo? Golpe. KIA. CAÍ EN MI HABITACIÓN. ¿No escuchaste la voz de la reina hace un momento? Ay, por aquí. Dota a dota y múltiples pasos. Ahí está. Fuertes soldados y magos de alto rango están llegando en masa. Giselote, estás bajo sospecha de traición. Margrave gordo Zenfis anunció con frialdad. No, no, no. No soy malo, porque mi cuerpo fue tomado por un demonio. Y aunque el tío fronterizo que conoce la situación tiene una mirada sombría en su rostro, hay personas a su alrededor que están inexpresivas y burlonas. Incluso hay testigos. Alexey Gubberg y Zara Gesell fueron poseídos por demonios como yo. No es difícil mantener a estos dos juntos. Preguntemos en modo Shiba. Giselote, con el pelo despeinado, no para de gritar. Y Shiba. Guerrero negro. Ese hombre derrotó al demonio y lo separó de mí. Sí, sí, debo recompensarlo como una reina. No, no, no puedo acerrarme a Shiba aquí. ¿Cortamos a Shira? Este tipo está loco y no sabe de lo que habla. Vi tu rostro. Es un hermoso rostro de cabello negro que se parece a mí. Él, salvarme, salvarme. No lo tiré. El rey me ordenó. Se siente como si el temperamento estuviera superando a Tengen. Como era de esperar, mi padre, el tío fronterizo lo bloquea. Vamos a escuchar la excusa en el tribunal especial. Sujétalo y llévatelo. Hablando en voz baja, los fuertes soldados ataron las manos de Giselote a la espalda y lo levantaron por los costados. Espera. Todavía estoy aquí. Conozco al dios demonio, y he estado hablando con él desde que mi cuerpo fue tomado. Empezaste a decir cosas raras otra vez. Bueno, puedo decir que la operación fue lo más exitosa posible. Papá sabe acerca de los dioses demoníacos, pero es difícil de creer para el público en general. Incluso aquellos que creen en Giselote se disgustarán si ven este caos. Valió la pena exponer su verdadera identidad e incitarlo. Con esto, Giselote estará expuesta a muchas malas acciones, y es seguro que será condenada. Feliz para siempre, papá apartó la cara de Giselote, que estaba siendo arrastrada. Aunque está un poco alejado de la dirección en la que estoy mirando. Lo lamento, realmente no me siento mal por eso. Nunca había pensado en una escoria como mis padres y, sobre todo, sé que mi familia en este mundo siempre se preocupa por mí. Algo nuevo divino sentada en el sofá de la oficina del decano, Teresía Montpellier respiró hondo. La conexión con Lucifiler se ha perdido. Una estudiante dormía en el sofá de enfrente. Una niña adulta con un color de cabello y piel diferente al original, inscrita en esta academia como Vali Lucía. Descendiente de Lucifera, Majin Vali. Ni siquiera puedo sentir la existencia de Lucifiler. Tal vez Shiba Yi debe haber desaparecido por completo. Vali también funciona como un recipiente de evacuación de emergencia para Lucifila. Si la conexión con ella se había cortado, era difícil creer que el demonio Lucifera todavía estaba vivo. Sin embargo, en ese momento, Teresía pensaba que era junto con Gieselote quien se había asimilado. Entonces, por un tiempo después de esto, no pude entender las circunstancias que llevaron a que la reina fuera encarcelada por traición. Aparte. Shiba, ¿quién diablos es él? El número de dedos en una mano es suficiente para ser nominado. Entre ellos, me vino a la mente la persona que porta uno de los tres dioses principales. No es beligerante, prefiere la armonía y la cooperación con los demás. Sin embargo, su fuerza es diferente y anormal. Se destacó incluso entre los tres dioses. Un personaje problemático parecido a un perro rabioso que no deja que nadie sostenga las riendas y no puede ser tocado una vez que muestra sus colmillos. Por otro lado, estaba lleno de ganas de disfrutar la vida de todos modos. Debería seguir mirando, o debería configurarlo, de cualquier manera, debes estar preparado. Mientras pensaba uh, uh, HMM. Valí recuperó la conciencia. Teresa le sonrió gentilmente, quien tenía los ojos bien abiertos y no podía comprender su comprensión de la situación. No tengas miedo sus ojos se vuelven rojos. Oh, has sido liberado. Teresa se levanta y camina alrededor de la mesa baja. Valí estaba acostado en la cama, incapaz de moverse y sudaba sin parar. Está bien. No te mataré. Esa no es mi intención. Se agarra la cara. Sin embargo, sería un problema si mi información se filtrara de ti. La conciencia cae en el oscuro abismo. De ahora en adelante, eres solo una colegiala. No eres más que una niña lamentable que ha perdido la memoria. Hagámoslo. Al final, hubo un leve sonido de ser separado de algo. En su habitación del dormitorio de estudiantes, Julia Martina estaba sentada en la cama. De pie junto a ella está su hermano Uranis. Normalmente, los estudiantes varones no pueden ingresar al dormitorio de las niñas, pero Uranis siempre está a su lado. Más bien, no visité mi habitación en el dormitorio de hombres excepto cuando entré al dormitorio. ¿Cobre? Uranis respondió esa pregunta correctamente. Shiva y Al-Tzenfi son la misma persona. Yuri ya deja que sus piernas cuelguen. ¿Qué diablos es esto aburrido? Me sentí aliviado. Tener dos personas con tanto poder en la misma facción sería extremadamente problemático. Aparte de eso, puedes divertirte preguntándote. ¿Cuál es más fuerte? Yuri ya salta de la cama. Me gustaría saber más. No lo recomiendo. Es un usuario de Celestial Eye. En este momento es reconocido como un aliado, por lo que no somos un objetivo, pero si Usmeas mal, será detectado de inmediato. H.M.M., bueno, no se puede evitar. No quiero ser hostil contigo, y prefiero ser amigo de Shaya para siempre. A pesar de que era una sonrisa despreocupada, continuó. Pero... Ella se verá peligrosa en la roca, no es así. ¿Qué debo hacer? ¿No debería decírselo? Confundido con alguien de Dios. Existe una alta posibilidad de que todavía esté malinterpretando, pero cambiará a certeza. Al mismo tiempo, adivinarán nuestras verdaderas identidades. Así es. Entonces me detendré. Es realmente simple. A partir de ese momento, Yuriyah comenzó a pensar diferente. Sabiendo esto, Uranis se atrevió a retomar el tema. Omae, ¿qué quieres hacer? Parece que las palabras no son suficientes, pero Yuriyah también entiende lo que la mitad de su cuerpo quiere transmitir. Quiero disfrutar de este mundo ahora. Su sonrisa inocente parecía falsa, pero definitivamente eran sus verdaderas intenciones. Uranis se acerca al meollo del asunto. ¿Cómo lo disfrutas? Sabía la respuesta sin siquiera preguntar. Sin embargo, al ponerlo en palabras, ella es claramente consciente. Ese era el papel de la herramienta mágica llamada Uranis como la mitad de su cuerpo. Si, quiero seguir siendo una chica mágica con Char, tengo que prepararme. Dijo con una brillante sonrisa. El mal que una chica mágica justa debería derrotar. Mucho. Algo nuevo divino epílogo, el capítulo 7 termina aquí. La reina también se fue, por lo que fue un quiebre en su conjunto. Esperen con ansias las actividades de las chicas mágicas del próximo capítulo. Si, te agradecería si pudieras marcarlo y calificarlo. Continuar. Vamos a escribir. Anuncio publicitario comenzó un nuevo trabajo. Es una historia sobre un hombre que no tiene conocimiento del otro mundo y es un hombre incomparable mientras comete varios malentendidos. Hay un enlace en. Nori es una comedia cercana a esta obra, así que espero que la puedan disfrutar. Final del arco 7. 7. La reina también se fue, por lo que 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 fue Gracias.